El foso de la puerta es de Aquiles. ¿Qué pasa entonces, si usted encuentra un cuadro dentro del cuadro al cual ya ha entrado? Tortuga. Justo lo que usted esperaría, uno se introduce dentro de ese cuadro en el cuadro. De R. Hofstadter. Fue realmente excesivo, querida. César enrollaba su espagueti en torno al tenedor. Imaginas. Un honrado ciudadano está detenido casualmente en un semáforo, al volante de su no menos casual coche de color azul, y ve llegar una guapa joven hecha un basilisco que, de buenas a primeras, pretende pegarle un tiro. Se volvió hacia Muñoz. ¿Cómo pidiendo el apoyo de la cordura? ¿No es para que a cualquiera le dé un soponcio? El jugador de ajedrez detuvo el movimiento de la bolita de pan que tenía entre los dedos, sobre el mantel, pero no levantó los ojos. No se lo llegó a pegar. Me refiero al tiro, precisó en voz baja, ecuánime. El coche se fue antes. Lógico. César extendió una mano hacia la copa de vino rosado. El semáforo estaba en verde. Julia dejó los cubiertos en el filo del plato, junto a su lasaña casi intacta. Lo hizo con violencia, levantando un ruido merecedor de una dolorida mirada de reconvención que el anticuario le dirigió por encima del borde de su copa. Escucha, Bobo. El coche ya estaba parado antes de que el semáforo se pusiera rojo, con la calle libre, justo enfrente de la galería. ¿Entiendes? Hay cientos de coches así, cariño. César dejó con suavidad la copa sobre la mesa, volvió a secarse los labios y compuso una apacible sonrisa. También pudo tratarse, añadió, bajando la voz hasta adoptar un tono sibilino, de un admirador de tu virtuosa amiga Menchu, algún musculoso proxeneta en ciernes, aspirante a desbancar a Max. O algo así. Julia sentía una sorda irritación. La sacaba de quicio que en momentos de crisis César se atrincherase en su agresividad maledicente, estilo vieja víbora. Pero no quería abandonarse al mal humor, discutiendo con él. Y menos delante de Muñoz. También pudo ser alguien, respondió, tras revestirse de paciencia, y contar mentalmente hasta cinco, que viéndome salir de la galería, decidió quitarse de en medio, por si acaso. Lo veo pero que muy improbable, queridísima. De veras. También habrías considerado improbable que Álvaro apareciera desnucado como un conejo. Y ya ves. El anticuario frunció los labios, como si la alusión resultara inoportuna, mientras indicaba el plato de Julia con un gesto. —¡Se te va a enfriar la lasaña! —¡A la mierda, la lasaña! —¡Quiero saber qué opinas tú! —¡Y quiero la verdad! César miró a Muñoz, pero éste seguía amasando su bolita de pan, inexpresivo. Entonces apoyó las muñecas en el borde de la mesa, simétricamente colocadas a cada lado del plato, y fijó la vista en el búcaro con dos cláveles, blanco y rojo, que decoraba el centro del mantel. —Puede que sí, que tengas razón, enarcaba las cejas como si la sinceridad exigida, y el afecto que le profesaba Julia Librasen, dura lucha en su interior. —¿Es eso lo que deseas oír? —Pues ya está. —Ya lo he dicho. Los ojos azules la miraron con tranquila ternura, libres del sardónico enmascaramiento que los había revestido hasta entonces. —Confieso que la presencia de ese coche me preocupa. Julia le dirigió una mirada furiosa. —Puede saberse, entonces, ¿por qué te has pasado media hora haciendo el idiota? —Golpeo con los nudillos sobre el mantel, impaciente. —No, no me lo digas. —Ya sé. —Papaito no quiere que la nena se inquiete, ¿verdad? —Estaré más tranquila con la cabeza metida en el agujero, como las avestruces, o como Menchu. Las cosas no se solucionan echándose encima de la gente, porque parezca sospechosa. Además, si las aprehensiones resultan justificadas, incluso puede ser peligroso. —Quiero decir peligroso para ti. —Llevaba tu pistola. —Espero no lamentar nunca haberte dado esa derringer. —Esto no es un juego. En la vida real, los malos también pueden llevar pistola, y juegan al ajedrez. —Como si hiciese una tópica imitación de sí mismo, la palabra ajedrez pareció romper la apatía de Muñoz. —Después de todo, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular, el ajedrez es una combinación de impulsos hostiles. Lo miraron sorprendidos. Aquello no tenía nada que ver con la conversación. Muñoz contemplaba el vacío, como si aún no hubiese regresado completamente de un largo viaje a lugares remotos. —Mi estimadísimo amigo, dijo César, algo picado por la interrupción. No me cabe la menor duda de la aplastante veracidad de sus palabras, pero nos encantaría que fuese más explícito. —Muñoz hizo girar la bolita de pan entre los dedos. Llevaba una americana azul pasada de moda y córbata verde oscura. Las puntas del cuello de la camisa, arrugadas y no muy limpias, apuntaban hacia arriba. —No sé qué decirles. Se frotó el mentón con el dorso de los dedos. Llevó todos estos días dándole vueltas al asunto, vaciló otra vez, como si buscase las palabras idóneas. Pensando en nuestro adversario, como Julia, imagino, o como yo mismo. Todos pensamos en ese miserable, ¿no es igual? Llamarlo miserable, como usted hace, supone ya un juicio subjetivo, algo que no nos ayuda. Y puede desviar nuestra atención de lo que sí es importante. Yo procuro pensar en él a través de lo único objetivo que tenemos hasta ahora. Sus movimientos de ajedrez. Quiero decir, pasó un dedo por el cristal empañado de su copa de vino, intacta, y se cayó un momento, como si el gesto le hubiese hecho perder el hilo del breve discurso. El estilo refleja al jugador, creo que ya les hable de eso una vez. Julia se inclinó hacia el ajedrecista, interesada. Quiere decir que ha pasado estos días estudiando en serio la personalidad del asesino, que ahora lo conoce mejor. La vaga sonrisa se insinuó de nuevo, apenas un instante, en los labios de Muñoz. Pero su mirada era abrumadoramente seria, comprobó Julia. Aquel hombre no ironizaba jamás. Hay jugadores de muchos tipos, en torno los parpados, y parecía que observase algo a lo lejos, un mundo familiar más allá de las paredes del restaurante. Además del estilo de juego, cada uno tiene manías propias, rasgos que lo diferencian de los demás. Steinitz solía tararear a Wagner mientras jugaba. Morphe nunca miraba a su oponente hasta el movimiento decisivo. Otros dicen algo en latín, o en jerga inventada, es una manera de desahogar tensión, de quedarse a la expectativa. Puede ocurrir antes, o después de mover una pieza. —¿A casi todos les pasa? —¿A usted también? —preguntó Julia. —El ajedrecista titubeó, molestó. —Supongo que sí. —¿Y cuál es su manía de jugador? Muñoz se miró las manos, sin dejar de amasar entre los dedos la bolita de pan. —Vámonos a Penjamo con dos haches. —Cerrar interrogación —Vámonos a Penjamo con dos haches. —Sí. —¿Y qué significaba «vámonos a Penjamo» con dos haches? —No significa nada. —Sencillamente lo digo entre dientes, o lo pienso, cuando hago una jugada decisiva, justo antes de tocar la pieza. —Pero eso es completamente irracional, ya lo sé. —Pero, incluso irracionales, los gestos o manías, se relacionan con la forma de jugar. —Y eso también es información sobre el carácter del adversario. A la hora de analizar un estilo o un jugador, cualquier dato vale. —Petrocian, por ejemplo, era muy defensivo, con gran sentido del peligro. —Se pasaba el tiempo preparando defensas frente a posibles ataques, incluso antes de que éstos se le ocurriesen a sus adversarios. —¡Un paranoico! —dijo Julia. —Ve como no es difícil, en otros casos, el juego refleja egoísmo, agresividad, megalomanía. Consideren, si no, el caso de Stenitz. Con sesenta años, aseguraba estar en comunicación directa con Dios, y que podía ganarle una partida dando ventaja de un peón, y las blancas, y nuestro jugador invisible. —Preguntó César, que escuchaba atento, con su copa medio, camino entre la mesa y los labios. —Parece bueno, respondió Muñoz, sin vacilar. —¿Y a menudo los buenos jugadores son gente complicada? Un maestro desarrolla una intuición especial por el movimiento adecuado, y un sentido del peligro sobre el movimiento erróneo. Es una especie de instinto que no se puede explicar con palabras. Cuando mira el tablero, no ve algo estático, sino un campo donde se entrecruzan multitud de fuerzas magnéticas, incluidas las que él lleva dentro, miró la bolita de pan sobre el mantel durante unos segundos antes de desplazarla cuidadosamente hacia un lado, como si se tratase de un minúsculo peón sobre un tablero imaginario. Es agresivo, y le gusta arriesgarse. Ese no recurrirá la dama para proteger su rey. El brillante recurso al peón negro y después al caballo negro para mantener la tensión sobre el rey blanco, dejando en suspenso, para atormentarnos, un posible cambio de damas. —Quiero decir que ese hombre, o esa mujer, interrumpió Julia. El ajedrecista la miró indeciso. —No sé qué pensar. —Algunas mujeres, juegan bien al ajedrez, pero son pocas. En este caso, las jugadas de nuestro adversario, o adversaria, muestran cierta crueldad, y yo diría que también una curiosidad algo sadica, como el gato que juega con el ratón. Recapitulemos. Julia contaba con el índice sobre los dedos de una mano. Nuestro adversario es probablemente un hombre, y de forma más improbable una mujer. Con una importante seguridad en sí mismo, de carácter agresivo, cruel, y con una especie de sadismo de voyeur. —Correcto. —Creo que sí. También le gusta el peligro. —Rechaza. —¿Eso salta a la vista? —El clásico enfoque que relega al jugador de las piezas negras al papel defensivo. Además, tiene buena intuición sobre los movimientos del adversario. Es capaz de ponerse en lugar de otros. César curvó los labios hasta modular un silencioso silbido de admiración, y miró a Muñoz con renovado respeto. El ajedrecista había adoptado un aire distante, como si sus pensamientos derivaran otra vez lejos de allí. —¿En qué piensa? —preguntó Julia. —Muñoz tardó un poco en responder. —En nada especial, a menudo, sobre un tablero, la batalla no es entre dos escuelas de ajedrez, sino entre dos filosofías, entre dos formas de concebir el mundo. —¿Blanca y negras? ¿No es eso? —a punto César como si recitara un viejo poema. —El bien, y el mal, el cielo y el infierno, y todas esas deliciosas antítesis. —Es posible. —Muñoz había hecho un gesto que confesaba su incapacidad para analizar la cuestión de un modo adecuadamente científico. Julia observó su frente despejada, y sus grandes ojeras. —La lucecita que tanto la fascinaba parecía encendida en los ojos cansados del jugador de ajedrez, y se preguntó cuánto faltaba para que se apagara de nuevo, como otras veces. Cuando el brillo estaba allí, sentía verdadero interés por adentrarse en su interior, por conocer al hombre taciturno que tenía ante sí. —¿Y cuál es su escuela? El ajedrecista pareció sorprendido por la pregunta. —Hizo un gesto hacia su copa, deteniéndolo a la mitad, y la mano quedó sobre el mantel, inmóvil. La copa seguía intacta desde que, al comienzo de la comida, un camarero había servido el vino. —No creo pertenecer a una escuela, respondió en voz baja. A veces daba la impresión de que hablar de sí mismo violentaba de forma intolerable su sentido del pudor. —Supongo que soy de los que consideran el ajedrez una forma de terapia. A veces me pregunto cómo se las arreglan ustedes, los que no juegan, para escapar de la locura o la melancolía. —Como ya les dije una vez. Hay gente que juega para ganar. Como Alekine. Como Lasker. Como Kasparov. Como casi todos los grandes maestros. —También, supongo, como ese misterioso jugador invisible. Otros, Steinitz, Perseviorca, prefieren demostrar sus teorías, o ejecutar brillantes movimientos. —¿Dudo antes de continuar? Era evidente que ya no podía evitar referirse a él mismo. —En cuanto a usted, lo ayudó Julia. En cuanto a mí, yo no soy agresivo, ni arriesgado. Por eso no gana nunca. En mi interior, pienso que puedo ganar. Que si me lo propongo no perderé una sola partida. —Pero mi peor rival soy yo. Se tocó la punta de la nariz, ladeando un poco la cabeza. Una vez leí algo. —El hombre no ha nacido para resolver el problema del mundo, sino para averiguar dónde está el problema. Tal vez por eso, no pretendo resolver nada. —Me sumerjo en la partida por la partida en sí. Y a veces, cuando parece que estudió el tablero, lo que estoy es soñando despierto. —Divago sobre jugadas diferentes, de otras piezas, o voy seis, siete o más jugadas por delante de la que ocupa a mi adversario. Ajedrez en estado purísimo. Preciso César, que parecía admirado, muy a su pesar, y lanzaba ojeadas inquietas a la forma en que Julia se inclinaba sobre la mesa para escuchar al ajedrecista. —No lo sé, repuso Muñoz. Pero eso le pasa a mucha gente que conozco. Las partidas pueden durar horas durante las que familia, problemas, trabajo, quedan, fuera, al margen, eso es común a todos. —Lo que pasa, es que mientras, unos lo ven como una batalla que han de ganar, otros lo vemos como una región de ensueño y combinaciones espaciales, donde victoria o derrota son palabras sin sentido. Julia cogió el paquete de tabaco que tenía sobre la mesa, extrajo un cigarrillo, y golpeó suavemente un extremo contra el cristal del reloj que llevaba en la cara interior de la muñeca. —Mientras César se inclinaba para ofrecerle fuego, ella miró a Muñoz. Pero antes, cuando nos hablaba de batalla entre dos filosofías, se refería al asesino, al jugador negro. —Esta vez sí parece usted interesado en ganar, ¿no? La mirada del ajedrecista volvió a perderse en un lugar indeterminado del espacio. —Supongo que sí. Esta vez quiero ganar. ¿Por qué? —Instinto. Yo soy un ajedrecista. Un buen jugador. Alguien me está provocando, y eso obliga a centrar la atención en sus movimientos. La verdad, es que no puedo elegir. César sonrió, burlón, encendiendo también uno de sus cigarrillos con filtro dorado. —Canta, o musa, recito, en tono de festiva parodia, la cólera del Pelida Muñoz, que por fin, decide abandonar su tienda, nuestro amigo, por fin, se va a la guerra. Hasta ahora, sólo oficiaba como una especie de asesor extranjero. Así que celebró verlo, por fin, jurar bandera. —Héroe malgrr comilla inversa lui, pero héroe a fin de cuentas. —Lástima. —Una sombra cruzó su frente, terza y pálida, que se trate de una guerra endiabladamente sutil. Muñoz miró con interés al anticuario. —Es curioso que diga eso. —¿Por qué? —Porque el juego del ajedrez es, en efecto, un sucedaño de la guerra. —Pero también algo más. Me refiero al parricidio. Les dirigió una mirada insegura, como rogándoles que no tomasen demasiado en serio sus palabras. —Se trata de dar jaque al rey, ¿comprenden?, de matar al padre. —Yo diría que, más que con el arte de la guerra, el ajedrez tiene mucho que ver con el arte del asesinato. Un silencio helado recorrió la mesa. César observaba los labios ahora cerrados del ajedrecista mientras entornaba un poco los ojos, como si le molestase el humo de su propio cigarrillo. Sostenía la boquilla de marfil en los dedos de la mano derecha, con el codo apoyado en la izquierda. Su mirada expresaba franca admiración, como si Muñoz acabase de abrir unas puertas que insinuara misterios insondables. —Impresionante, murmuró. Julia también parecía magnetizada por el jugador de ajedrez, pero no le miraba la boca como César, sino los ojos. —Mediocre e insignificante en apariencia, aquel hombre de grandes orejas y aire tímido y desaliñado, sabía perfectamente de qué estaba hablando. En el laberinto misterioso cuya sola consideración hacía estremecerse de impotencia y miedo, Muñoz era el único que sabía interpretar los signos. Que estaba en posesión de las claves para entrar y salir sin que lo devorase el minotauro. Y allí, en el restaurante italiano, frente a los restos de lasaña fría que apenas había probado, Julia supo con certeza matemática, casi ajedrezística, que, a su manera, aquel hombre era el más fuerte de ellos tres. Su juicio no estaba empañado por prejuicios hacia el adversario, el jugador negro, el potencial asesino. Se planteaba el enigma con la misma frialdad egoísta y científica que Serlo Colmes, empleaba en resolver los problemas planteados por el siniestro profesor Moriarty. Muñoz no jugaría aquella partida hasta el final por un sentido de justicia. Su móvil no era ético, sino lógico. Lo haría simplemente porque era un jugador a quien el azar había colocado de este lado del tablero, del mismo modo, y al pensarlo Julia se estremeció, que podía haberlo colocado del otro. Jugar con negras o blancas, comprendió, resultaba indiferente. Para Muñoz, la cuestión era, tan solo, que por primera vez en su vida, le interesaba una partida hasta el final. Su mirada se cruzó con la de César, y supo que pensaba lo mismo. Y fue el anticuario quien habló suavemente, en voz baja, como si temiese, como ella, que se extinguiera el brillo en los ojos del jugador de ajedrez. Matar al rey, se llevó despacio la boquilla a los labios, y aspiró una precisa porción de humo. Eso parece muy interesante. Me refiero a la interpretación freudiana del asunto. Ignoraba que el ajedrez tratase de esas cosas horribles. Muñoz ladeó un poco la cabeza, absorto en sus imágenes interiores. Es el padre quien suele enseñar al niño los primeros pasos del juego. Y el sueño de cualquier hijo que juega al ajedrez, es ganarle una partida a su padre. Matar al rey, además, el ajedrez permite descubrir pronto que ese padre, ese rey, es la pieza más débil del tablero. Continuamente está amenazado, necesita protección, enroques. Solo mueve casillas de una en una, paradójicamente, esa pieza es indispensable. Hasta le da nombre al juego, pues ajedrez se deriva de la palabra persasa, rey, y que prácticamente es la misma en cualquier idioma. ¿Y la reina? Se interesó Julia. Es la madre, la mujer. En cualquier ataque al rey, ella es la defensa más eficaz, la que tiene más, y mejores recursos. Y puesto junto a ambos, rey y dama, está el alfil, en inglés bisop, obispo. El que bendice la unión, y los ayuda en el combate. Sin olvidar el faras árabe, el caballo que cruza las líneas enemigas, nuestro knigt en inglés. El caballero, en realidad, el problema se planteó mucho antes de que Banuis pintara la partida de ajedrez. Los hombres intentan esclarecerlo desde hace mil cuatrocientos años. Muñoz se interrumpió unos instantes y después movió un poco los labios, como si fuese añadir algo. Pero, en vez de palabras, lo que apareció en su boca fue aquel breve apunte de sonrisa, apenas insinuada, que nunca llegaba a confirmarse del todo. Entonces bajó los ojos hasta la bolita de pan que había sobre la mesa. A veces me preguntó, dijo por fin, y parecía haberle costado un gran esfuerzo expresar lo que pensaba, si el ajedrez es algo que ha inventado el hombre, o que simplemente se ha limitado a descubrir, algo que siempre ha estado ahí, desde que el universo existe. Como los números entros. Igual que en un sueño, Julia escuchó el sonido de un sello de la crea al romperse, y por primera vez tomó conciencia exacta de la situación. Un vasto tablero que comprendía el pasado y el presente, el Banuis, y ella misma, incluso Álvaro, César, Montegrifo, los Belmonte, Menchú, y el propio Muñoz. Y sintió de pronto un miedo tan intenso que sólo con un esfuerzo físico, casi visible, logró no dar un grito para expresarlo en voz alta. Debió de reflejarse en su rostro, pues César y Muñoz la miraron preocupados. «Estoy bien», sacudió la cabeza, como si con ello pudiera serenar sus pensamientos, mientras sacaba del bolso el gráfico con los distintos niveles que, según la primera interpretación de Muñoz, poseía el cuadro. «Echadle un vistazo a esto». El ajedrecista estudió la hoja y después, se la pasó a César, sin decir palabra. «¿Qué os parece?» Preguntó la joven. César curvó la boca en un moín indeciso. «Inquietante», dijo. «Pero tal vez, le echamos demasiada literatura al asunto». Miró otra vez los gráficos de Julia. «Me pregunto si estamos rompiéndonos la cabeza con algo profundo, o con algo absolutamente trivial». Julia no respondió. Miraba con fijeza a Muñoz. Al cabo de un momento, el ajedrecista puso el papel sobre la mesa, sacó un bolígrafo del bolsillo, y modificó algo. Después se lo pasó a ella. «Ahora, hay un nivel más», dijo, preocupado. «Al menos usted, está tan implicada en esa pintura como el resto de los personajes». Nivel 1 Julia nivel 2 El escenario dentro del cuadro Suelo en forma de tablero de ajedrez que contiene a los personajes nivel 3 Personajes del cuadro Fernando, Beatriz, Roger nivel 4 Tablero de ajedrez en el que dos personajes juegan la partida nivel 5 Piezas que simbolizan a los personajes del cuadro, y ahora también personajes reales, nivel 6 Espejo pintado que refleja la partida, y los personajes invertidos nota de la edición En esta edición, aparece el esquema descrito en el volumen anterior, al que se le ha añadido una nueva caja al principio correspondiente al nivel 1 El nivel 6, se corresponde con todos excepto con el 1 El nivel 2, se relaciona con el 4, el 3 con el 5, y este último con el 1 Eso, es lo que imaginaba, confirmó la joven Niveles 1 y 5, ¿no es eso? Que suman 6 El sexto nivel, que contiene todos los otros El ajedrecista señaló el papel Le guste o no, usted ya está ahí dentro Eso quiere decir, Julia miraba a Muñoz con los ojos muy abiertos, como si ante sus pies se hubiese abierto un pozo sin fondo Significa que la persona que, quizá asesinó a Álvaro, la misma que nos ha enviado esa tarjeta, está jugando una insensata partida de ajedrez Una partida en la que no sólo yo, sino nosotros, todos nosotros, somos piezas, es cierto El jugador de ajedrez, sostuvo su mirada sin responder, pero no había en su gesto pesadumbre alguna, sino más bien una especie de curiosidad expectante Como si de aquello, pudieran extraerse apasionantes conclusiones que no le desagradaría observar Celebró, y la difusa sonrisa, volvió a instalarse en sus labios que por fin, se hayan dado ustedes cuenta Menchu se había maquillado al milímetro, vistiéndose con absoluta premeditación Falda corta, muy cenida, y elegantísima chaqueta de piel negra sobre un puyo verde color crema Que resaltaba su gusto de una forma que Julia calificó en el acto de escandalosa Tal vez previendo aquello, Julia había optado esa tarde por la informalidad Calzado sin tacón tipo mocasín, tejanos y una cazadora deportiva, de gamusa, con un pañuelo de seda en torno al cuello Como habría comentado César, si las hubiese visto cuando aparcaban el Fiat de Julia frente a las oficinas de Claymore Podían pasar perfectamente por madre e hija El taconeo y el perfume de Menchu, las precedieron hasta el despacho Maderas nobles en las paredes Enorme mesa de caoba, lámpara y sillones de diseño ultramoderno Donde Paco Montegrifo, se adelantó a besarles la mano Exhibiendo la perfecta dentadura que Como un destello resplandeciente en el bronceado de su rostro Utilizaba a modo de tarjeta de visita Cuando tomaron asiento en butacas Desde las que podía gozarse de una buena panorámica del valioso Blaming que presidía el despacho El subastador fue a sentarse bajo el cuadro Al otro lado de la mesa Con el aire modesto de quien lamentaba de corazón no poder ofrecerles mejor vista Un Rembrandt, por ejemplo Parecía decir la intensa mirada que le dirigió a Julia Tras dejarla resbalar, con indiferencia sobre las piernas aparatosamente cruzadas de Menchu O tal vez un Leonardo Montegrifo entró en materia rápidamente Apenas una secretaria les hubo servido En tazas de porcelana de la compañía de indias Café que Menchu endulzó con sacarina Julia bebió el suyo solo Amargo y muy caliente A breves sorbos Cuando encendió un cigarrillo El subastador acompañó su gesto con uno de atenta impotencia Inclinándose inútilmente hacia ella con su encendedor de oro en la mano Desde la inmensa distancia del otro lado de la mesa El anfitrión ya había expuesto la situación en términos generales Y en su fuero interno Julia hubo de reconocer que Sin faltar a la más exquisita educación Montegrifo no se había ido por las ramas El planteamiento era A primera vista Transparente como el cristal Claymore lamentaba no aceptar las condiciones de Menchu En cuanto a ir a la par en los beneficios del Banuis Al mismo tiempo ponía en su conocimiento que el propietario del cuadro Don Montgrifo consultó calmosamente sus notas Manuel Belmonte De acuerdo con sus sobrinos Había decidido anular el acuerdo establecido con doña Menchu Rock Y transferir los poderes sobre el Banuis a Claymore y compañía Todo ello Añadió con las yemas de los dedos juntas Y los codos apoyados en el filo de la mesa Constaba en un documento legalizado ante notario Que tenía en un cajón Dicho lo cual Montegrifo dirigió a Menchu una mirada de desolación Acompañándola con un suspiro de hombre de mundo ¿Quiere decir A Menchu Escandalizada Le tintineaba la taza de café en las manos Que amenaza con quitarme el cuadro El subastador se miró los gemelos de oro de la camisa Como si estos hubiesen dicho una inconveniencia Y después estiró pulcramente los puños almidonados Me temo que, ya se lo hemos quitado Dijo en el tono contrito de quien la menta pasará una viuda Las facturas que dejó el difunto De todas formas Su porcentaje de beneficio original Sobre el precio de subasta se mantiene intacto Descontando Eso sí Los gastos Claymore no pretende despojarla de nada Sino evitar sus condiciones abusivas Señora mía Sacó pausadamente su pitillera de plata de un bolsillo Y la puso sobre la mesa En Claymore no vemos razón Para aumentar su porcentaje Eso es todo No ven la razón Menchu miró a Julia con despecho Esperando exclamaciones de indignada solidaridad O algo por el estilo La razón Montegrifo Es que ese cuadro Gracias a un trabajo de investigación realizado por nosotras Va a multiplicar su precio Le parece poca razón Montegrifo miró a Julia Estableciendo silenciosa Y cortesmente que No la incluía para nada en aquel sordido chalaño Después se volvió a Menchu Y sus ojos se endurecieron Si esa investigación Que ustedes han realizado El ustedes no dejaba duda de su opinión Sobre la capacidad investigadora de Menchu Aumenta el precio del Banuis También aumentará automáticamente el beneficio a porcentaje Que acordó con Claymore En este punto Se permitió una sonrisa condescendiente Antes de olvidarse otra vez de Menchu Y mirar a Julia En cuanto a usted La nueva situación No perjudica sus intereses Sino todo lo contrario Claymore Y la sonrisa que Le dirigió No dejaba la menor duda Sobre quién En Claymore Considera que su actuación en este asunto Ha sido excepcional Así que le rogamos siga Restaurando el cuadro como hasta ahora El aspecto económico No debe inquietarla en absoluto Y puede saberse Además de la mano que sostenía la taza Y el platillo de café A Menchu le temblaba el labio inferior ¿Cómo está usted tan al corriente De lo que se refiere al cuadro? Porque Julia puede ser algo ingenua Pero no me la imagino contándole su vida A la luz de las velas O me equivoco Aquello era un golpe bajo Y Julia abrió la boca Para protestar Pero Montegrifo La tranquilizó con un gesto Mire Señora Rock Su amiga rechazó Algunas propuestas profesionales Que me tomé la libertad De plantear hace unos días Y lo hizo con el Elegante recurso De darme largas Abrió la pitillera Y escogió un cigarrillo Con la meticulosidad De quien realiza Una importante operación Los detalles Sobre el estado del cuadro La inscripción oculta Y los demás Ha tenido a bien Suministrármelos La sobrina del propietario Un hombre encantador Por cierto Ese don Manuel Y he de decir Accionó El encendedor Expulsando una breve Bocanada de humo Que se resistió A retirarle a usted La responsabilidad Sobre el Banuis Un hombre de lealtades Según parece Pues también exigió Con sorprendente Insistencia Que nadie excepto Julia Tocase el cuadro Hasta que acabe La restauración En todas esas negociaciones Me fue utilísima La alianza Que podemos llamar táctica Con la sobrina De don Manuel En cuanto al señor La Peña El marido No puso objeción En cuanto mencione La posibilidad De un adelanto Otro Judas Casi escupió Menchú Montegrifo Se encogió De hombros Supongo Dijo en tono Objetivo Que podría aplicársele Ese alias Creo Entre otros Yo también tengo Un documento firmado Protestó Menchú Lo sé Pero se trata De un mero acuerdo Sin legalizar Mientras que el mío Es antenotario Con los sobrinos Como testigos Y todo tipo De garantías Que incluyen Un depósito económico Como fianza Por nuestra parte Si me permite La expresión Precisamente La misma Que utilizó Alfonso la Peña En el momento De estampar Su firma No hay color Señora mía Menchú Se inclinó Hacia adelante Lo que hizo Temer a Julia Que la taza de café Que sostenía En las manos Fuese a parar Sobre la impoluta Camisa de Montegrifo Pero su amiga Se limitó A dejarla Sobre la mesa Estaba sofocada De indignación Y a pesar Del cuidadoso Maquillaje La colera Le envejecía El rostro Al moverse La falda Se le subió más Descubriendo Sus muslos Y Julia Se sintió Apenada Violenta Con aquella Absurda Situación Lamentaba Con toda El alma Encontrarse Allí ¿Y qué hará Claymore? Preguntó Menchú En tono Desabrido Si decido Irme Con el cuadro A otra Casa De subastas Montegrifo Miraba Las espirales De humo Del cigarrillo Francamente Parecía Meditar En serio La cuestión Le aconsejo No complicarse La vida Sería Ilegal También puedo Empapelarlos A todos En un litigio Que dure meses Paralizando Cualquier Subasta Del cuadro ¿Se le ha Ocurrido Pensar eso? Claro Que se me Ha Ocurrido Pero Pero usted Sería La primera Perjudicada Llegado A ese Punto Sonrió Educadamente Con la certeza De haber dado El mejor Consejo A su Alcance Claymore Dispone De buenos Abogados Como Como sin duda Imagina En la práctica Si tuveo Unos Segundos Como si dudara En añadir Algo más Se expone A perderlo Todo Y sería Una lástima Menchu se dio Un seco tirón De la falda Hacia abajo Al tiempo Que se ponía En pie ¿Sabes Lo que te digo? Se le quebraba La voz En el brusco Duteo Atropellada Por la ira Eres el mayor Hijo de puta Que me he echado A la cara Montegrifo Y Julia Se levantaron Confusa Ella Dueño De sí El subastador Lamento Mucho La escena Dijo Él Con mucha calma Dirigiéndose A Julia Lo lamento De veras También yo La joven Miró a Menchu Que se colgaba El bolso Del hombro Con el gesto Decidido De quien Se cuelga Un fusil No podríamos Ser todos Un poco Razonables Menchu La fulminó Con la mirada Razona tú Si tanto Te seduce Este gilipollas Yo me voy De su cueva De ladrones Y salió Dejando la puerta Abierta Con rápido Y furioso Tac Con yo Julia Se quedó allí Avergonzada Indecisa Sin saber Si seguirla O no A su lado Montegrifo Se encogía De hombros Una mujer Con carácter Dijo Fumando Pensativo Julia Se volvió Hacia él Aún Aturdida Se había Hecho Demasiadas Desilusiones Sobre Ese cuadro Intenté Comprenderla Y la Comprendo Sonreía Conciliador Pero no Puedo Tolerar Que me Haga Chantaje También Usted Ha intrigado A sus Espaldas Conspirando Con los Sobrinos A eso Lo llamo Yo Jugar Sucio La Sonrisa De Montegrifo Se hizo Más Ancha Son Cosas De la Vida Parecía Decir Después Miró Hacia la Puerta Por la Que Se había Edomenchú ¿Qué cree Que hará Ahora? Julia Movió La Cabeza Nada Sabe Que ha Perdido La Batalla El Subastador Parecía Reflexionar La Ambición Julia Es Un Sentimiento Perfectamente Legítimo Dijo Al Cabo De Un Momento Y Cuando De Ambición Se Trata El Único Pecado Es El Fracaso El Triunfo Supone Automáticamente Virtud Sonrió De Nuevo Esta Vez Al Vacío La Señora O Señorita Rock Ha Intentado Meterse En Una Historia Demasiado Grande Para Ella Digamos Expelió El Humo De Su Cigarrillo En Forma De Aro Dejándolo Ascender Hasta El Techo Que La Ambición No Estaba A La Altura De Sus Posibilidades Los Ojos Castaños Se Habían Endurecido Y Julia Aniversario Peligroso Cuando Se Despojaba De Su Rigurosa Cortesía O Tal Vez Era Capaz De Ser Peligroso Al Tiempo Que Cortes Confío En Que No Nos Cause Nuevos Problemas Pues Ese Es Un Pescado Por El Que Sería Castigada Comprende Lo Que Quiero Decir Ahora Si Le Parece Bien Hablemos De Nuestro Cuadro Belmonte Estaba Solo En Casa Y Recibió A Julia Y Muñoz En El Salón Sentado En Su Silla De Ruedas Junto A La Pared Donde Había Estado Colgada La Partida De Ajedrez El Solitario Clavo Oxidado Y La Huella Del Marco Daban Un Toque Patético De Expolio Y Desolación Doméstica Belmonte Que Había Seguido La Dirección De Los Ojos De Sus Visitantes Sonrió Con Tristeza No He Querido Colgar Nada De Momento Aclaró Todavía No Levantó Una De Sus Manos Descarnadas Para Moverla En El Aire Resignado No Resulta Fácil Acostumbrarse Lo Comprendo Dijo Julia Con Sincera Simpatía El Anciano Inclinó Despacio La Cabeza Sí Sé Que Lo Comprende Miró A Muñoz Sin Duda Esperando De El Idéntica Comprensión Pero Éste Permanecía Silencioso Observando La Pared Vacía Con Ojos Inexpresivos Desde El Primer Día Me Pareció Una Joven Inteligente Se Dirigió Al Ajedrecista No Opina Lo Mismo Caballero El Jugador Movió Lentamente Los Ojos De La Pared Al Anciano E Hizo Un Breve Gesto De Asentimiento Sin Despegar Los Labios Parecía Absorto En Remotas Reflexiones Belmonte Miró A Julia En Cuanto A Su Amiga En Sombreció El Gesto Incómodo Me Gustaría Que Usted Le Explicase Quiero Decir Que No Tuve Elección Se Lo Aseguró Lo Comprendo Perfectamente No Se Preocupe Y Menchuló Entenderá También La Expresión Del Inválido Se Iluminó Con Un Gesto De Reconocimiento Celebro Que Se Haga Cargo Porque Me Presionaron Muchísimo El Señor Monte Grifo Hizo Una Buena Oferta Por Otra Parte Además Ofreció Dar Máxima Publicidad A La Historia Del Cuadro Se Acarició El Mentón Mal Afeitado He De Confesar Que También Eso Me Deslumbró Un Poco Suspiró Suavemente Y El Dinero Julia Indicó El Gramófono Que Sonaba En El Salón Siempre Pone Back O Es Una Bien Oí Ese Disco La Ofrenda Belmonte Parecía Complacido La Escuchó A Menudo Es Tan Complicada E Ingeniosa Que Todavía De Vez En Cuando Encuentro Algo Inesperado En Ella Se Detuvo Un Momento Como Si Recordase Algo Saben Que Hay Temas Musicales Que Parecen El Resumen De Toda Una Vida Como Espejos Donde Uno Puede Mirarse Esa Composición Por Ejemplo Un Tema Va Surgiendo Con Distintas Voces Y En Distintos Tonos A Veces Incluso A Distintas Velocidades Con Intérvalos Tonales Invertidos O De Atrás Hacia Delante Se Inclino Sobre El Brazo De La Silla De Ruedas Prestando Atención Al Gramófono Escuchen ¿Se Dan Cuenta? Empieza Con Una Sola Voz Que Canta Su Tema Y Entra Luego O Cuatro Tonos Por Debajo De Donde Comenzó La Primera Que A Su Vez Pasa A Ocuparse De Un Tema Secundario Cada Una De Las Voces Va Entrando En Su Momento Igual Que Los Diversos Instantes De Una Vida Y Cuando Todas Las Voces Han Entrado En Juego Se Acaban Las Reglas Les Dedico A Julia Y A Muñoz Una Amplia Y Triste Sonrisa Como Ven Se Trata De Una Perfecta Analogía De La Vejez Muñoz Señaló La Pared Vacía Ese Clavo Desnudo Dijo Con Cierta Brusquedad También Parece Simbolizar Muchas Cosas Belmonte Miró Con Atención Al Jugador De Ajedrez Y Después Asintió Despacio Eso Es Muy Cierto Confirmó Con Otro Suspiro Y Saben Una Cosa A A Veces Me Donde Estaba El Cuadro Y Me Parece Verlo Ahí Todavía Ya No Está Pero Yo Lo Veo Después De Tantos Años Se Indicó La Frente Con Un Dedo Lo Tengo Aquí Los Personajes La Perfección De Los Detalles Mis Rincones Favoritos Fueron Siempre El Paisaje Que Se Distingue A Través De La Ventana Y El Espejo Convexo Situado A La Izquierda Reflejando El Escorso De Los Jugadores Y El Tablero Apuntó Muñoz Y El Tablero En Efecto A Menudo Sobre todo Al Principio Cuando Lo Heredo Mi Pobre Ana Solía Reconstruir Con Mi Ajedrez La Situación De Las Piezas ¿Juega Usted? Preguntó Muñoz Con Aire Casual Antes ¿Ahora? Casi Nada Pero La Verdad Es que Nunca Se me Ocurrió Que Esa Partida Pudiera Llevarse Hacia Atrás Se Detuvo Un Instante Pensativo Dándose Golpecitos Con Las Manos Sobre Las Rodillas Jugar Al Revés Tiene Gracia Saben Que Bach Era Aficionadísimo A Las Inversiones Musicales En Algunos De Sus Cánones Invierte El Tema Elaborando Una Melodía Que Bajo Cada Vez Que El Original Salta Hacia Arriba El Efecto Puede Parecer Algo Raro Pero Cuando Uno Se Acostumbra Termina Encontrándolo Muy Natural Incluso Hay Un Canon En La Ofrenda Que Se Ejecuta Al Revés De Como Está Escrito Miró A Julia Creo Que Ya Le Dije Que Juan Sebastián Era Un Taimado Tramposo Su Obra Está Llena De Trucos Es Como Si Debes En Cuando Una Nota Una Modulación O Un Silencio Dijeran Encierro Un Mensaje Descúbrelo Como En El Cuadro Dijo Muñoz Si Con La Diferencia De Que La Música No Consiste Solo En Imágenes Disposición De Piezas O En Este Caso Vibraciones En El Aire Si No En Las Emociones Que Esas Vibraciones Producen En El Cerebro De Cada Cual Usted Se Enfrentaría A Serios Problemas Si Intentase Aplicar A La Música Los Métodos De Investigación Que Ha Usado Para Resolver La Partida Del Cuadro Tendría Que Averiguar Que Nota Contiene Los Efectos Emotivos En Cuestión O Mejor Dicho Que Combinaciones De Notas No Le Parece Mucho Más Difícil Que Jugar Al Ajedrez Muñoz Lo Meditó Detenidamente Creo Que No Dijo Al Cabo De Unos Instantes Porque Las Leyes Generales De La Lógica Son Las Mismas Para Todo La Música Como El Ajedrez Responde A Reglas Todo Es Cuestión De Ponerse A La Tarea Hasta Aislar Un Símbolo Una Clave Torció Levemente Media Boca Como La Piedra De Rosetta De Los Egiptólogos Obtenida Ésta Ya Solo Es Cuestión De Trabajo De Método Y De Tiempo Belmonte Parpadeaba Burlón Usted Cree Sostiene De Veras Que Todos Los Mensajes Ocultos Son Descifrables Que Siempre Es Posible Resolver Algo De Forma Exacta Aplicando Un Sistema Estoy Seguro De Ello Porque Hay Un Sistema Universal Unas Leyes Generales Que Permiten Demostrar Lo Demostrable Y Descartar Lo Descartable El Anciano Hizo Un Movimiento Escéptico Diciento Por Completo Y Perdone Lo Que Yo Pienso Es Que Todas Las Divisiones Clasificaciones Distribuciones Y Sistemas Que Adjudicamos Al Universo Son Ficticios Arbitrarios No Hay Una Sola Que No Contenga Su Propia Contradicción Se Lo Dice Un Viejo Que Ha Vivido Lo Suyo Muñoz Se Removió Un Poco En El Asiento Paseando La Mirada Por La Habitación No Parecía Muy Satisfecho Con El Derrotero De La Charla Pero Julia Tuvo La Impresión De Que Tampoco Deseaba Cambiar De Tema Sabía Que Aquel Hombre No Era Partidario De Palabras Superfluas Así Que Concluyó Algo Debía De Pretender Con Aquello Tal Vez También Belmonte Figuraba Entre Las Piezas Que El Ajedrecista Estudiaba Para Resolver El Misterio Eso Es Discutible Dijo Por Fin Muñoz El Universo Está Lleno Por Ejemplo De Infinitos Demostrables Los Números Primos Las Combinaciones De Ajedrez De Veras Cree Usted Eso Que Todo Es Demostrable Permítame Que Le Diga Como Músico Que He Sido El Anciano Señaló Sus Piernas Invalidas Con Tranquilo Desden O Que A pesar De Esto Todavía Soy Que Cualquier Sistema Es Incompleto Que La Demostrabilidad Es Un Concepto Mucho Más Endeble Que La Verdad La Verdad Es Como La Mejor Jugada En Ajedrez Existe Pero Hay Que Buscarla Con Tiempo Suficiente Siempre Es Demostrable Al Oír Aquello Belmonte Sonrió Con Quizá Pero No Siempre Puede Ser Demostrada Y Que Cualquier Sistema Que Lo Intente Es Limitado Y Relativo Mande Usted Mi Banu Is A Marte O Al Planeta X A Ver Si Alguien Es Capaz De Resolverle El Problema Allí Aún Diría Más Envíeles Ese Disco Que Usted Está Escuchando Ahora Oh Puestos A Rizar El Rizo Envíes Lo Roto Tiene Entonces Y Ya Que Parece Aficionado A Las Leyes Exactas Le Recuerdo Que Los Ángulos De Un Triángulo Suman 180 Grados En La Geometría Euclidiana Pero Más En La Elíptica Y Menos En La Hiperbólica Y Es Que No Hay Un Sistema Único No Hay Acción Más Los Sistemas Son Dispares Incluso Dentro Del Sistema Es Usted Aficionado A Resolver Paradojas No Solo La Música La Pintura Imaginó Que El Ajedrez Están Llenos De Hallas Fíjese Alargo La Mano Hacia La Mesa Y Cogió Lápiz Y Papel Escribiendo Unas Líneas Que Después Mostró Muñoz Échele Un Vistazo A Esto Por Favor El Ajedrez Sista Leyó En Voz Alta El Enunciado Que En Este Momento Estoy Escribiendo Es El Que En Este Momento Usted Está Leyendo Miró Abel Monte Sorprendido Y Bien Pues Eso Mismo Ese Enunciado Ha Sido Escrito Por Mí Hace Un Minuto Y Medio Y Usted Lo Acaba De Leer Hace Solo Cuarenta Segundos Es decir Mi Escritura Y Su Lectura Corresponden A Momentos Distintos Pero Sobre El Papel Este Momento Y Este Momento Son Indudablemente El Mismo Momento Luego El Enunciado Que Por Una Parte Es Real Por La Otra Carece De Validez O Es El Concepto De Tiempo Lo Que Dejamos Fuera De Juego No Es Un Buen Ejemplo De Paradoja Veo Que No Tiene Usted Respuesta Para Eso Y Lo Mismo Sucede Con El Auténtico Fondo De Los Enigmas Que Pueda Plantear Mi Vanuys O Cualquier Otra Cosa Quien Le Dice A Usted Que Su Solución Del Problema Es La Correcta Su Intuición Y Su Sistema Bueno Y Con Que Sistema Superior Cuenta Para Demostrar Que Su Intuición Y Su Sistema Son Válidos Y Con Que Otro Sistema Confirma Esos Dos Sistemas Usted Es Jugador De Ajedrez Y Le Interesarán Supongo Estos Versos Y Belmonte Recito Con Largas Pausas También El Jugador Es Prisionero La Sentencia Es De Omar De Otro Tablero De Negras Noches Y De Blancos Días Dios Mueve Al Jugador Y Este La Pieza Que Dios Detrás De Dios La Trama Empieza De Polvo Y Tiempo Y Sueño Y Agonías El Mundo Es Una Inmensa Paradoja Concluyó El Anciano Y Lo Desafío A Demostrar Lo Contrario Julia Miró A Muñoz Viendo Que El Jugador De Ajedrez Observaba Con Fijesa Abel Monte Ladeaba Ligeramente La Cabeza Y Sus Ojos Se Habían Vuelto Opacos Parecía Desconcertado Tamizada Por El Vodka La Música Ja Suave Con El Volumen Muy Bajo Apenas Un Rumor Tenue Que Parecía Brotar De Los Rincones En Sombras De La Habitación La Rodeaba Como Una Íntima Caricia Amortiguada Y Sedante Cuyo Resultado Se Traducía En Apacible Lucidez Era Como Si Todo Noche Música Sombras Claroscuros Incluso La Cómoda Sensación De Su Nuca Apoyada En El Brazo Del Sofá De Cuero Se Conjúgase En Una Armonía Perfecta En La Que Todo Hasta El Más Pequeño Objeto Alrededor De Julia Hasta El Más Difuso Pensamiento Encontrase El Lugar Preciso En La Mente O En El Espacio Encajando Con Exactitud Geométrica En Su Percepción Y En Su Conciencia Nada Ni Las Más Sombrías Evocaciones Hubiera Sido Capaz De Romper La Calma Que Reinaba En El Espíritu De La Joven Era La Primera Vez Que Recobraba Aquella Sensación De Equilibrio Y Se Sumía En Ella Con Absoluto Abandono Ni El Sonido Del Teléfono Anunciando Los Silencios Amenazantes Que Ya Casi Eran Familiares Habría Roto La Magia Y Con Los Ojos Cerrados Moviendo Suavemente La Cabeza Al Compás De La Música Julia Se Permitió Una Íntima Sonrisa De Simpatía En Momentos Como Aquel Era Sencillo Vivir En Paz Consigo Misma Abrió Los Ojos Con Pereza En La Penumbra El Rostro Policromado De Una Virgen Gótica También Sonreía Con La Mirada Perdida En La Quietud De Los Siglos Apoyado En La Pata De La Mesa Sobre La Alfombra Siraz Manchada De Pintura Antico Andaluz Nostálgico Y Apacible Un Río Sevillano De Mansa Corriente Con Verdes Orillas Frondosas Y Una Barca Y Árboles En La Distancia Y En El Centro De La Habitación Tallas Marcos Bronces Pinturas Frascos De Disolvente Lienzos En Las Paredes Y En El Suelo Un Cristo Barroco A Medio Restaurar Libros De Arte Apilados Junto A Ni Así Perspectivas Casual Pero Evidente La Partida De Ajedrez Presidía Solemne Aquel Ordenado Desorden Que Tanto Recordaba A Una Almoneda O Una Tienda De Anticuario La Amortiguada Luz Que Provenía Del Vestíbulo Proyectaba Sobre El Cuadro Un Estrecho Rectángulo De Claridad Suficiente Para Que La Superficie De La Tabla Flamenca Cobrase Vida Y Sus Detalles Aunque Matizados En Engañoso Claroscuro Fuesen Perceptibles Desde La Posición Que Julia Ocupaba Estaba Descalza Con Las Piernas Desnudas Bajo Un Holgado Jersey De Lana Negra Que Le Cubría Hasta El Arranque De Los Muslos La Lluvia Repiqueteaba En El Tragaluz Del Techo Pero No Hacía Frío En La Habitación Los Radiadores Conservaban El Calor Sin Apartar Los Ojos Del Cuadro Alargo Una Mano Buscando A Tiendas El Paquete De Tabaco Sobre La Alfombra Junto Al Vaso Y La Botella De Cristal Tallado Cuando Lo Encontró Se Lo Puso Sobre El Estómago Extrajo Despacio Un Cigarrillo Y Lo Llevó A Los Labios Sin Encenderlo En Aquel Momento Ni Siquiera Necesitaba Fumar Las Letras Doradas De La Inscripción Recién Descubierta Relucían En La Penumbra Había Sido Un Trabajo Minucioso Y Difícil Ejecutado Con Innumerables Pausas Para Fotografiar Cada Fase Del Proceso A Medida Que Tras Retirar La Capa Exterior De Resinato De Cobre El Oro Pimente De Los Carácteres Góticos Iba Quedando Al Descubierto 500 Años Después De Que Peter Van Uis Quisne Cavitequitem Julia Hubiera Preferido Dejar La Inscripción Cubierta Con La Capa De Pigmento Original Ya Que Bastaban Las Radiografías Para Confirmar Su Existencia Pero Montegrifo Había Insistido En Sacarla A La Luz Según El Subastador Eso Excitaba El Morbo De Los Clientes Pronto El Cuadro Sería Exhibido Ante Los Ojos De Todo El Mundo Subastadores Coleccionistas Historiadores La Discreta Privacidad De Que Había Gozado Hasta Entonces Salvo La Breve Etapa En Las Galerías Del Prado Terminaba Para Siempre Dentro De Poco La Partida De Ajedrez Empezaría A Ser Estudiado Por Especialistas Iba A Convertirse En Centro De Polémicos Debates Se Escribirían Sobre El Artículos De Prensa Cesis Eruditas Textos Especializados Como El Que Ya Preparaba La Misma Julia Ni Siquiera Su Autor El Viejo Maestro Flamenco Pudo Imaginar Nunca Que Su Cuadro Iba A Conocer Semejante Fama En Cuanto A Fernando Altenofeno Sus Huesos Se Estremecerían De Placer Bajo Una Polvorienta Lápida En La Cripta De Alguna Abadía Belga O Francesa Si El Eco De Todo Llegase Hasta El A Fin De Cuentas Su Memoria Iba A Quedar Debidamente Rehabilitada Un Par De Líneas En Los Libros De Historia Tendrían Que Ser Escritas De Nuevo Miró El Cuadro Casi Toda La Capa Exterior De Barniz Oxidado Había Desaparecido Y Con El La Veladura Amarillenta Que Hasta Entonces Embañaba Los Colores Des Barnizado Y Con La Inscripción Al Los Contornos De Las Figuras Se Percibían Extremadamente Precisos De Una Nitidez Y Concisión Perfectas Y El Equilibrio Que Caracterizaba La Escena Doméstica Paradójicamente Doméstica Pensó Julia Era Tan Representativo De Un Estilo Y Una Época Que Sin Duda Aquel Cuadro Alcanzaría En La Subasta Un Precio Asombroso Paradójicamente Doméstica El Concepto Era Riguroso Nada Hacía Sospechar En Los Dos Graves Caballeros Que Jugaban Al Ajedrez Ni En La Dama Vestida De Negro Que Leía Ojos Bajos Y Expresión Recatada Junto A La Ventana Ojival El Drama Que Como La Raíz Retorcida De Una Planta De Hermosa Apariencia Se Enroscaba En El Fondo De La Escena Observó El Perfil De Roger De Arras Inclinado Sobre El Tablero Absorto En Aquella Partida En La Que Le Iba La Vida En La Que En Realidad El Ya Estaba Muerto Con Su Gorjal De Acero En Torno Al Cuello Y El Coselete Que Le Daban Un Aire Militar Del Soldado Que En Otro Tiempo Fue Del Guerrero Cuyos Atributos Tal Vez Cubierto Por Armadura Brunida Como La Del Caballero Que Cabalgaba Junto Al Diablo La Había Escoltado A Ella Camino Del Lecho Nupcial Al Que La Destinaban Razones De Estado La Vio Con Plena Lucidez A Beatriz A Un Doncella Más Joven Que En El Cuadro Cuando La Amargura Aún No Había Puesto Pliegues En Torno A Su Boca Asomada Entre Las Cortinas De La Litera Sofocada La Risa Cómplice Del Haya Que Viajaba A Su Lado Espiando Con Admiración Al Gallardo Gentil Hombre Cuya Fama Lo Había precedido El Amigo De Confianza De Su Futuro Esposo El Hombre A Un Joven Que Tras Batirse Bajo Las Lices De Francia Contra El Leopardo Inglés Había Buscado La Paz Junto Al Compañero De La Infancia Y Adivino Los Ojos Azules Muy Abiertos Cruzar Durante Un Momento La Mirada Con Los Ojos Serenos Y Fatigados Del Caballero Era Imposible Que Ambos Los Hubiese Unido Nunca Más Que Esa Mirada Por Alguna Razón Confusa Por Un Giro Inexplicable De La Imaginación Como Si Las Horas Pasadas Trabajando En El Cuadro Establecieran Un Misterioso Y Lo Conductor Entre Ella Y Aquel Fragmento Del Pasado Julia Contemplaba O Creía Contemplar La Escena Del Vanuys Con La Misma Familiaridad De Quien Había Vivido Junto A Los Personajes Sin Perder Detalle Los Pormenores De La Historia El Espejo Redondo De La Pared Pintado En El Cuadro Que Reflejaba El Breve Escorso De Los Jugadores También La Contenía A Ella Del Mismo Modo Que El Espejo De Las Meninas Reflejaba A Los Reyes Mirando Guión Dentro O Fuera Del Cuadro Guión La Escena Pintada Por Velázquez O El Espejo De Los Arnolfini La Presencia La Minuciosa Mirada De Han Van Eyck Sonrió En Las Sombras Decidiéndose Por fin A Encender El Cigarrillo La Luz Del Fósforo La Deslumbró Un Instante Y Ocultó De Su Vista La Partida De Ajedrez Y Luego Poco A Poco Su Retina Ajustó De Nuevo La Escena Los Personajes Los Colores Ella Misma De Eso Tenía Ahora La Certeza Estuvo Siempre Allí Desde El Principio Desde Que Peter Vanuys Imaginó Aquel Momento Antes Incluso De Que El Maestro Flamenco Preparase Con Arte El Carbonato De Calcio Y La Cola Animal Con Que Impregnaría La Tabla Para Empezar A Pintarla Beatriz Duques Adióstenburgo Una Mandolina Tanida Por Un Faje Al Pie Del Muro Pone En Sus Ojos Inclinados Sobre El Libro Una Nota De Melancolía Recuerda Su Juventud En Borgoña Sus Esperanzas Y En Sueños En La Ventana Que Enmarca El Purísimo Cielo Azul De Flandes Un Capitel De Piedra Recrea Un Gallardo San Jorge Alanceando El Dragón Que Se Retuerce Bajo Las Patas Del Caballo Al San Jorge Eso No Escapa A La Mirada Implacable Del Pintor Que Observa La Escena Ni Tampoco A La De Julia Que Observa Al Pintor El Tiempo Le Ha Quebrado El Extremo Superior De La Lanza Y En El Lugar Donde El Pie Derecho Calzado Sin Duda Con Aguda Espuela Mostraba Un Agresivo Relieve Hay Solo Un Fragmento Roto Es Pues Un San Jorge Armado A Medias Y Cojo Con El Escudo De Piedra Roído Por El Viento Y La Lluvia El Que Extermina Al Dragón Infame Pero Tal vez Eso Hace Más Entrañable La Figura Del Caballero Que A Julia Por Una Curiosa Trasposición De Ideas Le Recuerda La Marcia La Postura De Un Mutilado Soldadito De Plomo Le Beatriz De Ostamburgo Que A Pesar De Su Matrimonio Por Linaje Y Orgullo De Sangre Jamás Ha Dejado De Ser Lo De Borgoña Y Lee Un Curioso Libro Hornado Con Clavos De Plata Con Cinta De Seda Para Marcar Las Páginas Y Cuyas Capitulares Son Primorosas Miniaturas Coloreadas Por El Maestro Del Coeur De Amour Repris Un Libro Titulado Poema De La Dama Y El Caballero Que Si bien De autor Oficialmente Anónimo Todo El Mundo Sabe Que Fue Escrito Casi Diez Años Atrás En La Corte Francesa Del Rey Carlos Valois Por Un Caballero Ostamburgués Llamado Roger Derras Señora El Mismo Rocío Que Al Despuntar La Mañana Destila En Vuestro Jardín Sobre Las Rosas Escarcha En El Campo De Batalla Deja Caer Como Lágrimas Gotas En Mi Corazón Y En Mis Ojos Y En Mis Armas A veces Sus Ojos Azules De Luminosas Claridades Flamencas Van Del Libro A Los Dos Hombres Que En Torno A La Mesa Juegan La Partida De Escaques El Esposo Medita Inclinado Sobre El Codo Izquierdo Mientras Con Los Dedos Acaricia Distraído El Toizón De Oro Que Su Tío Político Felipe El Bueno Ya Falleció Le Envió Como Presente De Bodas Y Que Lleva Al Cuello Al Extremo De Una Pesada Cadena De Oro Fernando De Ostemburgo Duda Alarga La Mano Hacia Una Pieza La Toca Y Parece Pensar Lo Mejor Vectifica Y Lanza Una Mirada De Disculpa A Los Ojos Tranquilos De Roger Derras Cuyos Labios Curva Una Corte Sonrisa Quien Toca Mueve Monseñor Murmuran Aquellos Labios Con Un Apice De Amistosa Ironía Y Fernando De Ostemburgo Ligeramente Avergonzado Se Encoge De Hombros Y Mueve La Pieza Tocada Porque Sabe Que Su Oponente Ante El Tablero Es Algo Más Que Un Cortesano Es Su Amigo Y Se Remueve En El Escabel Sintiéndose A Pesar De Todo Vagamente Feliz Pues Sabe Que No Es Malo Tener Cerca A Alguien Que De Vez En Cuando Le Recuerde Que Incluso Para Los Príncipes Existen Ciertas Reglas Las Notas De La Mandolina Ascienden Desde El Jardín Y Llegan A Otra Ventana Que No Puede Verse Desde La Estancia Donde Peter Vanuys Pintor De Corte Prepara Una Tabla De Madera De Roble Compuesta Por Tres Piezas Que Su Ayudante Acabara En Colar El Viejo Maestro No Está Muy Seguro De Qué Aplicación Darle Tal vez Se Decida Por Un Tema Religioso Que Hace Tiempo Le Ronda La Cabeza Una Virgen Joven Casi Niña Que Vierte Lágrimas De Sangre Mirándose Con Expresión Dolorida El Regazo Vacío Pero Tras Considerar La Cuestión Vanuys Agita La Cabeza Y Suspira Desalentado Sabe Que Jamás Pintará Ese Cuadro Nadie Lo Iba A Entender Como Es Debido Y Él Ya Tuvo Años Atrás Demasiados Problemas Con El Santo Oficio Sus Gastados Miembros No Resistirían El Potro Con Los Dedos De Uñas Sucias De Pintura Se Rasca La Cabeza Calva Bajo El Birrete De Lana Se Está Convirtiendo En Un Anciano Y Lo Sabe Faltan Ideas Prácticas Y Sobran Confusos Fantasmas De La Razón Para Conjurarlo Cierra Un Momento Los Ojos Cansados Y Vuelve A Abrirlos Ante La Tabla De Roble Que Permanece Intacta Esperando La Idea Que Le De Vida En El Jardín Suena Una Mandolina Sin Duda Un Paje Enamorado El Pintor Sonríe Para Sus Adentros Y Tras Mojar El Pincel En La Cazuela De Barro Sigue Aplicando La Imprimación En Capas Finas De Arriba Abajo Siguiendo La Veta De La Madera De Vez En Cuando Mira Por La Ventana Y Se Llena Los Ojos De Luz Agradecido Al Tibio Rayo De Sol Que Entrando Oblicuamente Calienta Sus Viejos Huesos Roger De Arras Ha Dicho Algo En Voz Baja Y El Duque Ríe De Buen Humor Pues Acaba De Comerse Un Caballo Y Beatriz Está A Punto De Requerir A Una De Sus Doncellas Para Que La Haga Callar Pero Se Contiene Pues Percibe En Sus Notas El Eco Exacto La Armonía Con La Congoja Que Inunda Su Corazón Y Con La Música Se Mezcla El Murmullo Amistoso De Los Dos Hombres Que Juegan Al Ajedrez Mientras Encuentra Angustiosamente Bello El Poema Cuyas Quineas Tiemblan Entre Sus Dedos Y En Los Ojos Azules Desprendida Del Mismo Rocío Que Cubre La Rosa Y Las Armas Del Caballero Hay Una Lágrima Cuando Levanta La Mirada Y Encuéntrala De Julia Que Observa En Silencio Desde La Penumbra Y Piensa Que La Mirada De Esa Joven De Ojos Oscuros Y Aspecto Meridional Parecida A Algunos De Los De Su Propia Mirada Fija Y Dolorida Y A Beatriz De Ostenburgo O De Borgoña Le Parece Estar Fuera De La Habitación Al Otro Lado De Un Cristal Oscuro Y Desde Allí Se Contempla A Sí Misma Bajo El Mutilado San Jorge Del Capitel Gótico Ante La Ventana Que Enmarca Un Cielo Azul Que Contrasta Con El Negro De Su Vestido Y Comprende Que No Habrá Confesión Que Alivie Su Pescado El Coche Anzulese Fue Un Truco Sucio Dijo Aarón Al Vizir Muéstrame Otro Que Sea Honesto Erres Muján Cesare Narco Una Ceja Bajo El Ala Del Sombrero Displicente Mientras Balanceaba El Paraguas Y Después Miró En Torno Con El Desdén Matizado De Exquisito Astío En Que Sus Peores Aprensiones Lo Cierto Es Que Aquella Mañana El Rastro No Tenía Aspecto Acogedor El Cielo Gris Amenazaba Lluvia Y Los Propietarios De Los Puestos Instalados En Las Calles Por Las Que Se Extendía El Mercadillo Adoptaban Precauciones Ante Un Eventual Chaparrón En Algunos Tramos El Pasío Se Convertía En Penoso Sortear De Gente Lonas Y Mugrientas Fundas De Plástico Colgando De Los Tenderetes En Realidad Le Dijo A Julia Que Miraba Una Pareja De Aboyados Candelabros De Latón Expuesta En El Suelo Sobre Una Manta Esto Es Perder El Tiempo Hace Siglos Que No Sacó De Aquí Nada Que Merezca La Pena Aquello No Era Del Todo Exacto Y Julia Lo Sabía De De Vez En Cuando Que Era El Mercado Viejo En Aquel Inmenso Cementerio De Sueños Arrojados A La Calle Por La Resaca De Anónimos Naufragios Una Perla Olvidada Un Diminuto Tesoro Que El Azar Había Querido Mantener Oculto A Ojos De Los Demás La Copa De Cristal Dieciochesca El Marco Antiguo La Diminuta Porcelana Y Una Vez En Cierto Ruint Ducho De Libros Y Revistas Viejas Dos Bellas Páginas Capitulares Delicadamente Iluminadas Por La Destreza De Algún Monje Anónimo Del Siglo Si Que Restauradas Por Julia El Anticuario Había Terminado Vendiendo Por Una Pequeña Fortuna Subieron Despacio Hacia La Parte Alta Donde A Lo Largo De Un Par De Edificios De Muros Desconchados Y En Sombríos Patios Interiores Comunicados Por Pasadizos Con Verjas De Hierro Estaba La Mayor Parte De Las Tiendas Especializadas En Antigüedades A Las Que Podía Considerarse Razonablemente Serias Aunque Incluso Al Referirse A Ellas César Añadía Un Gesto De Prudencia Escéptica ¿A Qué Hora Has Quedado Con Tu Proveedor Tras Cambiar De Mano El Paraguas Una Pieza Carísima Con Mango De Plata Bellamente Torneado César Se Echó Hacia Trás El Puño Izquierdo De La Camisa Mirando La Esfera Del Cronómetro De Oro Que Llevaba En La Muñeca Estaba Muy Elegante Con El Sombrero Era De Fieltro Color Tabaco De Ala Ancha Y Cinta De Seda Y El Abrego De Pelo De Camellos Sobre Los Hombros Con Un Dentro De Quince Minutos Tenemos Tiempo Curiosearon Un Poco En Los Tenderetes Bajo La Mirada Socarrona De César Julia Se Interesó Por Un Plato De Madera Pintada Un Amarillento Paisaje De Trazos Groseros Que Representaba Una Escena Rural Un Carro De Bueyes Alejándose Por Un Camino Entre Árboles No Irás A Comprar Eso Queridísima Si La Veo El Anticuario Paladeando Su Reprobación Es Infame Ni Siquiera Piensas Regatear Julia Abrió El Bolso Que Llevaba Colgado Del Hombro Y Extrajo El Monedero Haciendo Caso Omiso De Las Protestas De César No Sé De Qué Te Que Dijo Mientras Le Envolvían El Plato En Unas Páginas De Revista Ilustrada Siempre Te O Decir Que La Gente Come Il Con La Cabeza Muy Alta Esa Regla No Es Válida Aquí César Miraba A su Alrededor Con Marcado Despego Profesional Arrugando La Nariz Ante La Visión Plebella De Los Puestos De Baratijas No Con Esta Gente Julia Metió El Paquete En Su Bolso Aún Así Podías Haber Tenido El Detalle De Regalármelo Tú Cuando Era Una Cría Me Contrabas Todos Los Caprichos Cuando Eras Una Cría Te Mimé En Exceso Además Me Niego A Pagar Esa Vulgaridad Lo Que Pasa Es Que Te Has Vuelto Tacaño Con La Edad Calla Víbora El Ala Del Sombrero Dejó En Sombra El Rostro Del Anticuario Cuando Lo Inclino Para Encender Un Cigarrillo Frente Al Escaparate De Una Tienda Atestada De Polvorientas Muñecas De Época Ni Una Palabra Más O Te Borro De Mi Testamento Desde Abajo Julia Lo Vio Ascender Dignamente Por Los Peldaños De La Escalinata Un Poco En Alto La Mano Que Sostenía La Boquilla De Marfil Con Aquel Aire Que César Solía Adoptar A Menudo Entre Desdeñoso Y Astiado Languido Gesto De Quien No Espera Estética Decida Recorrerlo Con La Mayor Compostura Posible Como Un Carlos Estuardo Que Subiera Al Patíbulo Casi Haciéndole Un Favor Al Verdudo Con El Remember Ya Preparado A Flor De Labios Y Dispuesto A Hacerse Decapitar De Perfil A Tono Con Las Monedas Acuñadas Con Su Efigie Bien Sujeto El Bolso Contra Su Costado Precabida Contra Los Carteristas Así Que Decidió Volver Sobre Sus Pasos Hacia La Escalinata Cuya Barandilla Daba Sobre La Plaza Y La Calle Principal Del Mercado Que Desde Allí Se Veían Atestadas De Toldes Y Colgaduras Bajo Los Que Hormigueaba La Muchedumbre Disponía De Una Hora Hasta Reunirse De Nuevo Con Cesar En Un Pequeño Café De La Plaza Entre Una Tienda De Instrumentos Náuticos Y Un Rope Avejero Especializado En Desechos Militares Encendió Un Chesterfield Acordada En La Barandilla Y Fumó Durante Un Rato Inmóvil Mirando Pasar La Gente Bajo La Escalinata Sentado En El Brocal De Una Fuente De Piedra Llena De Papeles Mondaduras De Frutas Y Lattas Vacías De Cerveza Un Joven De Largos Cabellos Rubios Cubierto Con Boncho Tocaba Melodías Andinas En Una Rudimentaria Flauta De Caña Escuchó La Música Unos Instantes Y Después Dejó Vagar Su Atención Por El Mercado Cuyo Rumor Ascendía Hasta Ella Amortiguado Por La Altura En Que Se Encontraba Estuvo Así Hasta Apurar El Cigarrillo Y Después Bajó Por La Escalinata Deteniéndose Ante El Escaparate De Las Muñecas Las Había Vestidas Y Desnudas Con Pintores Cotraje De Campesinas O Complicados Vestidos Románticos Que Incluían Guantes Sombreros Y Sombrilla Algunas Representaban Niñas Y Otras Mujeres Adultas Las Había De Rasgos Groseros Infantiles Ingenios Perversos Los Brazos Y Manos Se Alzaban A Mitad De Un Imaginario Movimiento En Diversas Posturas Como Si Los Hubiese Sorprendido Así El Soplo Frío Del Tiempo Transcurrido Desde Que Las Abandonó O Vendió O Murió Su Propietaria Niñas Que Al Final Fueron Mujeres Pensó Julia Hermosas O Desprovistas De Atractivo Que Después Alguna Vez Amaron O Quizá Fueron Amadas Habían Acariciado Esos Cuerpos De Trapó Cartón Y Porcelana Con Manos Que Ahora Se Consumían En El Polvo De Los Cementerios Pero Todas Aquellas Muñecas Sobrevivían A Sus Poseedoras Eran Testigos Mudos Inmóviles Que Guardaban En Sus Imaginarias Retinas Viejas Escenas Domésticas Ya Borradas Del Tiempo Y La Memoría De Los Vivos Desvaídos Cuadros Esbozados Entre Brumas De Nostalgia Momentos De Intimidad Familiar Canciones Infantiles Amorosos Abrazos Y También Lágrimas Y Desengaños Sueños Reducidos A Cenizas Decadencia Y Tristeza Quizá Incluso Maldad Había Algo Sobrecogedor En Aquella Multitud De Ojos De Vidrio Y Porcelana Que La Miraban Sin Parpadear Con La Hierática Sabiduría Que Sólo El Tiempo Posee Ojos Inmóviles Incrustados En Pálidos Rostros De Cera O Cartón Junto A Vestidos Que El Tono Apagado Y Sucio A Puntillas Y Encajes Y El Cabello Peinado O En Desorden Pelo Natural El Pensamiento La Hizo Estremecerse Que Había Pertenecido A Mujeres Vivas Con Melancólica Asociación De Ideas Le Vino A La Memoria El Fragmento De Un Poema Que Había Oído Recitar A César Tiempo Atrás Si Se Conservasen Todos Los Cabellos De Las Mujeres Que Han Muerto Le Costó Apartar Los Ojos Del Escaparate Cuyo Cristal Reflejaba Sobre Ella Las Pesadas Nubes Grises Que Ensombrecían La Ciudad Y Al Volverse Dispuesta A Seguir Su Camino Vio A Max Cas Y Tropezó Con Él En Mitad De La Escalinata Llevaba Un Grueso Chaqueto Marino Con El Cuello Subido Hasta La Coleta En La Que Se Recogía El Pelo Y Miraba Hacia Abajo Como Si Se Alejara De Alguien Cuya Proximidad Lo Inquietase Vaya Sorpresa Dijo Él Y Sonrió Con Sobre El Tiempo Desapacible Y El Gentío Que Abarrotaba El Mercado Al Principio No Dio Explicaciones Sobre Su Presencia Allí Pero Julia Observó Que Se Mantenía Levemente Alerta Un Tanto Furtivo Como Si Estuviese Pendiente De Algo O De Alguien Tal Vez Menchu Pues Como Dijo Después Estaban Citados Allí Cerca Una Confusa Historia De Marcos De Ocasión Que Una Vez Recompuestos Julia Se Había Ocupado De Ello Muchas Veces Daban Realce A Algunos De Los Lienzos Expuestos En La Galería De Arte Max No Le Era Simpático Y Julia Atribuía A eso La Incomodidad Que Siempre Experimentaba En Su Presencia Al Margen De La Naturaleza De Las Relaciones Que Mantenía Con Su Amiga Había Algo En El Entrevisto Ya Desde Que Se Conocieron Que Desagradaba La Joven César Cuya Fina Intuición Femenina Nunca Erraba Solía Afirmar Que Max Aparte Hechuras De Hermoso Ejemplar Había Algo Indefinible Mezquino Que Afloraba A la Superficie En Su Manera Torcida De Sonreír O En La Forma Insolente Con Que Miraba A Julia Era La De Max Una Mirada Que No Se Sostenía Durante Demasiado Tiempo Pero Que Cuando Julia Ya Olvidaba Volvía A Descubrir Al Siguiente Vistazo Taimada Y Al Acecho Cuidiza Y Al Mismo Tiempo Constante No Era De Aquellas Ojeadas Inconcretas Que Vagan Por Los Alrededores Antes De Volver A Posarse Tranquilamente Sobre El Objeto O La Persona En Cuestión Al Estilo De Paco Monte Grifo Sino De Las Que Se Intuyen Fijas Cuando Creen Que Nadie Las Percibe Y Se Tornan Esquivas Al Sentirse Observadas La Mirada De Quien Se Propone Como Mínimo Robarte La Cártera Había Dicho Una vez Cesar Refiriéndose Al Amante De Menchú Y Julia Que Al Escuchar Aquello Solo Puso Un Gest Reprobación A La Malicia Del Anticuario Tuvo Que Admitir En Su Interior Lo Exacto De Esas Palabras Terciaban Además Otros Aspectos Turbios En La Cuestión Julia Sabía Que Aquellas Miradas Encerraban Algo Más Que Curiosidad Seguro De Su Atractivo Físico Max Se Conducía A Menudo En Ausencia O A Espaldas De Menchú De Una Forma Calculada E Insinuante Suelta Durante Una Velada En Casa De Menchú A Altas Horas De La Noche La Conversación Languidecía Cuando Su Amiga Salió Un Momento De La Habitación En Buscar Hielo Max Inclinado Hacia La Mesita Donde Estaban Las Bebidas Había Cogido El Vaso De Julia Llevándoselo La Boca Eso Fue Todo Y Lo Habría Sido Efectivamente Si Al Dejarlo Sobre La Mesa No Hubiese Mirado A La Joven Durante Apenas Un Segundo Antes De Pasarse La Lengua Por Los Labios Y Sonreír Con Cínica Pesadumbre Lamentando Que Las Circunstancias Limitaran A Eso La Intrusión En Su Intimidad Por Supuesto Menchú Seguía Ajena A Todo Y Julia Se Habría Quemado La Lengua Antes De Confiarle Una Cuestión Que Sonaría Ridícula Expresada En Voz Alta Así Que A Partir Del Incidente Del Vaso Adoptó Frente A Max La Única Actitud Posible Un Riguroso Desprecio En La Forma De Dirigirse A Él Cuando Las Circunstancias Lo Hacían Inevitable Una Frialdad Calculada Para Marcar Distancias Cuando Ambos Coincidían Como Aquella Mañana En El Rastro Frente A Frente Y Sin Testigos No Tengo Que Ver A Menchu Hasta Más Tarde Dijo Él A Bailándole En La Cara Aquella Sonrisa Satisfecha Que Julia Tanto Detestaba ¿Te Apetece Una Copa? Lo Miró Con Fijesa Antes De Negar Despacio Deliberadamente ¿Espero A Cesar? Se Acentuó La Sonrisa De Max Tenía Plena Conciencia De No Ser Tampoco Objeto De La De Voción Del Anticuario Lástima Murmuró No Tenemos Muchas Ocasiones De Encontrarnos Así Como Hoy Quiero Decir A Solas Julia Se Limitó A Enarcar Las Cejas Mirando A Su Alrededor Como Si César Estuviese A Punto De Aparecer De Un Momento A Otro Max Siguió La Dirección De Su Mirada Y Después Hizo Ademán De Encoger Los Hombros Dentro Del Chaqueto Marino He Quedado Con Menchu Allí Bajo La Estatua Del Soldado Dentro De Media Hora Si Te Apetece Podemos Tomar Algo Juntos Más Tarde Hizo Una Pausa Exagerada Para Añadir Con Intención Los Cuatro Veremos Que Dice César Lo Miró Mientras Se Alejaba Las Anchas Espaldas Balanceándose Entre La Muchedumbre Hasta Que Lo Perdió De Vista Le Quedaba Igual Que En Otras Ocasiones La Incómoda Sensación De No Haber Sabido Dejar Las Cosas En Su Sitio Como Si A Pesar Del Rechazo Max Hubiera Logrado Violentar Una Vez Más Su Intimidad Igual Que Cuando El Incidente Del Vaso Irritada Consigo Misma Aunque Sin Saber Muy Bien Que Reprocharse Encendió Otro Cigarrillo Y Aspiró El Humo Daría Cualquier Cosa Por Serlo Bastante Fuerte Para Romperle A Max Sin Problemas Aquella Atractiva Cara De Semental Satisfecho Deámbulo Un cuarto De Hora Entre Los Puestos Antes De Ir Al Café Intentaba Aturdirse Con El Trajín A su Alrededor Los Reclamos De Los Vendedores Y La Gente Entre Los Tenderetes Pero Mantuvo El Seño Fruncido Y La Mirada Absorta Max El Cuadro La Muerte De Álvaro La Partida De Ajedrez Retornaban Como Una Obsesión Planteándole Preguntas Sin Respuesta Tal Vez El Jugador Invisible También Estaba Cerca Entre La Gente Observando Sus Movimientos Mientras Planeaba La Siguiente Jugada Miró Alrededor Re Celosa Antes De Estrechar En El Regazo Su Bolso De Cuero ¿Dónde Llevaba La Pistola De César? Aquello Era Absurdo De Puro Atroz O Tal Vez Fuese Al Reves Atroz De Puro Absurdo El Café Tenía El Piso De Madera Y Viejos Veladores De Hierro Forjado Y Mármol Julia Pidió Un Refresco Y Se Quedó Muy Quieta Junto A Los Cristales Empañados Intentando No Pensar En Nada Hasta Que La Borrosa Silueta Del Anticuario Apareció En La Calle Desdibujada Por El Vaho Que Cubría La Ventana Fue A Su Encuentro Como Si Acudiera En Busca De Consuelo Lo Que Se Ajustaba Bastante A Los Hechos Cada Vez Estás Más Guapa La Piropeo Cesar Con Afectada Admiración Los Brazos En Jarras Espectacularmente Parado En Mitad De La Calle ¿Cómo Lo Consigues Hija Mía No Se 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 Cogió De Su Brazo Con Una Infinita Sensación De Alivio Solo Hace Una Hora Que Nos Hemos Separado A Eso Me Refiero Princesa El Anticuario Bajaba La Voz Como Susurrando Secretos Eres La Única Mujer Que Conozco Capaz De Embellecer Aún Más En El Intervalo De 60 Minutos Si Hay Un Truco Deberíamos Patentarlo De Veras Idiota Bellisima Fueron Calle Abajo Hacia El Lugar En Que Estaba Parcado El Coche De Julia Por El Camino César La Puso Al Corriente Del Éxito De La Operación Que Venía De Rematar Una Dolorosa Que Podía Atribuirse A Murillo Ante Un Comprador No Demasiado Exigente Y Un Secreter Biedermegior Firmado Y Fechado En 1832 Por Birien Y Chen Maltrecho Pero Auténtico Nada Que No Remediase Un Buen Evanista Dos Verdaderas Gangas Adquiridas A Un Precio Razonable El Secreter Sobre Todo Princesita César Balanceaba El Paraguas Encantado Con El Negocio Ya Sabes Que Hay Una Clase Social Bendita Sea Ella Que No Puede Vivir Sin La Cama Que Perteneció A Eugenia De Montijo O El Bureau Donde Tallerand Firmaba Sus Perjurios Y Una Nueva Burguesía De Parvenus Cuyo Mejor Símbolo De Triunfo A La Hora De Imitarlos Es Un Biedermegior Llegan Y Te Lo Piden Así Por Las Buenas Sin Especificar Si Desean Mesa O Escritorio Lo Que Quieren Es Un Biedermegior A Toda Costa Sea Lo Y Se Sorprende Mucho Al Ver El Mueble Firmado Por Otro Primero Sonríen Desconcertados Luego Se Dan Con El Codo Y Acto Seguido Me Preguntan Si No Tengo Ningún Otro Biedermegior Auténtico Suspiró El Anticuario Deplorando Sin Duda Los Duros Tiempos Si No Fuera Por Sus Talonarios De Cheques Te Aseguró Que A Más De Uno Lo Componiendo Un Moin De Desolación Mi Lado Osado Querida A Veces Me Pierde El Carácter Ese Pronto Mío De Vieja Reina Escandalosa Como Jequi Y Misteri De Menos Mal Que Ya Casi Nadie Habla Francés Como Es Debido Llegaron Junto Al Coche De Julia Aparcado En Un Callejón Justo Cuando Ella Refería Su Encuentro Con Max La Sola Mención Del Nombre Basto Para Que César Arrugase El Entre Sejo Bajo El Ala Del Sombrero Que Seguía Llevando Inclinado Coquetería Me Alegro De No Haber Visto A Ese Proxeneta Comentó Con Mal Humor Sigue Haciéndote Perfidas Insinuaciones Apenas Nada Supongo Que En El Fondo Tiene Miedo De Que Menchus Se Entere Ahí Le Duele Al Canalla En El Sustento César Rodeó El Coche En Dirección A La Portezuela Derecha Anda Mira Nos Han Puesto Una Multa No Me Digas Pues Si Te Digo Ahí Tienes El Papelito En El Limpia Parabrisas El Anticuario Golpeaba El Suelo Con La Contera Del Paraguas Irritado Parece Mentira En Pleno Rastro Y Los Guardias Se Dedican A Poner Multas En Vez De Capturar Delincuentes Y Gentusa Como Es Su Obligación Que Vergüenza Lo Repitió En Voz Alta Mirando A Su Alrededor Con Aire De Desafío Que Vergüenza Julia Apartó Un Bote De Spray Vacío Que Alguien Había Colocado Sobre El Capo Del Coche Y Cogió El Papel En Realidad Una Cartulina Del Tamaño De Una Tarjeta De Visita Entonces Se Quedó Inmóvil Como Si La Hubiera Sorprendido Un Rayo Aquello Debió De Pintársele En El Rostro Porque César La Miró Alarmado Y Fue Hasta Ella A Toda Prisa Chiquilla Te Has Puesto Pálida ¿Qué Ocurre? Tardó Algunos Segundos En Responder Y Cuando Luizono Reconoció Su Propia Voz Sentía Un Terrible Deseo De Echar A Correr Hacia Algún Lugar Cálido Y Seguro Donde Ocultar La Cabeza Y Cerrar Los Ojos Para Sentirse A Salvo No Es Una Multa César Sostenía Entre Los Dedos La Tarjeta Y El Anticuario Emitió Un Juramento Absolutamente Impropio De La Persona Educada Que Era Porque Allí Con Siniestro Laconismo En Carácteres Que Ambos Ya Conocían Bien Alguien Igual X TV Sintió Que Le Daba Vueltas La Cabeza Mientras Miraba Aturdida A Su Alrededor El Callejón Estaba Desierto La Persona Más Próxima Era Una Vendedora De Imágenes Religiosas Sentada En Una Silla DNA En La Esquina A Veinte Metros De Allí Atenta A La Gente Que Pasaba Ante Su Mercancía Expuesta En El Suelo Ha Estado Aquí César ¿Te das Cuenta? Ha Estado Aquí Ella Misma Comprendió Que Había Temor Pero No Sorpresa En Sus Palabras El Miedo La Conciencia Llegó Con Oleadas De Infinito Desconsuelo No Era Ya Lo Inesperado Sino Que Se Convertía En Una Especie De Lugubre Resignación Como Si El Jugador Misterioso Su Presencia Próxima Y Amenazante Fraguara En Maldición Irremediable El Resto De Su Vida Suponiendo Se Dijo Con Pesimista Lucidez Que Aún Quedara Mucha Vida Por Delante César Tenía El Rostro Demudado Mientras Daba Vueltas Y Vueltas A La Tarjeta La Indignación Apenas Le Dejaba Articular Palabra Ah El Canalla El Infame De Pronto Julia Dejó De Pensar En La Tarjeta El Envase Vacío Que Había Lo Cogió Sintiendo Al Inclinarse Que Se Movía Entre Las Nieblas De Un Sueño Y Pudo Fijárselo Bastante En La Etiqueta Para Comprender Que Era Aquello Movió La Cabeza Desconsortada Antes De Mostrárselo A César Todavía Un Absurdo Más ¿Qué Es Eso? Preguntó El Anticuario Un Spray Para Reparar Neumáticos Pinchados Lo Aplicas A La Lleva Una Especie De Pasta Blanca Que Repara El Pinchazo Por Dentro ¿Y Qué Hace Ahí? Eso Quisiera Saber Yo Comprobaron Los Neumáticos No Había Nada Extraño En Los Del Lado Izquierdo Y Julia Rodeó El Coche Para Comprobar Los Otros Dos Todo Estaba En Orden Pero Cuando Iba A Tirar Al Suelo El Envase Atrajo Su Atención Un Detalle La Boquilla Del Neumático Trasero Derecho No Tenía El Tapón Enroscado En Su Lugar Había Una Burbuja De Pasta Blanca Alguien Ha Hinchado La Rueda Concluyó Cesar Tras Observar Atónito El Envase Vacío Quizás Estaba Pinchada No Cuando Lo Apartamos Respondió La Joven Y Ambos Se Miraron Llenos De Oscuros Presentimientos No Subas Al Coche Dijo Cesar La Vendedora De Imágenes No Había Visto Nada Por Aquel Sitio Pasaba Mucha Gente Y Ella Estaba Atenta A Sus Asuntos Explicó Mientras Ordenaba En el Suelo Sagrados Corazones San Pancracios Y Vírgenes Diversas En Cuanto Al Callejón No Estaba Segura Tal Vez Algún Vecino Quizá Tres O Cuatro Personas En La Última Hora Recuerda Usted a Alguien En Especial César Se Había Quitado El Sombrero Y Se Inclinaba Hacia La Vendedora Abrigo Sobre Los Hombros Y Paraguas Bajo El Brazo La Viva Estampa De Un Caballero Tenía Que Pensar La Mujer Aunque Quizá Aquel Pañuelo De Sedal Cuello Resultara Algo Llamativo En Un Hombre De Su Edad Creo Que No La Vendedora Se Envolvió Mejor En Su Toquilla De Lana Y Puso Cara De Hacer Memoria Una Señora Creo Y Un Par De Jóvenes Recuerda Su Aspecto Ya Sabe Jóvenes Cazadoras De Cuero Y Pantalón Váquero Julia Sentía Ir y Venir Una Idea Absurda A Fin De Cuentas Los Límites De Lo Imposible Se Habían Ensanchado Mucho En Los Últimos Días Me Refiero A Un Hombre De Unos Veintiocho O Treinta Años Alto Con El Pelo Recogido En Una Coleta La Vendedora No Recordaba Haber Visto A Max En Cuanto A La Mujer Si Se Había Fijado En Ella Porque Se Detuvo Un Momento Delante De Sus Imágenes Y Pensó Que Iba A Comprar Alguna Era Rubia De Mediana Edad Bien Vestida Pero No Se La Imaginaba Forzando Un Coche No Era Ese Tipo De Gente Llevaba Un Impermeable Con Gafas De Sol Si César Miró Gravemente A Julia Hoy No Hace Sol Dijo Ya Lo Sé Podría Ser La Mujer De Los Documentos César Hizo Una Pausa Y Sus Ojos Se Endurecieron O Menchú No Digas Tonterías El Anticuario Movió La Cabeza Echando Un Vistazo A La Gente Que Pasaba Junto A Ellos Tienes Razón Pero Tú Misma Has Pensado En Max Max Es Diferente En Sombreció El Gesto Mirando Calle Abajo Por Si Max O La Rubia Del Impermeable Aún Anduvieran Por Allí Y Lo Que Pudo Ver Aparte De Helar Sus Palabras La Sacudió Como Si Hubiese Recibido Un Golpe No Había Ninguna Mujer Que Respondiera A La Descripción Pero Entre Los Toldes Y Los Plásticos De Los Tenderetes Si Un Coche Aparcado Cerca De La Esquina Un Coche Azul Desde Donde Se Hallaba Juliano Podía Saber Si Era Un Ford Pero La Excitación Que Sentía Se Disparó En El Acto Apartándose De La Vendedora De Imágenes Y Tras Sortear Un Par De Vuestos De Baratijas Se Quedó Mirando Hacia La Esquina Alzada Sobre La Punta De Los Zapatos Para Ver Mejor Era Un Ford Azul Con Los Cristales Oscuros No Podía Ver La Matrícula Pensó Atropelladamente Pero Para Una Sola Mañana Eran Demasiadas Coincidencias Max Menchú La Tarjeta Sobre El Parabrisas El Embase Vacío La Mujer Del Impermeable Y Ahora El Coche Que Se Había Convertido En Elemento Clave De Su Pesadilla Sintió Que Las Manos Le Temblaban Y Las Metió En Los Bolsillos De La Chaqueta Mientras Sentía A Su Espalda La Proximidad Del Anticuario Aquello Le Dio Valor Es El Coche César Comprendes Sea Quien Sea Está Dentro César No Despacio El Sombrero Que Tal Vez Consideraba Inadecuado Para Lo Que Podía Ocurrir A Continuación Y Miró A Julia Ella Nunca Lo Había Querido Tanto Apretada La Fina Línea De Los Labios Y Adelantado El Mentón Con Los Ojos Azules Entornados Y Un Reflejo De Inusual Dureza Brillándole Entre Los Parpados Las Líneas Delgadas De Su Rostro Meticulosamente Afeitado Estaban Tensas Se Le Marcaban Los Músculos Faciales A Ambos Lados De La Mandíbula Podía Ser Homosexual Decían Aquellos Ojos Y También Un Hombre De Correctos Modales Poco Inclinado A Actitudes Violentas Pero No Era En Absoluto Un Cobarde Al Menos Estando De Por Medio Su Princesa Espérame Aquí Dijo Él No Vamos Juntos Lo Miró Con Ternura Alguna Vez Lo Había Besado En Los Labios Jugando Como Cuando Era Niña En Aquel Momento Sintió El Impulso De Hacerlo Otra Vez Pero Ya No Era Un Juego Tuyo Introdujo La Mano En El Bolso Y Amartilló La Derringer Cesar Con Mucha Calma Como Si Escogiese Un Mastón De Paseo Se Puso El Paraguas Bajo El Brazo Y Acercándose A Uno De Los Tenderetes Agarró Un Atizador De Hierro De Grandes Proporciones Con Su Permiso Le Dijo Al Sorprendido Vendedor Poniéndole En La Mano El Primer Billete Que Sacó De La Cartera Después Miró Serenamente A Julia Por Una Vez Querida Permíteme Que Pase Primero Y Se En Caminaron Hacia El Coche Lo Hicieron Amparándose En Los Puestos Para No Ser Vistos Julia Con La Mano Dentro Del Bolso Cesar Con El Atizador En La Derecha Paraguas Y Sombrero En La Izquierda El Corazón De La Joven Palpitaba Con Fuerza Cuando Logró Ver La Matrícula Ya No Había Duda Ford Azul Cristales Oscuros Letras TH Sentía La Boca Seca Y Una Molesta Sensación En El Estómago Como Si Este Se Hubiese Contraído Sobre Sí Mismo Aquello Se Dijo Fugazmente Era Lo Que Sentía Pedro Blo Antes De Saltar Al Abordaje Llegaron A La Esquina Y Todo Ocurrió Muy Rápido Alguien En El Interior Del Coche Había Bajado El Cristal Del Lado Del Conductor Para Tirar Una Colilla Cesar Dejó Caeral Suelo Sombrero Y Paraguas Levantó El Atizador Y Se Encaminó Rodeando El Vehículo Hacia El Lado Izquierdo Dispuesto Si Hacía Falta A Matar Piratas O Lo Que Hubiese Dentro Julia Con Los Dientes Apretados Y La Sangre Batiéndole En Las Sienes Hecho A Correr Sacó La Pistola Del Bolso Y La Metió Por La Ventanilla Antes De Que Tuviesen Tiempo De Subir El Cristal Ante El Cañón De La Pistola Apareció Un Rostro Desconocido Un Hombre Joven Con Barba Que Miraba El Arma Con Ojos Espantados En El Asiento Contiguo Otro Mas Se Volvió Con Sobresalto Cuando César Abrió La Otra Puerta Alzando Amenazante El Atizador De Hierro Sobre Su Cabeza Salgan De Ahí Salgan De Ahí Gritó Julia A Punto De Perder El Control Demudado El Rostro El Hombre De La Barba Levantaba Las Manos Con Los Dedos Abiertos En Gesto De Suplica Cálmese Señorita Balgució Por El Amor De Dios Cálmese Somos Policías Reconozco Dijo El Inspector Jefe Feijo Cruzando Las Manos Sobre Su Mesa De Despacho Que Hasta Ahora No Hemos Sido Muy Eficaces En Este Asunto Dejó La Frase En El Aire Y Sonrió A César Con Placidez Como Si La Falta De Eficacia De La Policía Lo Justificase Todo Entre Gentes De Mundo Parecía Decir Su Mirada Podemos Permitirnos Cierta Autocrítica Constructiva Pero César No Parecía Dispuesto A Dejar Las Cosas Así Eso Es Una Forma Dijo Con Desdén De Calificar Lo Que Otros Llamarían Pura Incompetencia A Feijo Se Le Notaba En Lo Descompuesto De La Sonrisa El Comentario Le Sentó Como Un Tiro Los Dientes Asomaron Bajo El Poblado Mostacho Mordiéndole El Labio Inferior Miró Al Anticuario Y Luego A Julia Antes De Tamborilear Impaciente Sobre La Mesa Con El Extremo De Un Bolígrafo Barato Con César De Por Medio No Tenía Más Recurso Que Andar Con Pies De Plomo Y Los Tres Sabían Ya Por Qué La Policía Tiene Sus Métodos Todo Aquello Eran Simples Palabras Y César Se Impacientaba Cruel Tener Negocios Con Feijo No Obligaba A Mostrarle Simpatía Y Menos Después De Haberlo Sorprendido Jugando Sucio Si Esos Métodos Consisten En Hacer Seguir A Julia Mientras Un Loco Anda Suelto Por Ahí Enviando Tarjetas Anónimas Prefiero No Decir Lo Que Opino De Tales Métodos Se Volvió Hacia La Joven Y Después Miró De Nuevo Al Policía Ni Siquiera Me Cabe En La Cabe Que La Consideren Sospechosa En La Muerte Del Profesor Ortega ¿Por qué No Me Han Investigado A Mí? Lo Hemos Hecho El Policía Estaba Picado Por La Impertinencia De César Y Tascaba El Freno Con Esfuerzo La Verdad Es Como Un Monumental Patinazo Desgraciadamente Este Trabajo Es Así Y Han Puesto Algo En Claro Lamento Decir Que No Feijó Se Rascó Un Axil Abajo La Chaqueta Y Se Removió En El Asiento Incómodo Si He De Ser Franco Nos Encontramos Como Al Principio Los Forenses Tampoco Se Ponen De Acuerdo Sobre La Causa De La Muerte De Álvaro Ortega Nuestra Esperanza Si Realmente Hay Un Asesino Es Que De Un Paso En Falso Para Eso Me Han Estado Siguiendo Preguntó Julia Todavía Furiosa Estaba Sentada Apretando El Bolso En El Regazo Y Un Cigarrillo Le Humeaba Entre Los Dedos Para Ver Si El Paso En Falso Lo Daba Yo El Policía La Miró Oscamente No Debe Tomárselo Tan A Pecho Es Pura Rutina Una Simple Táctica Policial César Enarco Una Ceja Como Táctica No Parece Muy Prometedora Ni Rápida Feijo Tragó Al Mismo Tiempo Saliva Y El Sarcasmo En Aquel Momento Pensó Julia Con Malvado Regocijo El Policía Renegaba Con Toda El Alma De Sus Inconfesables Relaciones Comerciales Con El Anticuario Bastaría Con Que César Abriese La Boca En Un Par De Lugares Oportunos Para Que Sin Acusaciones Directas Ni Papeleo Oficial Del Modo Discreto En Que Solían Hacerse Aquellas Cosas A Cierto Nivel El El Inspector Jefe Terminará Su Carrera En Cualquier Oscuro Despacho De Una Ignota Dependencia Policial De Chupatindas Y Sin Plus Lo Único Que Puedo Asegurarles Dijo Por Fin Una Vez Hubo Digerido Parte Del Despecho Que Se Le Pintaba En La Cara Tenía Clavado En Mitad Del Estómago Es Que Seguiremos Investigando Pareció Recordar Algo De Mala Gana Y Por Supuesto La Señorita Gozará De Protección Especial Ni Hablar Dijo Julia La Humillación De Feijo No Bastaba Para Hacerle Olvidar La Suya Propia No Más Coches Azules Por Favor Ya Basta Se Trata De Su Seguridad Señorita Ya Han Visto Que Puedo Protegerme Sola El Policía Desvió La Mirada Aún Tenía Que Dolerle La Garganta Tras La Bronca Dirigida Minutos Antes A Los Dos Inspectores Por Haberse Dejado Sorprender De Aquel Modo Panolis Les Había Gritado Domingueros De Mierda Me Habéis Dejado Con El Culo Al A Le Y Os Voy A Crucificar Por Esto César Y Julia Lo Habían Oído Todo A Través De La Puerta Mientras Aguardaban En El Pasillo De La Comisaría En Cuanto A Eso Empezó A Decir Tras Larga Reflexión Saltaba A La Vista Que Había Estado Librando Una Dura Lucha Interior Deber O Conveniencia Antes De Derrumbarse Ante El Peso De La Última Dadas Las Circunstancias No Creo Que Quiero Decir Que Esa Pistola Trago De Nuevo Saliva Antes De Mirar César Después De Todo Se Trata De Una Pieza Antigua No Un Arma Moderna Propiamente Dicha Y Usted Como Anticuario Tiene La Debida Licencia Miró La Superficie De La Mesa Sin Duda Meditaba Sobre La Última Pieza Un Reloj Del Siglox Vi Que César Le Había Pagado A Buen Precio Semanas Atrás Por Mi Parte Y Hablo También En Nombre De Los Dos Inspectores Implicados Otra Vez Sonrió Atravesadamente Conciliador Quiero Decir Que Estamos Dispuestos A Ignorar Los Detalles Del Asunto Usted Don César Recupera Su Derringer Prometiendo Eso Sí Cuidar Más De Ella En El Futuro Por Su Parte La Señorita Nos Tiene Al Corriente De Cualquier Novedad Y Por Supuesto Nos Telefonía En El Acto Cuando Se Crea Con Problemas Y Aquí No Hay De Por Medio Pistola Que Valga Me Explicó A La Perfección Dijo César Bien La Concesión Sobre La Pistola Parecía Haberle Dado Algún Ascendiente Moral Así Que Feijó Estaba Más Relajado Al Dirigirse A Julia En Cuanto A La Rueda De Su Coche Es Conveniente Saber Si Desea Poner Denuncia Lo Quién El Inspector Jefe Tardó En Contestar Como Si Esperase Que Julia Adivinara Sin Necesidad De Palabras Contra Persona O Personas Desconocidas Dijo Responsables De Intento De Homicidio El De Álvaro El De Usted Los Dientes Despuntaron Otra Vez Bajo El Mostacho Porque Sea Quién Sea El Que Envía Esas Tarjetas Su Intención Es Algo Más Seria Que Jugar Al Ajedrez El Spy Con El Que Hincharon Su Neumático Después De Haberlo Desinflado Se Compra En Cualquier Tienda De Repuestos De Automóvil Solo Que Este Había Sido Previamente Rellenado Con Una Jeringuilla Que Sirvió Para Meterle Gasolina Esa Mezcla Con El Gas Y La Substancia Plástica Que Contiene El Envase Original Se Convierte En Muy Explosiva A Partir De Cierta Temperatura Habría Bastado Recorrer Unos Cientos De Metros Para Que Se Calentara El Neumático Produciéndose La Explosión Justo Debajo Del Depósito De Combustible El Coche Se Habría Convertido En Una Antorcha Con Ustedes Dentro Seguía Sonriendo Encantado Con Manifiesta Mala Fe Como Si Contarles Aquello Supusiera Una Pequeña Revancha Que Se Había Estado Reservando No Es Terrible El Jugador De Ajedrez Llegó A La Tienda De César Una Hora Más Tarde Con Las Orejas Asomando Por Encima Del Cuello De La Gabardina Y El Pelo Mojado Parecía Un Perro Flaco Y Vagabundo Pensó Julia Mientras Lo Miraba Sacudirse La Lluvia En El Umbral De La Tienda Entre Tapices Porcelanas Y Cuadros Que No Habría Podido Costearse Con El Sueldo De Un Año Muñoz Estrechó La Mano De La Joven Un Apretón Breve Y Seco Sin Calor El Simple Contacto Que No Comprometía A Nada Y Saludó A César Con Una Inclinación De Cabeza Después Mientras Procuraba Mantener Sus Zapatos Mojados Lejos De Las Alfombras Escuchó Sin Pestañear Lo Ocurrido En El Rastro Movía De Vez En Cuando La Cabeza Haciendo Un Vago Gesto Afirmativo Como Si La Historia Del Ford Azul Y El Atizador De César No Le Interesaron Lo Más Mínimo Y Sus Ojos Apagados Solo Se Animaron Cuando Julia Sacó La Tarjeta Del Bolso Y Se La Puso Delante Minutos Después Tenía Desplegado Ante Si El Pequeño Tablero Del Que No Le Habían Visto Separarse En Los Últimos Días Y Estudiaba La Nueva Posición De Las Piezas Lo Que No Entiendo Comentó Julia Que Miraba Por Encima De Su Hombro Es Porque Dejaron El Envase Vacío Sobre El Capo Allí Teníamos Que Verlo Forzosamente A Menos Que Quien Lo Hizo Tuviera Que Irse A Toda Prisa Tal Vez Se Trataba Solo De Una Advertencia Sugirió Cesar Sentado En Su Sillón De Cuero Bajo La Ventana Emplomada Una Advertencia De Pésimo Gusto Pues Se Tomó Mucho Trabajo ¿Verdad? Preparar El Spray Vaciar El Neumático Y Volver A Inflarlo Sin Contar Con Que Se Arriesgaba Ser Vista Mientras Lo Hacía Contaba Con Los Dedos Incrédula Es Bastante Ridículo En Ese Momento Hizo Una Mueca Sorprendida De Sus Palabras ¿Os Dais Cuenta? Ahora Me Refiero A Nuestro Jugador Invisible En Femenino Como Si Fuese Una Mujer La Misteriosa Dama Del Impermeable No Deja De Rondarme La Cabeza Puede Que Estemos Yendo Demasiado Lejos Sugirió Cesar Si Esta mañana habría en el rastro docenas de mujeres rubias con impermeable Algunas, incluso, llevarían gafas de sol, sin embargo, tienes razón en lo del envase vacío Allí, encima del coche, tan a la vista, realmente grotesco Quizá no tanto, dijo Muñoz, y ambos se lo quedaron mirando El jugador de ajedrez, se hallaba sentado en un taburete ante la mesita, baja con el pequeño tablero Se había quitado gabardina y chaqueta, y estaba en camisa Una camisa arrugada, de confección barata, cuyas mangas se veían acortadas con sendos pliegues sobre los codos para evitar que los puños quedaran demasiado largos Había hablado sin apartar los ojos de las piezas, con las manos sobre las rodillas Y Julia, que estaba a su lado, vio en un extremo de su boca aquel gesto indefinible que había llegado a conocer bien, a medio camino entre la reflexión silenciosa y la sonrisa apenas esbozada Entonces comprendió que Muñoz había logrado descifrar el nuevo movimiento El jugador de ajedrez, acercó un dedo al peón situado en la casilla igual y con acento, sin tocarlo El peón negro que estaba en la casilla igual, se come la torre blanca en B, dijo, mostrándoles la situación en el tablero Es lo que nuestro adversario dice en su tarjeta Diagrama blancas RCD, TB, AF, CB, D, F, C, D, A, C Negras RaDC, TC, ACBB igual B, A ¿Y eso qué significa? Preguntó Julia Muñoz tardó unos segundos en responder Significa que renuncia a hacer otra jugada que, en cierta forma habíamos estado temiendo Me refiero a comerse la dama blanca en B, con la torre negra de C, la jugada habría supuesto forzosamente un cambio de damas, levantó los ojos de las piezas, y miró a Julia, preocupado Con todo lo que eso implica Julia abrió mucho los ojos ¿Quiere decir que renuncia a comerme a mí? El jugador hizo un gesto ambiguo Puede interpretarse de ese modo, estudió Unos instantes la pieza que representaba la reina blanca Y en tal caso, nos estaría diciendo Puedo matar, pero lo haré cuando quiera Como el gato que juega con un ratón Yo, querida De todas formas, comentó Muñoz Si olvidan un momento a la mujer del impermeable, y se fijan en la tarjeta, pueden llegar a una nueva conclusión sobre la personalidad de nuestro adversario El tablero, los miró alternativamente, y se encogió de hombros antes de señalar el ajedrez, como si considerase una pérdida de tiempo buscar respuestas fuera del tablero Ya sabemos que tiene, una mente muy retorcida Pero resulta que además es autosuficiente, y presuntuoso O presuntuosa En realidad intenta tomarnos el pelo Indicó de nuevo el tablero, animándolos a observar la posición de las piezas Fíjense En términos prácticos Empuró ajedrez Comerse la dama blanca Era una mala jugada Los blancas no habrían tenido más remedio que aceptar el cambio de damas Comiéndose la reina negra con la torre blanca que está en B.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I de. Después, al verse el rey negro rodeado de piezas enemigas, sin ayuda posible, el jaque mate habría sido inevitable. Las negras perderían la partida. Quiere decir, preguntó Julia, que toda esa historia del spray sobre el coche y la amenaza a la dama blanca es sólo un farol. No me sorprendería en absoluto. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo ha elegido la jugada que yo mismo habría hecho en su lugar. Comerse la torre blanca de B, con el peón que estaba en A igual. Eso reduce la presión de las blancas sobre el rey negro, cuya situación era muy difícil. Movió la cabeza con admiración. Ya les dije que es buen jugador. ¿Y ahora? Preguntó César. Muñoz se pasó una mano por la frente, y reflexionó ante el tablero. Ahora, tenemos dos opciones. Quizá deberíamos comernos la dama negra, pero eso podría forzar a nuestro adversario a realizar un cambio de damas. Miró a Julia. Y eso no me gusta. No lo obliguemos a hacer algo que no ha hecho. Movió otra vez la cabeza. Como si los escaques blancos y negros confirmasen sus pensamientos. Lo curioso del asunto es que él sabe que nosotros razonaremos así. Lo que tiene mérito, pues yo veo las jugadas que hace y nos envía, mientras que él se limita a imaginar las mías, e incluso las condiciona. Hasta ahora, estamos haciendo lo que él quiere que hagamos. Tenemos elección. Preguntó Julia. Hasta ahora, no. Más adelante ya veremos. ¿Y cuál es el próximo movimiento? Nuestro alfil. Lo llevamos desde F. A de dos puntos y con acento, amenazando su dama. ¿Y qué hará él, o ella? Muñoz tardó un rato en contestar. Permanecía inmóvil mirando el héroe, como si no hubiese oído la pregunta. En ajedrez, dijo por fin también. Las previsiones tienen un límite. El mejor movimiento posible, o el probable, es el que deja al oponente en posición más desventajosa. Por eso, una forma de calcular la oportunidad de la siguiente jugada, consiste en suponer simplemente que, se la ha efectuado, y a continuación analizar la partida desde el punto de vista del adversario. Es decir, apelar a uno mismo, pero puesto, en lugar del enemigo. Desde ahí, uno conjetura otro movimiento, y se pone de inmediato en el papel de oponente de su oponente. O sea, otra vez en uno mismo. Y así indefinidamente, según la capacidad de cada cual, con eso quiero decir que sé hasta dónde he llegado yo, pero ignoro hasta dónde ha llegado él. Pero, según ese razonamiento, intervinó Julia, lo más probable, es que escoja el movimiento que, más daño nos haga. ¿No le parece? Muñoz se rascó la nuca. Después, muy despacio, llevó el alfil blanco a la casilla de dos puntos y con acento, situándolo en las inmediaciones de la dama negra. Parecía sumido en profundas reflexiones mientras analizaba la nueva situación sobre el tablero. «Haga lo que haga», dijo por fin, y su rostro se había ensombrecido. «Estoy seguro de que nos comerá una pieza». Aproximaciones analíticas no sea tonto. La bandera es imposible, de modo que no puede estar ondeando es el viento lo que está ondeando». De R. Hofstadter la sobresaltó el sonido del teléfono. Sin apresurarse, retiró el tampón con disolvente del ángulo del cuadro en que trabajaba, un fragmento de barniz demasiado adherido en una minúscula porción del ropaje de Fernando de Ostenburgo, y se puso las pinzas entre los dientes. Después miró con desconfianza el teléfono, a sus pies sobre la alfombra, mientras se preguntaba si al descolgarlo iba a tener, otra vez, que escuchar uno de aquellos largos silencios que tan habituales eran desde así a un par de semanas. Al principio se limitaba a pegarse el auricular a la oreja, sin decir palabra, esperando con impaciencia cualquier sonido, aunque se tratase de una simple respiración, que denotara vida, presencia humana, por inquietante que fuera. Pero encontraba sólo un vacío absoluto, sin tan siquiera el cuestionable consuelo de escuchar un chasquido al cortarse la línea. Siempre era el misterioso comunicante, o la misteriosa comunicante, quien aguantaba más, hasta que Julia colgaba, por mucho que tardase en hacerlo. Quienquiera que fuese se quedaba allí, al acecho, sin demostrar prisa ni inquietud ante la posibilidad de que, alertada por Julia, la policía tuviese intervenido el teléfono para localizar la llamada. Lo peor, era que quien telefoneaba, no podía estar al corriente de su propia impunidad. Julia no se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a César, o a Muñoz. Sin saber muy bien por qué, consideraba aquellas llamadas nocturnas como algo vergonzoso, atribuyéndoles un sentido humillante al sentirse invadida en la intimidad de su casa, en la noche y el silencio que tanto había amado antes de que empezase la pesadilla. Era lo más parecido a una ritual violación, que se repetía a diario, sin gestos ni palabras. Descolgó el teléfono cuando sonaba por sexta vez para identificar, con alivio, la voz de Menchu. Pero su tranquilidad duró solo un momento. Su amiga había bebido mucho. Tal vez. Dedujo inquieta. Llevaba algo más fuerte que alcohol en el cuerpo. Levantando la voz para hacerse oír sobre el sonido de conversaciones y música que la rodeaban. Pronunciando la mitad de las frases de modo incoherente, Menchu dijo que se encontraba en Stefan.es y después expuso una confusa historia en la que se mezclaban Max, el Vanuys y Paco Montegrifo. Juliano llegó a entender una palabra, y cuando le pidió a su amiga que volviese a contar lo que había ocurrido, Menchu se echó a reír, con una risa ebría e histérica. Después cortó la comunicación. Hacía un frío húmedo y espeso. Estremeciéndose dentro de un grueso chaquetón de piel, Julia bajó a la calle y detuvo un taxi. Las luces de la ciudad deslizaban sobre su rostro rápidos destellos de claridad y sombras mientras respondía con distraídos movimientos de cabeza a la inoportuna charla del taxista. Apoyó la nuca en el respaldo del asiento y cerró los ojos. Antes de salir, había conectado la alarma electrónica y afirmado la puerta de seguridad con doble vuelta de llave. Y en el portal, no pudo evitar una suspicas mirada a la rejilla del portero automático, temiendo descubrir allí una nueva tarjeta. Pero aquella noche no encontró nada. El jugador invisible aún meditaba su próximo movimiento. Había mucha gente en Stefan.es la primera persona que vio al entrar fue César, sentado con Sergio en uno de los divanes. Asentía el joven, con el cabello rubio graciosamente despeinado sobre los ojos, mientras el anticuario le susurraba algo en voz baja. César fumaba con las piernas cruzadas. Tenía una mano, la que sostenía el cigarrillo, sobre las rodillas, y movía la otra en el aire al hablar, muy cerca pero, sin establecer contacto físico con el brazo de su protegido. Apenas vio a Julia, se levantó y vino a su encuentro. No parecía sorprendido por verla aparecer a tales horas, sin maquillar, y vestida con una pellizacámpera sobre los tejanos. «Está allí», se limitó a decir, indicando el interior del local con un gesto neutral que no disimulaba cierta divertida expectación. En los sofás del fondo. «Ha bebido mucho. Como una esponja griega. Y me temo que, además, resuma polvito blanco por todas partes. Demasiadas visitas al lavabo de señoras para limitarse a hacer pis. Miro la brasa de su cigarrillo y sonrió, mordaz. Hace un rato, ha organizado un escándalo, abofeteando a Montegrifo en mitad del bar. ¿Te imaginas, querida? Ha sido algo realmente», paladeó el concepto, antes de modularlo con un moínde con Aiseur guión delicioso. ¿Y Montegrifo? El anticuario transformó su gesto en una mueta cruel. Estuvo fascinante, amor. Casi divino. Se marchó digno, estirado. ¿Cómo es él? Con una rubia muy llamativa cogida del brazo, tal vez algo vulgar, pero bien vestida, que iba absolutamente sofocada, la pobre, y con razón. No es para menos. Sonrió, con afilada malicia. La verdad, princesa, es que ese fulano tiene tablas. Encajó la bofetada sereno, sin pestañear, como los duros de película. Un tipo interesante, vuestro subastador, reconozco que ha estado muy bien. Muy torero. ¿Dónde está Max? No lo he visto por aquí, y lo lamento, otra vez afloró a los labios la sonrisa perversa. Hubiera sido divertido de veras. La guinda del pastel. Dejando atrás a Cesar, Julia se adentró en el local. Saludó a varios conocidos, sin detenerse, y vio a su amiga sola y hundida en un sofá. Con los ojos turbios. La falda corta demasiado subida, y una grotesca carrera en una de las medias. Parecía haberse echado, de golpe, diez años encima. Menchu. La miró sin apenas reconocerla, murmurando palabras incoherentes mientras sonreía de forma absurda. Después movió la cabeza a uno y otro lado, y soltó una breve risa insegura, de borracha. «Te lo has perdido», dijo al cabo de un momento, con voz pastosa, y sin dejar de reír. Ese cabrón ahí mismo, de pie, con media cara como un tomate, se hirguió un poco frotándose la nariz enrojecida, incapaz de ver las miradas curiosas, o escandalizadas que le dirigían desde las mesas cercanas. El estúpido arrogante. Julia sentía fijos en ellas todos los ojos del local. Escuchaba los comentarios en voz baja. Se ruborizó, a su pesar. «¿Estás en condiciones de salir de aquí?» «Creo que sí, pero deja que te cuente, me lo contarás luego». «¿Ahora, vámonos?» Menchu se puso en pie con esfuerzo, estirándose torpemente la falda. Le colocó el abrigo sobre los hombros, haciéndola caminar hacia la puerta con relativa dignidad. César, que permanecía en pie, se acercó a ellas. «¿Todo en orden?» «Sí. Creo que puedo arreglarme sola. Seguro. Seguro. Te veré mañana». En la calle, Menchu se balanceaba desorientada, buscando un taxi. Alguien le gritó una grosería desde la ventanilla de un coche que pasaba. «Llévame a casa, Julia, por favor. A la tuya, o a la mía». La miró como si le costase reconocerla. Se movía con gestos de sonámbula. «A la tuya», dijo. «¿Y Max?» «Se acabó Max, hemos reñido, se acabó». Pararon un taxi, y se hizo un ovillo en el fondo del asiento. Después rompió a llorar. Julia le puso un brazo sobre los hombros, sintiéndola estremecerse entre sollozos. El taxi se detuvo ante un semáforo, y la luz de un escaparate iluminó su rostro descompuesto. «Perdóname, soy una». Julia estaba avergonzada, incómoda. Todo aquello resultaba grotesco. «Maldito Max», dijo para sus adentros. «Malditos fueran todos ellos». «No digas estupideces», la interrumpió, irritada. Miró la espalda del taxista, que las observaba curiosidad por el retrovisor, y al volverse hacia Menchu pudo ver en sus ojos una expresión insólita. Un breve reflejo de inesperada lucidez. Como si quedase un lugar, dentro de ella, al que no hubieran llegado los vapores de la droga y el alcohol. Descubrió allí, con sorpresa, algo de infinita hondura, lleno de oscuros significados. Una mirada tan impropia del estado en que se encontraba, que Julia quedó desconcertada. Entonces Menchu habló de nuevo, y sus palabras fueron aún más extrañas. «¿Tú no entiendes nada?» movía la cabeza con dolor, como un animal herido. «Pero pasé lo que pasé, quiero que sepas», se interrumpió como si acabara de morderse la lengua, y su mirada se fundió con las sombras cuando el taxi arrancó de nuevo, dejando a Julia pensativa y confusa. Todo era excesivo, para una sola noche. Ya sólo faltaba, meditó con hondo suspiro, sentía una vaga aprensión que nada bueno auguraba, encontrar otra tarjeta en el portero automático. Aquella noche no hubo tarjeta y pudo atender a Menchu, que parecía moverse entre brumas. Le preparó dos tazas de café antes de acostarla. Poco a poco, con mucha paciencia, y sintiéndose como una psicoanalista ante el diván, logró que reconstruyese lo ocurrido, entre silencios y balbuceos incoherentes. A Max, el ingrato Max, se le había metido en la cabeza emprender un viaje en el momento menos oportuno. Alguna estupidez sobre un trabajo en Portugal. Ella estaba pasando un mal momento, y lo de Max había sonado a deserción de lo más egoísta. Discutieron, y en vez de zanjar la cuestión como otras veces, en la cama, él dio el portazo. Menchu ignoraba si pensaba regresar o no, pero en ese momento le importaba un bledo. Dispuesta a no quedarse sola, decidió ir a Stefan.S. Unas rayas de coca la habían ayudado a despejarse, poniéndola en un estado de agresiva euforia. Así estaba ella, olvidado Max, bebiendo martinismo y secos en su rinconcito, y acababa de echarle el ojo a un tipo guapísimo que ya empezaba a darse por aludido. Cuando cambió el signo de la noche, Paco Montegrifo tuvo la mala ocurrencia de asomar por allí, acompañado por una de esas zorras enjolladas con las que se le veía de vez en cuando. El asunto de los porcentajes estaba fresco. Menchu creyó detectar cierta ironía en el saludo que, le dirigió el subastador, y, como decían las novelas, el hierro se le removió en la herida. Una bofetada a palo seco, sas, de las que hacían época, en medio del asombro del respetable, gran escándalo y fin de la historia, telón. Menchu se durmió al filo de las dos de la madrugada. Julia le puso una manta encima, y estuvo un rato junto a ella, velando su sueño inquieto. A veces se removía y murmuraba sonidos ininteligibles, apretados los labios, el cabello en desorden sobre la cara. Julia observó las arrugas en torno a la boca y los labios, los ojos, en donde lágrimas y sudor habían hecho correr el maquillaje, cercados de manchas negras que le daban un aire patético. El aspecto de una madura cortesana después de una mala noche. César habría extraído de aquello mordaces conclusiones. Pero en ese momento a Julia no le apetecía escuchar a César. Y se vio pidiéndole a la vida, cuando le llegase a ella el turno, la resignación necesaria para envejecer dignamente. Después suspiró, con un cigarrillo, sin encender en los labios. Debía de ser terrible. Llegada la hora del naufragio, carecer de una almadía sólida que permitiera salvar la piel. Y cayó en la cuenta de que la galerista tenía edad para ser su madre. Aquel pensamiento la hizo avergonzarse de sí misma, como si hubiese aprovechado el sueño de su amiga para, de algún modo incierto, traicionarla. Bebió lo que quedaba del café, ya frío, y encendió el cigarrillo. La lluvia repiqueteaba de nuevo en el tragaluz. Ese era el sonido de la soledad, se dijo con tristeza. El rumor de lluvia le trajo a la memoria. Aquel otro, un año atrás, cuando terminó su relación con Álvaro, y supo que algo se rompía en su interior para siempre, como un mecanismo descompuesto sin remedio. Y supo también que, a partir de entonces, aquella soledad agridulce que le oprimía el corazón, iba a ser la única compañera de la que no se separaría jamás, en los caminos que le quedaran por recorrer, el resto de su vida, bajo un cielo en el que los dioses morían entre grandes carcajadas. También esa noche cayó largo rato la lluvia sobre ella, sentada y encogida bajo la ducha, con el vapor, abrazándola como niebla ardiente, y las lágrimas, mezclándose con el agua que goteaba, torrencial, sobre el cabello mojado que le cubría el rostro, sobre su cuerpo desnudo. Aquel agua limpia y tibia, bajo la que estuvo casi una hora, se había llevado consigo a Álvaro, un año antes de su muerte física, real y definitiva. Y por una extraña ironía de aquellas a que tan aficionado era el destino, el propio Álvaro había terminado así, en una bañera, con los ojos abiertos, y la nuca rota, bajo la ducha, bajo la lluvia. Alejó el recuerdo. Lo vio desvanecerse con una bocanada de humo, entre las sombras del estudio. Después pensó en cesar, y movió lentamente la cabeza, al compás de una música melancólica e imaginaria. En aquel momento, habría querido recostar la cabeza en su hombro, cerrar los ojos, aspirar el olor suave que conocía desde que era una chiquilla, de tabaco y mirra. ¿César? Revivir junto a él historias en las que siempre es posible saber, de antemano, que hay un final feliz. Aspiró de nuevo el humo del cigarrillo, y lo retuvo durante largo rato, deseando aturdirse hasta que sus pensamientos derivaran lejos de allí. ¡Qué distantes quedaban los tiempos de finales felices, incompatibles con cualquier tipo de lucidez! A veces resultaba muy duro verse en el espejo, desterrada para siempre del país de nunca jamás. Apagó la luz, y se quedó fumando sentada en la alfombra, frente al Vanuys que adivinaba ante sí. Permaneció inmóvil hasta mucho después de terminar el cigarrillo, viendo con la imaginación a los personajes del cuadro, mientras escuchaba el lejano rumor de la resaca de sus vidas, en torno a la partida de ajedrez que se prolongaba a través del tiempo y el espacio para continuar aún, como el lento e implacable mecanismo de un reloj que desafiara a los siglos, sin que nadie pudiese prever su final. Entonces Julia se olvidó de todo. De Menchu, de la nostalgia del tiempo perdido, y sintió un estremecimiento ya familiar, que era de temor, sí, pero también un retorcido e insólito consuelo. Una especie de morbosa expectación. Como cuando era niña, y se acurrucaba en cesar para escuchar una nueva historia. Después de todo, tal vez Jaime Garfio no se había desvanecido para siempre en las nieblas del pasado. Quizá, simplemente, ahora jugaba al ajedrez. Cuando despertó, Menchu aún dormía. Procuró vestirse sin hacer ruido, puso un juego de llaves sobre la mesa, y salió, cerrando con cuidado la puerta a su espalda. Ya eran casi las diez de la mañana, pero la lluvia había dado paso a una bruma sucia, de niebla y contaminación, que difuminaba los contornos grises de los edificios, y confería a los coches, que circulaban con las luces encendidas. Una apariencia fantasmal, descomponiendo el reflejo de sus faros sobre el asfalto en infinitos puntos de claridad, tejiendo en torno a Julia, que caminaba con las manos dentro de los bolsillos de su gabardina. Una atmósfera luminosa y real. Belmonte la recibió en su silla de ruedas, en el salón cuya pared seguía conservando la huella del Vanuys. El inevitable Bach sonaba en el gramófono, y Julia se preguntó, mientras sacaba el dossier de su bolso, si el anciano lo hacía sonar cada vez que ella lo visitaba. Belmonte lamentó la ausencia de Muñoz, el matemático ajedrecista, como dijo con una ironía que no pasó inadvertida, y después echó un detenido vistazo al informe que Julia traía sobre el cuadro. Todos los datos históricos, las conclusiones finales de Muñoz sobre el enigma de Roger de Arras, fotografías de las diversas fases de la restauración, y el folleto en color, recién impreso por Claymore, sobre el cuadro y la subasta. Leía en silencio, asintiendo satisfecho. A veces levantaba la cabeza para mirar a Julia, admirado, antes de enfrascarse de nuevo en el informe. «Excelente», dijo por fin, cerrando la carpeta cuando hubo terminado. «Es usted una joven extraordinaria. No he sido yo sola. Ya sabe que mucha gente ha trabajado en esto». Paco Montegrifo, Menchurrot, Muñoz, vaciló un instante. «También hemos recurrido a expertos en arte. Se refiere al fallecido profesor Ortega». Julia lo miró, sorprendida. «Ignoraba que usted sabía eso». El anciano sonrió esquinadamente. «Pues ya ve». Cuando apareció muerto, la policía se puso en contacto con mis sobrinos, y conmigo. Vino a verme un inspector, no recuerdo su nombre, tenía un bigote grande, así, y era gordo. «¿Se llama Feijo?» «Inspector jefe Feijo», desvió la mirada, incómoda. «Maldita sea su estampa», pensaba. «Maldito policía inútil, pero usted no dijo nada la última vez que estuve aquí». «Esperaba que me lo contara». «Si no lo hace, deduje, tendrá sus motivos». Había reserva en el tono del anciano, y Julia comprendió que estaba a punto de perder un aliado. «Yo creía, quiero decir que lo siento, de verdad». Temí inquietarle con esas historias. «Al fin y al cabo, usted, ¿se refiere a mi edad y a mi salud?» Belmonte cruzó sobre el estómago las manos huesudas y moteadas. O le preocupaba que eso influyera en el destino del cuadro. La joven movió la cabeza, sin saber qué decir. Después sonrió mientras se encogía de hombros, con un aire de confusa sinceridad que, ella lo sabía perfectamente, era la única respuesta que satisfaría al viejo. «¿Qué puedo decirle?» murmuró, comprobando que había dado en el blanco cuando Belmonte sonrió a su vez, aceptando el clima de complicidad que le ofrecía. «No se preocupe. La vida es difícil, y las relaciones humanas mucho más». Le aseguró que, «no es necesario que asegure nada». «Hablábamos del profesor Ortega, ¿fue un accidente?» «Creo que sí», mintió Julia. «Al menos eso tengo entendido». El anciano se miró las manos. Resultaba imposible saber si la creía o no. «Sigue siendo terrible, ¿no le parece?» Le dirigió una mirada profunda y grave, en la que apuntaba una difusa inquietud. «Ese tipo de cosas. Hablo de la muerte. Me impresionan un poco. Y a mi edad debería ser lo contrario». Es curioso cómo, en contra de toda lógica, uno se aferra a la existencia en proporción inversa a la cantidad de vida que tiene por delante. Por un momento, Julia estuvo a punto de confiarle el resto de la historia. La existencia del jugador misterioso, las amenazas, la sensación oscura que sentía pesar sobre ella. La maldición del Vanuys, cuya huella, el rectángulo vacío bajo el clavo oxidado, los vigilaba desde la pared como un mal presagio. Pero eso significaba entrar en explicaciones que no se sentía con fuerzas para dar. También temía alarmar aún más al anciano, innecesariamente. «No hay por qué preocuparse», mintió de nuevo, con aplomo. «Todo está bajo control. Como el cuadro». Se sonrieron otra vez, pero de forma forzada. Julia seguía, sin saber si Belmonte la creía o no. Después de un momento, el inválido se apoyó en el respaldo de su silla de ruedas, y frunció el seño. Respecto al cuadro, quería decirle algo. Se detuvo y reflexionó un poco antes de continuar. El otro día, después de que me visitaran usted y su amigo ajedrecista, estuve dándole vueltas al contenido del Vanuys. «Recuerda lo que discutimos sobre un sistema necesario para comprender otro sistema, y que ambos necesitaban un sistema superior». Y así indefinidamente, el poema de Borges sobre ajedrez, y que Dios después de Dios, mueve al jugador que mueve las piezas. Pues ahora, fíjese, creo que hay algo de eso en el cuadro. Algo que se contiene a sí mismo, y que además se repite a sí mismo, llevándolo a uno continuamente al punto de partida. En mi opinión, la verdadera clave para interpretar la partida de ajedrez, no abre un camino lineal, una progresión que, se aleje del principio, sino que esa pintura parece retornar una, y otra vez, como si condujese a su propio interior. Me comprende. Asintió Julia, pendiente de las palabras del anciano. Lo que acababa de escuchar no era, sino la confirmación, razonada, y en voz alta, de sus propias intuiciones. Recordó el croquis que ella misma había trazado, los seis niveles que se contenían unos a otros, el eterno retorno al punto de partida, los cuadros dentro del cuadro. Lo comprendo mejor de lo que piensa, dijo. Es como si el cuadro se acusara a sí mismo. Belmonte vaciló, confuso. ¿Acusar? Eso ya rebasa un poco mi idea, meditó un instante y después, con un movimiento de cejas, pareció descartar lo incomprensible. Yo me refería a otra cosa, señaló el gramófono. Escuché a Bach. Como siempre. Sonrió Belmonte, cómplice. Hoy no entraba en mis cálculos hacerme acompañar por Juan Sebastián, pero he decidido evocarlo en su honor. Se trata de la suite francesa número 5, y fíjese. Esa composición consta de dos mitades, cada una de ellas repetida. La nota tónica de la primera mitad es Sol, y cuando acaba, lo hace en la tonalidad Re. ¿Se da cuenta? Ahora atienda. Parece que la pieza ha terminado en esa tonalidad, pero de pronto el tramposo de Bach nos hace volver de un salto al comienzo, otra vez con Sol como tónica y modula de nuevo a Re. Y sin que sepamos bien cómo, eso ocurre una y otra vez. ¿Qué le parece? Me parece apasionante. Julia seguía, atenta, los acordes musicales. Es como un rizo continuo, como esos cuadros y dibujos de Escher, con un río que discurre, cae en cascada, e, inexplicablemente se encuentra en el punto de partida, o la escalera que conduce en ninguna parte, al comienzo mismo de la escalera. Belmonte asintió, satisfecho. Exacto. Y es que es posible tocar en muchas claves. Miró el rectángulo vacío de la pared. Lo difícil, supongo, es saber en qué punto de esos círculos se encuentra uno mismo. Tiene razón. Sería muy largo explicárselo, pero en todo lo que está pasando, con el cuadro, hay algo de eso. Cuando parece que la historia termina, vuelve a empezar de nuevo, aunque sea en otra dirección. En otra dirección aparente, porque tal vez, no nos movemos del mismo sitio. Belmonte se encogió de hombros. Esa es una paradoja que deben resolver usted, y su amigo, el ajedrecista. A mí, me faltan datos. Y, como sabe, sólo soy un aficionado. Ni siquiera fui capaz de adivinar que esa partida se juega hacia atrás. Miró largamente a Julia. Y si tenemos en cuenta a Bach, eso en mí resulta imperdonable. La joven metió la mano en el bolso para sacar el paquete de tabaco, meditando sobre las inesperadas y recientes interpretaciones. Y los del ovillo, pensaba. Demasiados hilos para un solo ovillo. Además de la policía, y de mí, ha recibido en los últimos tiempos la visita de alguien interesado en el cuadro, o en el ajedrez. El anciano tardó en responder, como si intentara averiguar lo que encerraba aquella pregunta. Después se encogió de hombros. Ni lo uno ni lo otro. En tiempos de mi mujer, sí venía gente a casa. Ella era más sociable, que yo. Pero desde que envidé, sólo he mantenido relación con algunos amigos. Esteban Cano, por ejemplo. —Usted es demasiado joven para haberlo conocido cuando era un violinista de éxito. Pero se murió un invierno. Ahora va a ser dos años. La verdad es que mi vieja y pequeña tertulia ha ido desapareciendo. Yo soy de los pocos supervivientes. Sonrío resignado. Queda Pepe, un buen amigo. Pepín Pérez Jiménez, jubilado como yo, que aún frecuenta el casino y viene de vez en cuando a echar una partida. Pero tiene casi setenta años, y fuertes jaquecas cuando juega más de media hora. ¿Era un gran ajedrecista? Aún juega de vez en cuando conmigo. O con mi sobrina. Julia, que estaba cogiendo un cigarrillo, se quedó quieta. Cuando recobró el movimiento, lo hizo muy despacio, como si un gesto de emoción o impaciencia pudiera hacer desvanecerse lo que acababa de escuchar. Su sobrina juega al ajedrez. Lola, bastante bien, el inválido sonrió de forma peculiar, como si lamentase que las virtudes de su sobrina no se extendieran tan bien a otras facetas de la vida. Yo mismo la enseñé a jugar, hace muchos años. Pero superó al maestro. Julia procuraba mantener la calma, lo que no era fácil. Se obligó a sí misma a encender despacio el cigarrillo, y exhaló dos lentas bocanadas de humo antes de hablar de nuevo. Sentía el corazón latirle aceleradamente en el pecho. Un tiro a ciegas. ¿Qué piensa su sobrina del cuadro? ¿Le pareció bien que decidiera venderlo? ¿Le pareció de perlas? Y a su marido mucho más. En el tono del anciano, latía una punzada amarga. Supongo que Alfonso ya tiene previsto en qué número de la ruleta apostar cada céntimo del vanuís. Pero aún no lo tiene, puntualizó Julia, mirando con fijeza a Belmonte. El inválido sostuvo la mirada de Julia, imperturbable, sin responder durante un largo instante. Después, un reflejo de dureza destelló en sus ojos claros y húmedos antes de extinguirse con rapidez. En mis tiempos, dijo, con inesperado buen humor, y Julia sólo pudo ya encontrar en sus ojos una plácida ironía. Decíamos que no se debe vender la piel de un zorro antes de cazarlo. Julia le ofreció el paquete de tabaco. Alguna vez mencionó su sobrina algo relacionado con el misterio del cuadro, con los personajes, o la partida. ¿No recuerdo? El anciano aspiró profundamente el humo. —Fue usted quien trajo las primeras noticias. Para nosotros había sido, hasta entonces, una pintura especial, pero no extraordinaria, ni misteriosa. Miró el rectángulo de la pared, pensativo. Todo parecía estar a la vista. ¿Sabes si antes o durante la época en que Alfonso les presentó a Menchurrot, su sobrina estaba ya en tratos con alguien? Belmonte frunció el ceño. Aquella posibilidad parecía desagradarle profundamente. Esperó que no. A fin de cuentas, el cuadro era mío. Miró el cigarrillo que sostenía entre los dedos como un agonizante, contempla los santos óleos, y esbozó una mueca astuta, cargada de sabia malicia. —¿Y lo sigue siendo? —Permítame otra pregunta, don Manuel. —A usted, se lo permito todo. —¿Alguna vez oyó hablar a sus sobrinos de consultar con un historiador de arte? —No creo. —¿No lo recuerdo? —Y pienso que, me acordaría de una cosa así. —Sí, miró a Julia, intrigado. A sus ojos, había vuelto el recelo. —El profesor Ortega se dedicaba a eso, no a la historia del arte. —Espero que no trate de insinuar, Julia recogió velas. Aquello era ir demasiado lejos, así que salió del paso con la mejor de sus sonrisas. No me refería a Álvaro Ortega, sino a un historiador cualquiera. No es absurdo pensar que su sobrina tuviese la curiosidad de averiguar el valor del cuadro, o sus antecedentes. Belmonte se miró el dorso de las manos moteadas, con aire reflexivo. Nunca habló de eso. —Pero imagino que, me lo habría dicho, porque hablábamos mucho del Vanuys. Sobre todo al jugar la misma partida, la que ocupa a los personajes, la jugábamos hacia adelante, por supuesto. Y sabe una cosa, aunque la ventaja, parece de las piezas blancas, Lola siempre ganaba con negras. Caminó casi una hora sin rumbo, entre la niebla, intentando ordenar las ideas. La humedad dejaba gotas de agua en su rostro y su cabello. Pasó frente al palace, donde el portero, ataviado con chistera y uniforme con galones de oro, se protegía bajo la marquesina, embosado en una capa que le daba un aire decimonónico y londinense, muy a tono con la niebla. —Sólo faltaba, pensó Julia, un coche de caballos con el farol amortiguado por la atmósfera gris, del que descendiese la delgada figura de serlo Colmés, seguido por su fiel Watson. En algún lugar, entre la bruma sucia, acecharía el siniestro profesor Moriarty, el Napoleón del crimen, el genio del mal. Demasiada gente jugaba al ajedrez en los últimos tiempos. Porque todo el mundo parecía tener buenas razones para relacionarse con el Banuís. Había demasiados retratos dentro de aquel maldito cuadro. Muñoz. Él era el único al que había conocido después de iniciado el misterio. En las horas de insomnio, cuando daba vueltas en la cama, sin conciliar el sueño, sólo a él no lo relacionaba con las imágenes de la pesadilla. Muñoz a un extremo del ovillo, y todas las demás piezas, todos los restantes personajes, al otro. Pero ni siquiera de él podía estar segura. Lo había conocido, en efecto, después de iniciarse el primer misterio, pero antes de que la historia volviese a su punto de partida, y recomenzase con una tonalidad distinta. Puestos a hilar fino, resultaba imposible tener la certeza absoluta de que la muerte de Álvaro, y la existencia del jugador misterioso formaran parte de un mismo movimiento. Camino unos pasos, y se detuvo, sintiendo sobre el rostro la humedad de la niebla que la rodeaba. En última instancia, sólo podía estar segura de sí misma. Eso, era cuanto tenía para continuar adelante. Eso, y la pistola que llevaba en el bolso. Se dirigió al club de ajedrez. Había serrino en el vestíbulo, paraguas, abrigos y gabardinas. Olía a humedad, a humo de tabaco, y a ese ambiente inconfundible que tienen los lugares frecuentados exclusivamente por hombres. Saludo a Sifuentes, el director, que acudió obsequioso a su encuentro, y mientras se acallaban los murmullos suscitados por su aparición, echó un vistazo a las mesas de ajedrez hasta descubrir a Muñoz. Estaba concentrado en el juego, con un codo en el brazo del asiento y la mandíbula apoyada en la palma de la mano, inmóvil como una esfinge. Su contrincante, un joven con gruesas gafas de hipermétrope, se pasaba la lengua por los labios, dirigiendo inquietas miradas al jugador. Como si temiera ver a éste, de un momento a otro, destruir la complicada defensa de Reque, a juzgar por su nerviosismo y aspecto agotado, había construido con extraordinario esfuerzo. Muñoz parecía tranquilo, ausente como de costumbre, y se hubiera dicho que, más que estudiar el tablero, sus ojos inmóviles descansaban en él. Tal vez andaba sumido en aquellas ensoñaciones de las que había hablado a Julia, a mil kilómetros del juego que se desarrollaba ante sus ojos, mientras su mente matemática tejía y destejía combinaciones infinitas e imposibles. Alrededor, tres o cuatro curiosos, estudiaban la partida con más aparente interés aún que los jugadores. De vez en cuando hacían comentarios en voz baja, sugiriendo mover tal o cual pieza. Lo que parecía claro, por la tensión en torno a la mesa, era que se esperaba de Muñoz algún movimiento decisivo que significara el golpe mortal, para el joven de las gafas. Eso justificaba el nerviosismo de éste, cuyos ojos, agrandados por las lentes, miraban a su adversario como el esclavo que, en el circo y a merced de los leones, pidiera misericordia a un emperador purpurado y omnipotente. En ese momento, Muñoz levantó los ojos, y vio a Julia. La miró con fijeza durante unos segundos, como si no la reconociese, y pareció volver en sí lentamente, con la expresión sorprendida de quien despierta de un sueño o regresa de un largo viaje. Entonces su mirada se animó mientras le dirigía a la joven un vago gesto de bienvenida. Le echó otro vistazo al tablero, para ver si las cosas seguían allí en orden, y sin vacilar, no con aire precipitado ni de improvisación, sino como conclusión de un largo razonamiento, desplazó un peón. Un murmullo decepcionado se alzó en torno a la mesa, y el joven de las gafas lo miró, primero con sorpresa, como el reo que ve suspender su ejecución en el último minuto, antes de hacer una mueca satisfecha. —A partir de ahí son tablas —comentó uno de los curiosos. Muñoz, que se levantaba de la mesa, encogió los hombros. —Sí —respondió, sin mirar ya el tablero. Pero con alfil a siete dama, habría sido mate en cinco. Se apartó del grupo, acercándose a Julia mientras los aficionados estudiaban el movimiento que acababa de mencionar. La joven señaló con disímulo hacia el grupo. —Deben de odiarlo, con toda su alma —dijo en voz baja. El jugador de ajedrez ladeó la cabeza, y su gesto igual podía ser una remota sonrisa que una mueca de desdén. —Supongo que sí —respondió, mientras cogía su gabardina, y se alejaban. —Suelen acudir como buitrés, con la esperanza de estar presentes cuando alguien me descuartice por fin. —Pero usted se deja ganar, para ellos tiene que ser humillante. —Eso es lo de menos. No había en su tono suficiencia ni orgullo. Solo un objetivo desprecio. No se perderían una de mis partidas por nada del mundo. —Frente al Museo del Prado, entre la niebla gris, Julia lo puso en antecedentes de la conversación con Belmonte. Muñoz escuchó hasta el final sin comentarios, ni siquiera cuando la joven le contó la afición de la sobrina. Al jugador no parecía importarle la humedad. Caminaba despacio, atento a las palabras de Julia, con la gabardina desabrochada y el nudo de la corbata medio deshecho, como de costumbre, inclinada la cabeza y los ojos dirigidos a las puntas, sin lustrar de sus zapatos. Me preguntó una vez si hay mujeres que juegan al ajedrez, dijo por fin. Yo respondí que, aunque el ajedrez es un juego masculino, algunas no lo hacen mal. Pero son la excepción. Que confirma la regla, supongo. Muñoz arrugó la frente. Supone mal. Una excepción no confirma, sino que invalida o destruye cualquier regla. Por eso hay que tener mucho cuidado al hacer inducciones. Yo lo que digo, es que las mujeres, suelen jugar mal al ajedrez, y no que todas juegan mal. Comprende. Comprendo. Lo que no quita que, en la práctica, las mujeres alcancen escasa talla como ajedrecistas, para que se haga idea. En la Unión Soviética, donde el ajedrez es pasatiempo nacional, sólo una mujer, Beramenchik, llegó a considerarse a la altura de los grandes maestros. «¿Y a qué se debe eso?» Puede que el ajedrez requiera demasiada indiferencia respecto al mundo exterior. Se detuvo para mirar a Julia. «¿Qué tal es a lo la Belmonte?» La joven reflexionó antes de contestar. «No sé qué decirle. Antipática. Tal vez dominante. Agresiva. Es una lástima que no estuviera en casa, cuando usted me acompañó, el otro día. Se hallaban parados junto al brocal de una fuente de piedra, coronada por la confusa silueta de una estatua que, se cernía amenazadora sobre sus cabezas, entre la bruma. Muñor se pasó la mano por el pelo, hacia atrás, y observó la palma unera antes de secársela en la gabardina». «La agresividad, externa o interna», dijo, «es característica de muchos jugadores». Sonrió brevemente, sin establecer con claridad si se consideraba el margen de la definición. Y el ajedrecista suele identificarse con un individuo coartado, oprimido en alguna forma. El ataque al rey, que es lo que se busca en ajedrez, atentar contra la autoridad, sería una especie de liberación de ese estado. Y desde semejante perspectiva, si puede interesar el juego a una mujer, la sonrisa fugaz, pasó de nuevo por los labios de Muñoz. Cuando se juega, la gente parece muy pequeña contemplada desde donde uno está. ¿Ha descubierto algo de eso en las jugadas de nuestro enemigo? Esa es una pregunta difícil de responder. Necesito más datos. Más movimientos. Por ejemplo, las mujeres suelen mostrar predilección por el juego de alfiles. La expresión de Muñoz se animaba al adentrarse en detalles, ignoró la razón, pero el carácter de esas piezas, que mueven profundamente, y en diagonal, es posiblemente el más femenino de todos. Hizo un gesto con la mano, como si él mismo, no diese demasiado crédito a sus palabras, y pretendiera borrarlas en el aire. Pero hasta ahora, los alfiles negros, no tienen papel importante en la partida. Como ve, disponemos de muchas bonitas teorías que no sirven de nada. Nuestro problema es el mismo que sobre un tablero. Solo podemos formular hipótesis imaginativas, conjeturas, sin tocar las piezas. Tiene alguna. A veces da la impresión de que ha sacado ya conclusiones que no quiere contarnos. Muñoz ladeó un poco la cabeza. Como cada vez que se le planteaba una cuestión difícil. «Es algo complicado», respondió tras una breve vacilación. «Tengo un par de ideas en la cabeza. Pero mi problema es justo el que acabo de contarle. En ajedrez no hay forma de probar nada hasta que sea movido. Y entonces resulta imposible rectificar». Echaron a andar de nuevo, entre los bancos de piedra y los setos de contornos imprecisos. Julia suspiró suavemente. «Si alguien me hubiese dicho que iba a seguir la pista de un posible asesino sobre un tablero de ajedrez, le habría dicho que estaba loco». «Te rematé. Ya le dije una vez que hay muchas conexiones entre el ajedrez y la investigación policíaca, Muñoz avanzó de nuevo una mano en el vacío, imitando el gesto de mover piezas». «Ahí tiene, incluso antes de con Anduile, el método Dupin, de Poet. Edgar Allan Poe, no me diga que también jugaba al ajedrez. Era muy aficionado». El episodio más famoso fue su estudio de un automata conocido como jugador de Maelcel, que casi nunca perdía una partida. Hoy le dedicó un ensayo hacia 1830, y tantos. Para desentrañar su misterio desarrolló dieciséis aproximaciones analíticas, hasta concluir que dentro del automata tenía que haber necesariamente un hombre escondido. «¿Y eso es lo que está haciendo usted? Buscar el hombre escondido? Lo intento, pero eso no garantiza nada. Yo no soy gran Poet. Espero que lo consiga, por la cuenta que me trae, usted es mi única esperanza». Muñoz movió los hombros, sin responder enseguida. «No quiero que se haga demasiadas ilusiones», dijo al cabo de unos pasos. Cuando yo empezaba a jugar al ajedrez, hubo momentos en que estuve seguro de no perder una sola partida. Entonces, en plena euforia, resultaba vencido, y la derrota me obligaba a poner de nuevo los pies en la tierra, en torno los ojos, como si acechase una presencia frente a ellos, en la niebla. Resulta que siempre hay alguien mejor que uno. Por eso es útil mantenerse en una saludable insortidumbre. Yo la encuentro terrible, esa insortidumbre. Tiene motivos. En la ansiedad de una partida, cualquier jugador sabe que se trata de una batalla incruenta. Al fin y al cabo, piensa como consuelo. Se trata de un juego, pero ese no es su caso. Y usted, ¿qué, que él conoce su papel en esto? Muñoz hizo otro gesto evasivo. Ignoró si sabe quién soy. Pero tiene la certeza de que alguien es capaz de interpretar sus movimientos. De otra forma, el juego carecería de sentido. Creo que debemos visitar a Lola Belmonte. De acuerdo. Julia miró el reloj. Estamos cerca de mi casa, así que lo invitó antes a un café. Tengo allí a Menchu, y a estas horas estará despierta. Tiene problemas. Problemas graves. Eso parece. Y anoche se comportó de forma extraña. Quiero que la conozca, meditó un instante, preocupada. Especialmente ahora. Cruzaron la avenida. Los coches circulaban despacio, deslumbrándolos con sus faros encendidos. «Si es Lola Belmonte la que ha organizado todo esto», dijo inesperadamente Julia, «sería capaz de matarla con mis propias manos». Muñoz la miró, sorprendido. Suponiendo que la teoría de la agresividad resultara cierta, dijo, y ella descubrió un nuevo y curioso respeto en la forma en que la observaba. «¿Usted sería una excelente jugadora, si decidiera dedicarse al ajedrez?» «Ya lo hago», respondió Julia, mirando con rencor las sombras que se difuminaban a su alrededor, entre la niebla. «Hace tiempo que estoy jugando. Y maldita la gracia que me hace». Introdujo la llave en la cerradura de seguridad, y la hizo girar dos veces. Muñoz esperaba a su lado, en el rellano. Se había quitado la gabardina, y la doblaba sobre el brazo. «Todo estará revuelto», dijo ella. «¿Esta mañana no tuve tiempo de arreglar nada? No se preocupe. Lo que importa es el café». Julia entró en el estudio, y, tras dejar su bolso sobre una silla, descorrió la gran persiana del techo. La claridad brumosa del exterior se deslizó dentro, tamizando el ambiente de una luz gris que dejaba en sombras los rincones más alejados de la habitación. «Demasiado oscuro», dijo, y se dispuso a accionar el interruptor de la lámpara. Entonces vio la expresión de sorpresa en la cara de Muñoz, y, con una súbita sensación de pánico, siguió la dirección de su mirada. «¿Dónde ha puesto el cuadro?», preguntaba el jugador de ajedrez. Juliano respondió. Algo había estallado en su interior, muy adentro, y se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, mirando el caballete vacío. «Menchu», murmuró al cabo de unos instantes, sintiendo que todo daba vueltas a su alrededor. Me lo advirtió anoche, y yo fui incapaz de darme cuenta. Se le contrajo el estómago en una profunda arcada, y sintió en la boca el sabor amargo de la bliz. Miró absurdamente a Muñoz, e, incapaz de contenerse, echó a correr hacia el cuarto de baño, deteniéndose en el pasillo, desfallecida, para apoyarse en el marco de la puerta del dormitorio. Entonces vio a Menchu. Se hallaba tendida en el suelo, boca arriba, a los pies de la cama, y el pañuelo con que la habían estrangulado aún estaba alrededor de su cuello. Tenía la falda grotescamente subida hasta la cintura, y el cuello de una botella introducido en el sexo. «Reina, caballo, al fin no estoy jugando con preones blancos o negros, sin vida. Juego con seres humanos de carne y sangre». El asquer el juez no ordenó levantar el cadáver hasta las siete, y a esa hora ya era de noche. Durante toda la tarde, la casa había sido un ir y venir de policías y funcionarios del juzgado, de flashes fotográficos que relampagueaban en el pasillo y el dormitorio. Por fin saltaron a Menchu en una camilla, dentro de una funda de plástico blanco cerrada con una cremallera, y sólo quedó de ella la silueta trazada con tiza en el suelo por la mano indiferente de uno de los inspectores. El mismo que conducía el Ford Azul cuando Julia sacó la pistola en el rastro. El inspector jefe Feijóo fue el último en marcharse, y antes de hacerlo, permaneció aún casi una hora en casa de Julia, para completar las declaraciones que ella y Muñoz, así como César, que acudió apenas lo telefonearon para darle la noticia. Habían hecho poco antes. El desconcierto del policía, que en su vida puso la mano sobre un tablero de ajedrez, era evidente. Miraba a Muñoz como a un bicho raro, asintiendo con sus picas gravedad a las explicaciones técnicas de éste, y de vez en cuando se volvía hacia César y Julia como preguntándose si entre los tres no estaban colocándole una monumental tomadura de pelo. Apuntaba notas de vez en cuando, se tocaba el nudo de la corbata, y cada cierto tiempo sacaba del bolsillo, para echarle una obtusa ojeada, la tarjeta de cartulina hallada, junto al cuerpo de Menchu, con signos escritos a máquina que, después de un intento de interpretación a cargo de Muñoz, le habían levantado a Feijo un extraordinario dolor de cabeza. Lo que a él le interesaba realmente, al margen de lo extraño que resultaba todo aquello, eran detalles sobre la discusión que la galerista y su novio habían tenido la tarde anterior. ¿Por qué, funcionarios enviados al efecto, comunicaron el informe a media tarde? Máximo Olmedilla Sánchez, soltero, veintiocho años de edad, de profesión modelo publicitario, se hallaba en paradero desconocido. Para más detalle, dos testigos, un taxista y el portero de la finca vecina, habían reconocido a un hombre joven, de sus rasgos físicos, saliendo del portal de Julia entre las doce y las doce coma quince de la mañana. Y según el primer dictamen del forense, Menchu Roch fue estrangulada, de frente y tras recibir un primer golpe mortal en la parte anterior del cuello, entre las once y las doce horas. El detalle de la botella introducida en el sexo, tres cuartos de Ginebra Berfeater, prácticamente llena, y al que Feijóo se refirió en varias ocasiones con crudeza excesiva. Un desquitre del galimatías ajedrecístico que sus tres interlocutores acababan de plantearle. Lo interpretaba el policía como una prueba de peso, en el sentido de que por el lado del crimen pasional era por donde podían ir los tiros. A fin de cuentas, ¿la mujer asesinara? Aquí había fruncido el ceño con cara de circunstancias, dando a entender que donde las dan las toman. No era, según la propia Julia y don César acababan de explicarle, una persona de moral sexual intachable. En lo que se refería a la relación de todo aquello con la muerte del profesor Ortega, el vínculo podía establecerse ya como evidente, en vista de la desaparición del cuadro. Todavía dio algunas explicaciones más. Escuchó con atención las respuestas de Julia, Muñoz y César a sus nuevas preguntas, y terminó despidiéndose tras citarlos a todos a la mañana siguiente en comisaría. En cuanto a usted, señorita, pierda cuidado, se había detenido en el umbral, mirándola conforme al gesto de funcionario que controla la situación. «Ahora sabemos a quién buscar». «Buenas noches». Después de cerrar la puerta, Julia apoyó en ella la espalda y miró a sus dos amigos. Tenía profundos cercos bajo los ojos ahora serrenos. Había llorado mucho, de dolor y rabia, atormentada por su impotencia. Primero en silencio, ante Muñoz, apenas descubierto el cuerpo de Menchu. Después, al llegar César demudado y presuroso con el horror de la noticia, aún pintado en el semblante, lo había abrazado como cuando era una chiquilla. Y el llanto se quebró en sollozos, perdido el control de sí misma, aferrada al anticuario que le susurraba inútiles palabras de consuelo. No era sólo la muerte de su amiga la que había puesto a Julia en aquel estado. Era, como dijo con voz sofocada mientras regueros de lágrimas le quemaban la cara, la insoportable tensión de todos aquellos días. La certeza humillante de que el asesino seguía jugando con sus vidas en absoluta impunidad, seguro de tenerlos a su merced. Al menos, el interrogatorio de la policía había obrado un efecto positivo. Devolverle el sentido de la realidad. La tristaruda estupidez con que Feijóo se negaba a asumir lo evidente, la falsa condescendencia con que asentía, sin entender nada, ni siquiera pretenderlo, a las detalladas explicaciones que entre todos le dieron sobre lo que estaba ocurriendo, había hecho comprender a la joven que, por ese lado, no tenía mucho que esperar. La llamada telefónica del inspector enviado a casa de Max, y el hallazgo de dos testigos, habían terminado por afirmar a Feijóo en su idea, típicamente policial. El móvil más sencillo, solía ser el más probable. Aquella historia del ajedrez era interesante, de acuerdo. Algo que, sin duda, completaría los detalles del suceso. Pero, en lo referido al meollo del asunto, pura anécdota, el detalle de la botella era definitivo. ¡Pura patología criminal! ¿Por qué, a pesar de lo que cuentan las novelas policiacas, señorita, las apariencias nunca engañan? —Ahora ya no hay duda —dijo Julia. Los pasos del policía sonaban aún en la escalera. Álvaro fue asesinado, como Menchu. Alguien lleva mucho tiempo detrás del cuadro. Muñoz, de pie ante la mesa, y con las manos en los bolsillos de la chaqueta, miraba el papel en el que, apenas desaparecido Feijó, acababa de anotar el contenido de la tarjeta que encontraron junto al cadáver. En cuanto a César, estaba sentado en el sofá donde Menchu había pasado la noche, mirando aún con estupor el caballete vacío. Al escuchar a Julia movió la cabeza. —No ha sido Max —dijo, tras brevísima reflexión. Es absolutamente imposible que ese imbécil haya organizado todo esto, pero estuvo aquí. Al menos en la escalera. El anticuario hundió los hombros ante la evidencia, pero sin convicción. Entonces, es que hay alguien más de por medio. Si Max era, digamos, la mano de obra. Otra persona ha movido los hilos. Levantó despacio la mano para señalarse la frente con el dedo índice. Alguien que piensa. El jugador misterioso. Y ha ganado la partida. —Todavía no —dijo Muñoz. Y lo miraron, sorprendidos. —Tiene el cuadro —precisó Julia. Si eso no es ganar, el ajedrecista había levantado la vista de los croquis que tenía sobre la mesa. Mostraban sus ojos un punto de absorta fascinación, y las pupilas dilatadas parecían ver, más allá de aquellas cuatro paredes, el ajuste matemático en el espacio de complejas combinaciones. Con cuadro, o sin él, la partida continúa —dijo. Y les mostró el papel. Dxt de igual y con acento, db dos puntos y con acento más r de y con acento, pb igual xps. Esta vez, añadió, el asesino no indica una jugada, sino tres. Fue hasta la gabardina, doblada sobre el respaldo de una silla, y extrajo del bolsillo su tablero plegable. La primera está a la vista. Dxt. La dama negra se come la torre blanca. Menchurroch ha sido asesinada bajo la identidad de esa torre, de la misma forma que en esta partida el caballo blanco simbolizaba a su amigo Álvaro, como en el cuadro se refería a Roger de Arras. Sin dejar de hablar, Muñoz ordenaba las piezas sobre el tablero. La dama negra, sólo se ha comido hasta ahora, por tanto, dos piezas en el juego. Y en la práctica, miró brevemente a César y Julia, que se habían acercado a observar el tablero, esas dos piezas comidas, se traducen en sendos asesinatos. Nuestro adversario se identifica con la reina negra, cuando es otra pieza de su color la que comí, como ocurrió hace dos jugadas cuando perdimos la primera torre blanca. No pasó nada especial. Al menos, que nosotros sepamos. Julia señaló el papel. ¿Por qué le ha puesto usted signos de interrogación a las dos próximas jugadas de las blancas? No los he puesto yo. Venían en la tarjeta. El asesino tiene previstos nuestros dos movimientos siguientes. Imaginó que esos signos son una invitación a que realicemos las jugadas. Si vosotros hacéis esto, yo haré aquello otro. Viene a decirnos. Y de esa forma, movió algunas piezas. La partida queda así. Diagrama blancas. R de de igualad. C B. D. F. C. D. A. Como pueden ver, ha habido cambios importantes. Después de comerse la torre en B. y coma y con acento, las negras previeron que haríamos la mejor jugada posible. Llevar nuestra reina blanca de la casilla. E. A la. Igual. Eso nos da una ventaja. Una línea de ataque diagonal que amenaza al rey negro, ya bastante limitado en sus movimientos por la presencia del caballo, el alfil y el peón blancos que tiene en las inmediaciones. Dando por sentado que jugaríamos como acabamos de hacer, la reina negra sube desde B. hasta B. Para reforzar su rey, y amenazar con un jaque al rey blanco, que no tiene más remedio, como efectivamente hemos hecho, que replegarse a la casilla contigua de la derecha, huyendo desde C. A. D. y con acento, lejos del alcance de la dama, es el tercer jaque que nos da. ¿Opnocesar? Sí. Y eso puede interpretarse de muchas formas. A la tercera va la vencida, por ejemplo. Y en este tercer jaque, el asesino roba el cuadro. Creo que empiezo a conocerlo un poco. Incluido su peculiar sentido del humor. ¿Y ahora? Preguntó Julia. Ahora, las negras se comen nuestro peón blanco de C, con el peón negro que estaba en la casilla B. Igual. Esa jugada la protege el caballo negro desde B. Después nos toca mover a nosotros. Pero el adversario, no sugiere nada sobre el papel. Es como si dijese que la responsabilidad de lo que hagamos ahora, no es suya, sino nuestra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Indagó César. No hay más que una buena opción. Seguir dando juego a la dama blanca. Al decir esto, el jugador miró a Julia. Pero jugar con ella significa, también arriesgarse a perderla. Julia se encogió de hombros. Lo único que deseaba era el final. Fueran cuáles fuesen los riesgos. Adelante con la dama, dijo. César, con las manos a la espalda, se inclinaba sobre el tablero, como cuando estudiaba de cerca la calidad discutible de una porcelana antigua. Ese caballo blanco, el que está en B. con acento, también tiene mal aspecto, dijo en voz baja, dirigiéndose a Muñoz. No cree. Sí. Dudo que las negras lo dejen seguir mucho tiempo ahí. Con su presencia, amenazándoles la retaguardia, es el principal respaldo para un ataque de la reina blanca, también el alfil blanco que está en D. Ambas piezas, junto a la reina, son decisivas. Los dos hombres se miraron en silencio, y Julia vio establecerse una corriente de simpatía que jamás había percibido antes. Como la resignada solidaridad ante el peligro de dos espartanos en las termópilas, escuchando acercarse a lo lejos el rumor de los carros persas. Daría cualquier cosa por saber qué pieza somos cada cual, comentó César, enarcando una ceja. Sus labios se curvaban en una pálida sonrisa. La verdad es que no me gustaría reconocerme en ese caballo. Muñoz levantó un dedo. Es un caballero, recuerde. Knit. Esa acepción resulta más honorable. No me refería a la acepción. César estudió la pieza con aire preocupado. A ese caballo, caballero, o lo que sea, le huele la cabeza a pólvora. Opinó lo mismo. ¿Es usted, o soy yo? Ni idea. Le confieso que preferiría encarnarme en el alfil. Muñoz ladeó la cabeza, pensativo, sin apartar los ojos del tablero. Yo también. Se le ve más a salvo que al caballo. A eso me refería, querido. Pues le deseo suerte. Lo mismo digo. Que el último apague la luz. Un largo silencio siguió aquel diálogo. Lo rompió Julia, dirigiéndose a Muñoz. Puesto que nos toca jugar ahora, ¿cuál es nuestro movimiento? Usted habló de la dama blanca, el jugador deslizó la mirada sobre el tablero, sin prestarle demasiada atención. Cualquier combinación posible, había sido ya analizada por su mente de ajedrecista. Al principio pensé en comernos el peón negro que es traense. Con nuestro peón de... y con acento, pero eso le daría demasiado respiró al adversario. Así que llevaremos nuestra reina desde... igual a la casilla, ¿eh? Con sólo retirar el rey en la próxima jugada, podremos dar jaque al rey negro. Nuestro primer jaque. Esta vez fue César quien movió la reina blanca, situándola en la casilla correspondiente, junto al rey. Julia observó que, a pesar de la calma que se esforzaba en aparentar, los dedos del anticuario temblaban ligeramente. Esa es la posición, asintió Muñoz. Y los tres miraron de nuevo al tablero. Diagrama blancas. Rededead. Cb. D. F. C. D. A. Negras. Ra. D. B. T. C. A. C. B. B. C. A. ¿Y qué hará él ahora? Preguntó Julia. Muñoz cruzó los brazos, sin apartar la vista del ajedrez mientras reflexionaba un momento. Pero cuando respondió, ella supo que, no había estado meditando la jugada, sino la conveniencia de comentarla en voz alta. Tiene varias opciones, dijo, evasivo. Algunas más interesantes que otras, y más peligrosas también. A partir de este punto, la partida se bifurca igual que las ramas de un árbol. Hay, como mínimo, cuatro variantes. Unas nos llevarían a enredarnos en un juego largo y complejo, lo que tal vez sea su intención, otras podrían resolver la partida en cuatro o cinco jugadas. —¿Y qué opina usted? Preguntó César. —De momento reservo mi opinión. —¿Juegan negras? Recogió las piezas, y cerró el tablero, devolviéndolo al bolsillo de su gabardina. Julia lo miró con curiosidad. —Es extraño lo que comentó hace un rato. Habló del sentido del humor del asesino, cuando dijo que había llegado, incluso, a comprenderlo, de verdad le encuentra algo de humor a todo esto. —El jugador de ajedrez tardó un poco en responder. —Puede llamarlo humor, ironía, como prefiera —dijo por fin. Pero el gusto de nuestro enemigo por los juegos de palabras resulta indiscutible. Puso una mano encima del papel que estaba sobre la mesa. —¿Hay algo de lo que tal vez no se hayan dado ustedes cuenta? —El asesino relaciona aquí, utilizando los signos de XT, la muerte de su amiga con la torre comida por la dama negra. El apellido de Menchu era Rock, ¿verdad? Y esa palabra, lo mismo que la inglesa Rock, puede traducirse como Roca, y además como Roque, terminó con el que, en ajedrez, también se designa a la torre. —La policía vino esta mañana, Lola Belmonte miró a Julia, y a Muñoz con gesto a vinagrado, como si los considerase directamente responsables de ello. —Todo esto es —buscó la palabra—, sin éxito, volviéndose hacia su marido en demanda de ayuda. —Muy desagradable —dijo Alfonso, y volvió a sumirse en la descarada contemplación del busto de Julia. Era evidente que, con policía, o sin ella, acababa de levantarse de la cama. Cercos oscuros bajo los parpados aún hinchados acentuaban su habitual aire de disipación. Más que eso, Lola Belmonte había encontrado por fin el término justo, y se inclinó en la silla, pues udra y seca. Fue ignominioso. —¿Conocen ustedes a Mengano, o a fulano? Cualquiera hubiese dicho que somos los criminales. —Y no lo somos —dijo el marido, con cínica gravedad. —No digas estupideces —Lola Belmonte le dirigió una aviesa mirada. —Estamos hablando en serio. Alfonso soltó una risita entre dientes. —Lo que estamos es perdiendo el tiempo. —La única realidad consiste en que el cuadro ha volado, y con el nuestro dinero. —Mi dinero, Alfonso, intervino Belmonte, desde su silla de ruedas. —Si no te importa. Solo era una forma de hablar, tío Manolo. —Pues habla con propiedad. Julia removió el contenido de su taza de café con la cucharilla. —Estaba frío, y se preguntó si la sobrina lo había servido así a propósito. —¿Se habían presentado de improviso, a última hora de la mañana, con el pretexto de informar a la familia sobre los acontecimientos? —¿Creen que aparecerá el cuadro? —preguntó el anciano. —Los había recibido en jersey y zapatillas, con una amabilidad que compensó el adusto, seño de la sobrina. Ahora los miraba desconsolado, su taza entre las manos. La noticia del robo y el asesinato de Menchu habían supuesto para él una conmoción. —El asunto está en manos de la policía, dijo Julia. —Estoy segura de que darán con él. —Tengo entendido que existe un mercado negro para las obras de arte. —¿Y que pueden venderlo en el extranjero? —Sí. —Pero la policía tiene la descripción del cuadro. —Yo misma les di varias fotografías. —No resultará fácil sacarlo del país. —No me explicó cómo pudieron entrar en su casa. La policía me contó que hay cerradura de seguridad y alarma electrónica. Pudo ser Menchu quien abrió la puerta. El principal sospechoso es Max, su novio. Hay testigos que lo vieron salir del portal. —Conocemos al novio, dijo Lola Belmonte. Estuvo aquí un día con ella. Un chico alto, bien parecido. Demasiado bien parecido, pensé yo. —Espero que lo detengan pronto, y le den lo que merece. —Para nosotros, miró el espacio vacío en la pared, la pérdida es irreparable. —Al menos podrá cobrarse el século, dijo el marido, sonriéndole a Julia como el zorro que ronda un gallinero. Gracias a la previsión de esta guapa joven, pareció recordar algo, y ensombreció adecuadamente el gesto. —Aunque eso, claro, no le devuelve la vida a su amiga. Lola Belmonte miró a Julia con despecho. —Estaría bueno, que encima no lo hubiesen asegurado, al hablar adelantaba, desdeñosa, el labio inferior. —Pero el señor Montegrifo dice que, comparado con el precio que habría conseguido, lo del seguro es una miseria. —¿Ya han hablado con Paco Montegrifo? —Se interesó Julia. —Sí. Telefoneó muy temprano. —Prácticamente nos ha sacado de la cama con la noticia. Por eso, cuando vino la policía, ya estábamos al corriente. Todo un caballero, la sobrina miró a su marido con mal disimulado rencor. —Ya dije que este asunto, se planteó mal desde un principio. —Alfonso hizo gesto de lavarse las manos. —La oferta de la pobre Menchu era buena, dijo. —No es culpa mía, si después se complicaron las cosas. —Además, la última palabra, siempre la ha tenido el tío Manolo, miró al inválido con una mueca de exagerado respeto. —No es verdad. —De eso, dijo la sobrina, también habría mucho que hablar. Belmonte la observó por encima del borde de la taza, que en ese momento se llevaba a los labios, y Julia alcanzó a distinguir en sus ojos aquel brillo contenido que ya le resultaba familiar. —El cuadro todavía está a mi nombre, Lolita, dijo el anciano, tras secarse cuidadosamente los labios con un arrugado pañuelo que extrajo del bolsillo. —Bien o mal, robado o no, eso me incumbe a mí, se quedó un rato en silencio, como si reflexionara sobre aquello, y cuando sus ojos encontraron de nuevo los de Julia, reflejaban sincera simpatía. —En cuanto a esta joven, sonrió alentador, como si fuese ella la que necesitara ánimos, estoy seguro de que su actuación ha sido irreprochable. Se volvió hacia Muñoz, que aún no había abierto la boca. —¿No le parece? El jugador de ajedrez estaba hundido en un sillón, con las piernas estiradas y los dedos enlazados ante la barbilla. —Al oír la pregunta la dio un poco la cabeza tras breve parpadeo, como si lo hubieran interrumpido en mitad de una compleja meditación. —Indudablemente, dijo. —Todavía cree usted que cualquier misterio es descifrable según leyes matemáticas. —Todavía. El breve diálogo hizo que Julia recordase algo. —Hoy no suena, Batk, dijo. —Después de lo de su amiga, y la desaparición del cuadro, no está el día para músicas, Belmonte pareció abstraerse, y luego sonrió, enigmático. —De todas formas, el silencio tiene la misma importancia que los sonidos organizados, ¿no le parece, señor Muñoz? —Por una vez, el ajedrecista se mostró de acuerdo. —Eso es cierto, observaba su interlocutor con nuevo interés. —Es como en los negativos fotográficos, supongo. —El fondo, lo que en apariencia no está impresionado, también contiene información, pasa eso con Batk. —Claro que sí. Batk tiene espacios negativos, silencios tan elocuentes como las notas, tiempos, y contratiempos. —Cultiva usted también el estudio de los espacios en blanco dentro de sus sistemas lógicos. —Naturalmente, es como cambiar un punto de vista. A veces se parece a observar un huerto, que desde un lugar determinado, no tiene orden aparente, pero que, desde otra perspectiva, se ve trazado con regularidad geométrica. —Me temo, dijo Alfonso, mirándolos con sorna, que a estas horas la conversación es demasiado científica para mí. Se levantó, acercándose al mueble bar. —¿Alguien quiere una copa? Nadie respondió. Así que, encogiéndose de hombros, se entretuvo en preparar un whisky con hielo. Después fue a apoyarse en el aparador, e hizo un brindis en dirección a Julia. —Tiene su enjundia eso del huerto, dijo, llevándose el vaso a los labios. —Muñoz, que no pareció escuchar el comentario, miraba ahora a Lola Belmonte. En la inmovilidad del ajedrecista, muy parecida a la de un cazador al acecho, sólo los ojos parecían animados por esa expresión que Julia había llegado a conocer bien, penetrante y reflexiva. El único signo que, bajo la aparente indiferencia de aquel hombre, delataba un espíritu alerta, interesado por los acontecimientos del mundo exterior. —Ahora está a punto de mover, se dijo Julia, satisfecha, sintiéndose en buenas manos, y bebió un sorbo del café frío para disimular la sonrisa cómplice que le afloraba a los labios. —Imaginó, dijo Muñoz lentamente, dirigiéndose a la sobrina que, también ha sido un duro golpe para usted. —Por supuesto, Lola Belmonte miró a su tío con renovado reproche. —Ese cuadro vale una fortuna. —No me refería sólo al aspecto económico del asunto. —Creo que solía jugar esa partida. —¿Es aficionada? —Un poco. —El marido levantó el vaso de whisky. —Sí. La verdad, es que juega muy bien. —Yo no he podido ganarle nunca, reflexionó sobre ello antes de hacer un guiño e ingerir un largo trago. —Aunque eso no signifique gran cosa. Lola Belmonte miraba a Muñoz, sus picas. —Tenía, pensó Julia, un aire a un tiempo mojigato y rapaz, con aquellas faldas excesivamente largas, las manos finas y huesudas, como garras, y la mirada firme bajo la nariz ganchuda, reforzada por el agresivo mentón. —Observó que los tendones del dorso de las manos se le tensaban, como si anudasen energía contenida. —Una artía de cuidado, se dijo. —Adriada y arrogante. —No costaba trabajo imaginarla saboreando la maledicencia, proyectando sobre los otros sus complejos y frustraciones. —Personalidad coartada, oprimida por las circunstancias. —Ataque al rey como actitud crítica frente a cualquier autoridad que no fuese a ella misma. —Crueldad y cálculo. —Ajuste de cuentas con algo, o con alguien. —Con su tío. —Con su marido. —Tal vez con el mundo entero. —El cuadro como obsesión de una mente enfermiza, intolerante. —Y aquellas manos delgadas y nerviosas poseían la fuerza suficiente para matar de un golpe en la nuca, para estrangular con un pañuelo de seda. —La imaginó sin esfuerzo con gafas de sol e impermeable. —Sin embargo, no lograba establecer ningún tipo de vínculo entre allá y Max. —Aquello era adentrarse en los límites de lo absurdo. —No es corriente, estaba diciendo Muñoz, encontrar mujeres que jueguen al ajedrez. —Yo sí juego. —Lola Belmonte parecía alerta, a la defensiva. —¿Le parece mal? —Todo lo contrario. —Me parece muy bien. —Sobre un tablero, se pueden realizar cosas que en la práctica, me refiero a la vida real, resultan imposibles. —¿No cree? —Ella hizo un gesto ambiguo, como si no se hubiera planteado nunca la cuestión. —Puede ser. —Para mí fue siempre un juego más. —Un pasatiempo. —¿Para el que está dotada? —Creo. —Insisto en que no es corriente que una mujer juegue bien al ajedrez. —Una mujer es capaz de hacer cualquier cosa. —Otro cantar, es que nos lo permitan. —Muñoz tenía una pequeña sonrisa de aliento en el extremo de la boca. —Le gusta jugar con negras. —Por lo general deben limitarse a asumir un juego defensivo. —No, la iniciativa la llevan las blancas. —Eso es una tontería. —No veo por qué tienen las negras que quedarse viéndolas venir. —Es como la mujer, en casa, le dirigió una desdeñosa mirada al marido. —Todo el mundo da por sentado que es el hombre quien lleva los pantalones. —No es así. —Indago Muñoz, con la media sonrisa fija en los labios, por ejemplo, en la partida del cuadro. —Allí, la posición inicial parece ventajosa, para las piezas blancas. —El rey negro está amenazado. —Y la dama negra es, al principio, inútil. —En esa partida, el rey negro no pinta nada. —Es la dama quien corre con la responsabilidad. —Dama y peones. —Es una partida que se gana a base de dama y peones. —Muñoz se metió una mano en el bolsillo, y extrajo un papel. —¿Ha jugado esta variante? Lola Belmonte miró a su interlocutor con visible desconcierto, y luego el papel que éste le puso en la mano. Muñoz dejó vagar los ojos por la habitación hasta que, de modo en apariencia casual, los posó en julia. —Bien jugado, decía la mirada que la joven le devolvió, pero la expresión del ajedrecista se mantuvo inescrutable. —Creo que sí, dijo Lola Belmonte, al cabo de un rato. Los blancas juegan peón por peón, o dama junto al rey, preparando un jaque en la siguiente. Miró a Muñoz con aire satisfecho. —Aquí los blancas han escogido jugar dama, lo que parece correcto. Muñoz hizo un gesto afirmativo con la cabeza. —Estoy de acuerdo. Pero me interesa más el siguiente movimiento de las negras. —¿Usted qué haría? Lola Belmonte entornó los ojos, sus picas. Parecía buscar segundas intenciones en todo aquello. Después le devolvió el papel a Muñoz. —Hace tiempo que no juego esa partida, pero recuerdo al menos cuatro variantes. —Torre negra come caballo, que lleva a una aburrida victoria de las blancas a base de peones y dama, otra posibilidad es, me parece, caballo por peón. También dama negra come torre, o alfil come peón. Las posibilidades son infinitas. Miró a Julia, y después otra vez a Muñoz. —Pero no veo qué relación puede tener esto, como se las arregla usted, preguntó Muñoz. —Impasible, sin hacer caso de la objeción, para ganar con negras. Me gustaría saber, de jugador a jugador, en qué momento logra la ventaja. Lola Belmonte hizo un gesto de suficiencia. —Cuando quiera, jugamos. —Así podrá saberlo. —Me encantaría, y le tomo la palabra. —Pero hay una variante que no ha mencionado, tal vez, porque no la recuerda. Una variante que implica el cambio de damas, hizo un breve gesto con la mano, como si barriese un tablero imaginario. —¿Sabe a qué me refiero? —Claro que sí. Cuando la dama negra, se come el peón que está en D, y con acento, el cambio de damas es decisivo. Al confirmar esto, Lola Belmonte esbozó una cruel mueca de triunfo. Y las negras ganan. Sus ojos de ave rapaz, miraron con desprecio a su marido antes de volverse hacia Julia. —Es una lástima que usted no juegue al ajedrez, señorita. —¿Qué opina? —Preguntó Julia apenas, salieron a la calle. Muñoz inclinó un poco la cabeza hacia un lado. Caminaba a su derecha por el exterior de la alcera, con los labios apretados, y su mirada se detenía, ausente, sobre los rostros de quienes se cruzaban con ellos. La joven observó que parecía reacio a dar una respuesta. —Técnicamente, apuntó el ajedrecista, con desgana, puede haber sido ella. —Conoce todas las posibilidades de la partida, y, además juega bien. —Yo diría que bastante bien. —No parece muy convencido. —Es que hay detalles que no encajan. —¿Pero se aproxima la idea que tenemos de...? —¿Conoce al dedillo la partida del cuadro? —Tiene la fuerza suficiente para matar a un hombre, o a una mujer, y hay en ella algo turbio, que hace sentirse incómoda en su presencia, frunció el señor, en busca del término que completase la descripción. —Parece mala persona. —Además, me demuestra una antipatía que no consigo comprender, y eso que, si hemos de hacer caso a lo que dice, yo, soy lo que debería ser una mujer. —Independiente, sin ataduras familiares, con cierta seguridad en mí misma, moderna, como diría don Manuel. —Quizá la deteste exactamente por eso. —Por ser lo que ella habría querido ser, y no pudo. —No tengo mucha memoria para esos cuentos que tanto le gustan a usted, y a César, pero creo recordar que la bruja terminó odiando al espejo. A pesar de las circunstancias, Julia se echó a reír. —Es posible, nunca se me hubiera ocurrido. —Pues ya sabé, Muñoz también había iniciado media sonrisa. —Procure no comer manzanas en los próximos días. —Tengo mis príncipes. —¿Usted y César? —Alfil y caballo, ¿no es eso? —Muñoz ya no sonreía. —Esto no es un juego, Julia, dijo al cabo de un instante. —No lo olvide. —No lo olvido. Lo cogió del brazo, y Muñoz se puso casi imperceptiblemente tenso. Parecía incómodo, pero ella continuó caminando de esa forma. En realidad había llegado a apreciar a aquel tipo extraño, desgarabado y taciturno. —Serlo, Muñoz y Julia Watson, pensó, riendo para sus adentros, sintiéndose llena de un inmoderado optimismo que sólo se dio ante el recuerdo súbito de Mechu. —¿En qué piensa? —preguntó al ajedrecista. —Sigo con la sobrina. —Yo también. —La verdad es que responde punto por punto a lo que buscamos, aunque usted no parezca muy convencido. —Yo no he dicho que no sea la mujer del impermeable. Sólo que no reconozco en ella al jugador misterioso, pero hay cosas que sí concuerdan. ¿No le parece extraño que, siendo una mujer tan interesada, y a las pocas horas de haberle sido robado un cuadro que vale una fortuna, olvide de pronto su indignación para ponerse a hablar tranquilamente de ajedrez? Julia soltó el brazo de Muñoz, y se le quedó mirando. —¿O es una hipócrita o el ajedrez, significa para ella mucho más de lo que parece? —Y en ambos casos, eso la hace sospechosa. —Podría estar fingiendo todo el rato. —Desde que telefoneó Montegrifo, ha tenido tiempo de sobra para, imaginando que la policía, iría a su casa, preparar lo que usted llama una línea de defensa. —Asintió Muñoz. —Podría, en efecto. —Después de todo, es jugadora de ajedrez. —Y un ajedrecista, sabe echar mano de ciertos recursos. Especialmente cuando se trata de resistir situaciones comprometedoras. Anduvo unos pasos en silencio, mirándose la punta de los zapatos. Después levantó la vista, e hizo un gesto negativo con la cabeza. —No creo que sea ella, añadió. —Por fin. —Siempre pensé que, cuando estuviéramos frente a frente, yo sentiría algo especial. —Y no siento nada. —Se le ha ocurrido que tal vez idealice en exceso al enemigo. —Incrió Julia, tras un momento de duda. —No puede ser que, decepcionado por la realidad, usted se niegue a aceptar los hechos. Muñoz se detuvo y observó a la joven, impasible. Sus ojos entornados estaban ahora desprovistos de expresión. —Ya se me había ocurrido, murmuró, mirándola de aquel modo opaco. Y no descartó esa posibilidad. —Había algo más, supo Julia a pesar del laconismo del jugador de ajedrez. En su silencio, en la forma en que éste la deaba la cabeza, y la miraba, sin verla, perdido en herméticas reflexiones que sólo él conocía, la joven adquirió la certeza de que otra cosa, que nada tenía que ver con Lola Belmonte, le rondaba el pensamiento. —¿Hay más? —preguntó, incapaz de contener la curiosidad, ha descubierto ahí dentro alguna cosa que no me ha dicho. Muñoz erudió responder a aquello. Pasaron por la tienda de César, para contarle los pormenores de la entrevista. El anticuario los esperaba inquieto, y apenas escuchó la campanilla de la puerta, acudió a su encuentro con la noticia. —¿Han detenido a Max? —Esta mañana, en el aeropuerto. La policía teléfoneó hace media hora, —Está en la comisaría del Prado, Julia. —Y quiere verte. —¿Por qué a mí? César se encogió de hombros. Él podía saber mucho de porcelana azul china, o de pintura del CICS, decía aquel gesto. Pero la psicología de los proxenetas y delincuentes en general, de momento, no era una de sus especialidades. Hasta ahí podían llegar las cosas. —¿Y el cuadro? —preguntó Muñoz. —¿Sabes si lo han recuperado? Lo dudo mucho. Los ojos azules del anticuario traslucían preocupación. —Precisamente creo que ahí está el problema. El inspector jefe Feijo O. no parecía feliz de ver a Julia. La recibió en su despacho, bajo un retrato del rey y un calendario de la Dirección de la Seguridad del Estado, sin invitarla a sentarse. Se le veía de pésimo humor, y fue directamente al grano. —Esto es un poco irregular, dijo con aspereza. —Porque se trata del presunto autor de dos homicidios, pero insiste en que no hará una declaración en regla hasta hablar con usted. Y su abogado, pareció a punto de escupir lo que pensaba de los abogados, está de acuerdo. ¿Cómo lo encontraron? No fue difícil. Anoche dimos su descripción a todo el mundo, incluidas fronteras y aeropuertos. Se le identificó en el control de barajas, esta mañana, cuando se disponía a embarcar en un vuelo a Lisboa, con pasaporte falso. No puso resistencia. —¿Les ha dicho dónde está el cuadro? —¿No ha dicho absolutamente nada? Feijo levantó un dedo, regórdate, de uña achata. —Bueno, sí. —¡Qué es inocente! Esa es una frase que aquí escuchamos a menudo. Forma parte del trámite. Pero cuando le puse delante los testimonios del taxista y el portero, se vino abajo. A partir de ahí, empezó a pedir un abogado. Fue entonces cuando exigió verla. La acompañó fuera del despacho, por el pasillo, hasta una puerta donde montaba a guardia. Un policía uniformado. —Yo estaría aquí, si me necesita. Ha insistido en verla a solas. Cerraron con llave a su espalda. Max estaba sentado en una de las dos sillas que había a uno y otro lado de una mesa de madera, en el centro de la habitación sin ventanas, desnuda de otro mobiliario, con paredes acolchadas y sucias. Vestía un arrugado suéter sobre la camisa abierta, y el pelo, deshecha la coleta, estaba en desorden. Algunos mechones sueltos le caían sobre las orejas y los ojos. Las manos que apoyaba en la mesa estaban esposadas. —¡Hola, Max! Levantó los ojos, y dirigió a Julia una larga mirada. Tenía profundas ojeras de insomnio, y parecía inseguro, cansado, como al cabo de un prolongado y estéril esfuerzo. Por fin una cara amiga, dijo con fatigada ironía, y la invitó a sentarse en la silla libre, con un gesto. Julia le ofreció un cigarrillo que encendió con avidez, acercando el rostro al encendedor que ella sostenía entre los dedos. —¿Para qué quieres verme, Max? La miró un rato antes de responder. Respiraba con un breve jadeo. Ya no parecía un lobo guapo, sino un conejo acosado en la madriguera, escuchando acercarse al hurón. Julia se preguntó si los policías le habrían pegado, aunque no mostraba señal alguna. —Ya no le pegan a la gente, se dijo. —Ya no. —Quiero advertirte, dijo él. —Advertirme. Max no respondió enseguida. Fumaba con las manos esposadas, sosteniendo el cigarrillo ante la cara. —Estaba muerta, Julia, dijo en voz baja. —Yo no lo hice. —Cuando llegué a tu casa ya estaba muerta. —¿Cómo pudiste entrar? —¿Te abrió ella? —¿Te he dicho que estaba muerta? —La segunda vez. —La segunda. —Es que hubo una primera. —Con los codos sobre la mesa, Max dejó caer la ceniza del cigarrillo, y apoyo sobre los pulgares, el mentón sin afeitar. —Espera, suspiró con infinito cansancio. —Es mejor que lo cuente desde el principio. —Se llevó de nuevo el cigarrillo a los labios, entornando los ojos entre una boca nada de humo. —Tú sabes lo mal que encajó Menchulo de Montegrifo. —Se paseaba por la casa, como si fuera una fiera, entre insultos y amenazas. —Me ha robado, gritaba una, y otra vez. —Intenté tranquilizarla. —Hablamos del asunto. —¿La idea se me ocurrió a mí? —La idea. —Yo tengo relaciones. —Gente es capaz de sacar cualquier cosa del país. —Entonces le dije a Menchudo robar el Banuis. —Al principio se puso como loca, insultándome, y sacó a relucir vuestra amistad y todo eso. Hasta que comprendió que a ti no te perjudicaba. Tu responsabilidad quedaba cubierta por el seguro, y en cuanto a los beneficios que podías sacar del cuadro. —Bueno, ya veríamos la forma de compensarte. —Más tarde. —Siempre supe que eras un perfecto hijo de puta, Max. —Sí. —Es posible. —Pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es que Menchul aceptó mi plan. Ella tenía que convencerte para que la llevases a tu casa. —Borracha, drogada, ya sabes. La verdad es que nunca creí que lo hiciera tan bien. A la mañana siguiente, en cuanto te fueras, yo debía telefonear, averiguando si todo estaba en orden. Así lo hice, y después fui allí. Envolvimos la tabla para camuflarla un poco, cogí las llaves que me dio Menchul, tenía que estacionar su coche abajo, en la calle, y subir de nuevo para recoger el Banuis. El plan preveía que, cuando yo me fuera con el cuadro, Menchul se quedase para iniciar el incendio. —¿Qué incendio? —El de tu casa, Max río, sin ganas. —Estaba incluido en el programa. —Lo siento. —¿Lo sientes? Julia golpeó la mesa, estupefacta e indignada. —Santo Dios, dice que lo siente. Miró las paredes, y otra vez a Max. —¿Tú visteis que haberos vuelto locos para idear algo así? —Estábamos perfectamente cuerdos, y nada podía fallar. Menchul fingiría un accidente cualquiera, una colilla mal apagada. Con la cantidad de disolventes y pintura que tienes en tu casa, habíamos previsto que aguantaría allí hasta el último minuto, antes de salir, sofocada por el humo, histérica, pidiendo ayuda. —Por mucha prisa que se dieran los bomberos, media casa habría ardido por completo, hizo un gesto de excusa encanallada, lamentando que las cosas no hubieran salido como estaban previstas. Y nadie en el mundo iba a negar que el Vanuys se quemara con todos los demás. El resto lo puedes imaginar. Yo vendería el cuadro en Portugal, a un coleccionista privado con el que ya estábamos en tratos. Precisamente el día que me visté en el rastro, Menchul y yo acabábamos de entrevistarnos con el intermediario. En cuanto al incendio de tu casa, Menchul habría sido responsable. —Pero tratándose de tu amiga, y de un accidente, las imputaciones no iban a ser graves. Una crecha de los propietarios, tal vez. Y nada más. Por otra parte, lo que más le encantaba de todo era, decía, la cara que iba a ponerse el Iapa como antegrifo. Julia movió la cabeza, incrédula. Menchul era incapaz de una cosa así. Menchul era capaz de todo, como cualquiera de nosotros. —Eres un puerco, Max. A estas alturas, lo que yo sea carece de importancia, Max hizo una mueca derrotada. Lo que realmente interesa, es que yo, tarde media hora en traer el coche, y aparcarlo en tu calle. Recuerdo que la niebla era espesa, y no encontraba sitio, por lo que miré varias veces el reloj. preocupado por si te daba por aparecer, serían las doce y cuarto, cuando subí de nuevo. Esa vez no llamé, sino que abrí directamente la puerta, con las llaves. Menchul estaba en el vestíbulo, tumbada boca arriba, y con los ojos abiertos. Al principio creí que, se había desmayado por los nervios. Pero cuando me agaché a su lado, vi el hematoma que tenía en la garganta. Estaba muerta, Julia. Muerta y todavía caliente. Entonces me volví loco de miedo. Comprendí que si llamaba a la policía iba a tener que dar muchas explicaciones. Así que tiré las llaves al suelo, y, después de cerrar la puerta, me fui por las escaleras, saltando los peldaños de cuatro en cuatro. Era incapaz de pensar. Pasé la noche en una pensión, aterrorizado, dando vueltas, y sin pegar ojo. Por la mañana, en el aeropuerto, ya conoces el resto de la historia. ¿Aún estaba el cuadro en casa cuando viste muerta a Menchu? Sí. Fue lo único que miré, aparte de ella, sobre el sofá, envuelto en papel de periódico y cinta adhesiva, como yo mismo lo había dejado. Sonrió con amargura. Aunque ya no tuve valor para llevármelo. Bastante ruina tengo encima, dije. Pero cuentas que Menchu estaba en el vestíbulo. Y ella no apareció allí. Si no en el dormitorio, ¿viste el pañuelo que tenía al cuello? No había ningún pañuelo. El cuello estaba resnudo y roto. La habían matado de un golpe en la garganta, sobre la nuez. ¿Y la botella? Max la miró, irritado. No empieces tan bien tú con la dichosa botella. Los policías no hacen más que preguntarme por qué. Le metí a Menchu una botella en el coño. Y te juro que no sé de qué me hablan. Se llevó el pitillo a los labios, y aspiró el humo con fuerza, inquieto, mientras dirigía a Julia una mirada a sus picas. Menchu estaba muerta, eso es todo. Muerta de un golpe, y nada más. No la moví. Ni siquiera estuve en tu casa más de un minuto, eso debió de hacerlo alguien. Después. Después, ¿cuándo? Según tú, el asesino ya se había ido. Max arrugó la frente, esforzándose por recordar. No lo sé, parecía sinceramente confuso. Quizá volvió más tarde, después de irme yo, palideció, como si acabara de caer en la cuenta de algo. O tal vez, ahora Julia observó que, le temblaban las manos esposadas. Tal vez todavía estaba allí, escondido. Esperándote a ti. Habían decidido repartirse el trabajo. Mientras Julia visitaba a Max, y refería después la historia al inspector jefe, que la escuchó, sin molestarse en disimular su escepticismo. César y Muñoz, dedicaban el resto del día a hacer averiguaciones entre los vecinos. Se reunieron todos en un viejo café de la calle del Prado, al atardecer. La historia de Max, fue puesta del derecho, y del revés, durante una prolongada discusión en torno a la mesa de marmol, con el cenicero, repleto de colillas y tazas vacías sobre la mesa. Se inclinaban los unos hacia los otros, hablando en voz, baja entre el humo de tabaco, y las conversaciones de las mesas próximas, como tres conspiradores. Yo creo a Max, concluyó César. Lo que cuenta tiene sentido. La historia de robo del cuadro es muy propia de él, desde luego. Pero no me cabe en la cabeza que fuese capaz de hacer los demás. La botella de ginebra resulta excesiva, queridos. Incluso en un tipo así. Por otra parte, ahora sabemos que la mujer del impermeable, también anduvo por allí. Lola Belmonte, Nemesis, o quien diablo sea. ¿Y por qué no Beatriz de Ostemburgo? Preguntó Julia. El anticuario la miró con reprobación. Este tipo de chanzas, me parece absolutamente fuera del lugar. Se removió inquieto en la silla, miró a Muñoz, que permanecía inexpresivo. ¿E hizo? Me dio en broma, me dio en serio. Un gesto para conjurar fantasmas. La mujer que estuvo rondando tu casa era de carne y hueso, al menos eso esperó. Venía de interrogar discretamente al portero de la finca vecina, que lo conocía de vista. De ese modo, César pudo enterarse de un par de cosas útiles. Por ejemplo, el portero había visto entre las doce y las doce y media, justo cuando acababa de barrer la entrada de su finca, como un joven alto, con el pelo recogido en una coleta, salía del portal de Julia y subía calle arriba, hasta un coche aparcado junto al bordillo de la acera. Pero poco después, y aquí la voz del anticuario se veló de pura excitación al referirlo, como cuando narraba un chisme social de categoría, quizás un cuarto de hora más tarde, cuando recogía el cubo de la basura, el portero se cruzó también con una mujer rubia, con gafas oscuras e impermeable. Al contar esto, César bajó la voz después de dirigir en torno una aprensiva ojeada, como si aquella mujer estuviese sentada en alguna de las mesas próximas. El portero, según había contado, no pudo verla bien porque se alejó calle arriba, en la misma dirección que el otro, tampoco podía afirmar con certeza que la mujer saliese del portal de Julia. Simplemente, se volvió con el cubo en la mano, y ella estaba allí. No, no se lo había dicho a los inspectores que lo interrogaron por la mañana, porque no le preguntaron nada de eso. Él nunca lo habría pensado tampoco, confesó el portero rascándose la sien, si el mismo don César no hubiese hecho la pregunta. No, tampoco se fijó en si llevaba un paquete grande en la mano. Sólo había visto una mujer rubia que pasaba por la calle. Nada más. La calle, dijo Muñoz, está llena de mujeres rubias, con impermeable gafas oscuras. Comentó Julia. Pudo serlo la Belmonte. A esa hora yo me veía con don Manuel. Y ni ella ni su marido estaban en casa. No, la interrumpió Muñoz. A las doce del mediodía usted ya estaba conmigo, en el club de ajedrez. Paseamos durante una hora, llegando a su casa sobre la una, miró a César, cuyos ojos respondieron con una señal de mutua inteligencia que no pasó desapercibida a Julia. Si el asesino la esperaba, tuvo que cambiar su plan al ver que no aparecía. Así que cogió el cuadro y se fue. Quizás eso le salvó a usted la vida. ¿Por qué mató a Menchu? Tal vez no esperaba encontrarla allí, y eliminó un testigo molesto. La jugada que tenía prevista pudo no ser dama por torre, es posible que todo fuera una brillante improvisación. César en arco una ceja, escandalizado. Lo de brillante, querido, me parece excesivo. Llámelo como quiera. Cambiar la jugada sobre la marcha, aplicando en el acto una variante que reflejase la situación, y poner junto al cadáver la tarjeta con la notación correspondiente. El ajedrecista reflexionó sobre aquello. Tuve tiempo de echar un vistazo. Incluso la nota estaba escrita a máquina, en la Olivetti de Julia, según Feijo, y sin huellas. Quien lo hizo actuó con mucha calma, pero rápido, y bien. Como un reloj. Por un momento la joven recordó a Muñoz horas atrás, mientras aguardaban la llegada de la policía, arrodillado junto al cadáver de Menchu, sin tocar nada ni hacer comentarios. Estudiando la tarjeta de visita del asesino, con la misma frialdad que si estuviera ante un tablero del Club Capablanca. Sigo, sin comprender por qué Menchu abrió la puerta. ¿Creyó que era Max? ¿Sugirió César? No, dijo Muñoz. Tenía una llave, la misma que encontramos en el suelo al llegar. Ella sabía que no era Max. César suspiró, dándole vueltas alto prasión en el dedo. No me extraña que la policía se aferree a Max con uñas y dientes, dijo, desmoralizado. Ya no quedan sospechosos. A este paso, dentro de poco tampoco quedarán víctimas, y si el señor Muñoz sigue aplicando a rajatabla sus sistemas deductivos, va a resultar, ¿os lo imagináis? Usted, queridísimo, rodeado de cadáveres como en el último acto de Anlet, y llegando a esta inevitable conclusión. Soy el único superviviente, luego en estricta lógica, descartado lo imposible, es decir, los muertos, el asesino tengo que ser yo, y entregándose a la policía. Eso no está claro, dijo Muñoz. César lo miró con reprobación. Que usted sea el asesino, disculpe, querido amigo, pero esta conversación empieza a parecerse peligrosamente a un diálogo de manicomio. Ni de lejos creería yo, no me refiero a eso, el jugador de ajedrez miraba sus manos, puestas a uno y otro lado de la taza vacía que tenía ante sí. Hablo de lo que han dicho hace un momento, que ya no quedan sospechosos. No me diga, murmuró Julia, incrédula, que aún tiene algo entre ceja y ceja. Muñoz levantó los ojos y miró pausadamente a la joven. Después chasqueó con suavidad la lengua, ladeando un poco la cabeza. Es posible. Protestó Julia, pidiendo una explicación, pero ni ella ni César lograron sacarle una palabra. Con aire ausente, el jugador de ajedrez miraba la mesa, entre sus manos, como si adivinara en el jaspeado del mármol misteriosos movimientos de piezas imaginarias. De vez en cuando rozaba sus labios, a modo de sombra fugaz, aquella vaga sonrisa tras la que se escudaba cuando pretendía mantenerse al margen. El séptimo sello en el ardiente intervalo había visto algo con intolerable espanto. Todo el horror de las profundidades abismales del ajedrez. Y Nabokov, naturalmente, dijo Paco Montegrifo, este lamentable suceso no altera nuestros compromisos. Se lo agradezco. No tiene por qué. Sabemos que es ajena lo ocurrido. El director de Claymore había ido a visitar a Julia al taller del Prado, aprovechando, dijo al aparecer por allí inesperadamente, una entrevista con el director del museo, con vistas a la compra de un surbarán encomendado a su firma. La había encontrado en pleno trabajo, cuando inyectaba un adhesivo a base de cola y miel en un abolsado del tríptico atribuido al duccio de Bueninsegna. Julia, que en ese momento no podía dejar lo que tenía entre manos, saludó a Montegrifo con un apurado movimiento de cabeza mientras presionaba el émbolo de la jeringuilla con que inyectaba la mezcla. El subastador parecía encantado de haberla sorprendido en Fragandy, como dijo mientras le dedicaba su más resplandeciente sonrisa, y encendiendo un cigarrillo, se había sentado sobre una de las mesas, observándola. Julia, incómoda, procuró terminar pronto. Protegió la zona tratada con papel de parafina, y puso encima una bolsa con arena, cuidando que amoldara bien sobre la superficie de la pintura. Después se limpió las manos en la bata, manchada de pigmentos multicolores, y cogió el medio cigarrillo que aún humeaba en el cenicero. —¡Una maravilla! dijo Montegrifo, señalando el cuadro. Hacia 1300, ¿no es eso? El maestro de Bueninsegna, si no me equivoco. —Sí. El museo lo adquirió hace unos meses. Julia observó el resultado de su labor con ojo crítico. —He tenido algún problema con las virutas de pan de oro que orlan el manto de la Virgen. En algunos sitios se han perdido. Montegrifos e inclinó sobre el tríptico, estudiándolo con atención profesional. Un magnífico esfuerzo, de todas formas, opinó al terminar el examen. —¿Como todos los suyos? —¡Gracias! El subastador miró a la joven con apesadumbrada simpatía. —Aunque, naturalmente, dijo, no se puede comparar con nuestra querida tabla de Flandes, desde luego que no. Con todos los respetos para el Duxio. Sonrieron ambos. Montegrifos se tocó los inmaculados puños de la camisa, procurando que asomasen exactamente tres centímetros bajo las mangas de la chaqueta cruzada azul marino, lo necesario para mostrar unos gemelos de oro con sus iniciales. Llevaba unos pantalones grises de raya impecable, y a pesar del tiempo lluvioso relucían sus zapatos italianos, negros. —¿Se sabe algo del Vanuys? —preguntó la joven. El subastador compuso un gesto de elegante melancolía. Desgraciadamente, no, aunque el suelo estaba lleno de serrín, papeles y restos de pintura, depositó la ceniza en el cenicero. —Pero estamos en contacto con la policía, la familia Belmonte ha puesto en mis manos todas las gestiones. Aquí hizo un gesto que elogiaba aquellas sensates, lamentando a un tiempo que los propietarios del cuadro no lo hubiesen hecho antes. Y lo paradójico de todo esto, Julia, es que, si la partida de ajedrez aparece, esta serie de lamentables sucesos va a disparar su precio hasta límites increíbles. De eso no me cabe duda. Pero usted lo ha dicho. Si aparece, no la vio muy optimista. Después de cuánto he pasado en los últimos días, carezco de motivos para hacerlo. La comprendo. Pero yo confío en la actuación policial, o en la buena suerte. Y si logramos recuperar el cuadro y sacarlo a subasta, le aseguro que será un acontecimiento, sonrió como si llevara en el bolsillo un regalo maravilloso. Ha leído arte y antigüedades. Le dedican a la historia cinco páginas en color. No paran de telefonear periodistas especializados. Y el Financial Times saca la semana próxima un reportaje. Por cierto, algunos de esos periodistas han pedido ponerse en contacto con usted. No quiero entrevistas. Es una lástima, si me permite opinar. Usted vive de su prestigio. La publicidad aumenta la cotización profesional, no ese tipo de publicidad. Al fin y al cabo, el cuadro lo robaron en mi casa. Ese detalle estamos procurando pasarlo por alto. Usted no es responsable, y el informe policial no deja lugar a dudas. Según los indicios, el novio de su amiga entregó el cuadro a un cómplice desconocido, y las investigaciones se mueven en ese terreno. Estoy seguro de que aparecerá. Un cuadro ya tan famoso como el Banuis no es fácil de exportar ilegalmente. En principio, celebró verle tan confiado. A eso lo llamo ser un buen perdedor. Talante deportivo, creo que se dice. Yo pensaba que robo había sido para su empresa un disgusto terrible. Montegrifo adoptó un continente dolorido. La duda ofende, parecían decir sus ojos. Y lo es, en efecto, respondió, mirando a como si ésta lo hubiese juzgado injustamente. La verdad es que he tenido que dar muchas explicaciones a nuestra casa madre de Londres. Pero en este negocio uno está sujeto a ese tipo de problemas, aunque no hay mal que por bien no venga. Nuestra filial de Nueva York ha descubierto otro Banuis. El cambista de Lovaina. La palabra descubrir me parece excesiva. Es un cuadro conocido, catalogado. Pertenece a un coleccionista particular. La veo bien informada. Lo que pretendía decirle es que estamos en tratos con el propietario. Por lo visto, considera que es momento para obtener buena cotización por su cuadro. Esta vez, mis colegas de Nueva York le han madrugado a la competencia. Enhorabuena. He pensado que podríamos celebrarlo. Miró el Rolex que llevaba en la muñeca. Son casi las siete, así que la invito a cenar. Tenemos que discutir sus próximos trabajos con nosotros. Hay una talla policromada de San Miguel, escuela indo-portuguesa del diecisiete, a la que me gustaría echar un vistazo. Se lo agradezco mucho, pero estoy algo alterada. La muerte de mi amiga, el asunto del cuadro, esta noche no sería una acompañante amena. Como guste, Montegrifo encajó la negativa resignado y galante, sin perder la sonrisa. Si le parece bien, la telefonearía a principios de la semana próxima, el lunes. De acuerdo, Julia tendió la mano, que el subastador estrecho suavemente. Y gracias por su visita. Siempre es un placer volver a verla, Julia. Y si necesita cualquier cosa, le dirigió una profunda mirada, llena de significados que la joven fue incapaz de interpretar. Y me refiero a cualquier cosa, sea lo que sea, no lo dude. Llámeme. Se fue, dedicándole una última y resplandeciente sonrisa desde el umbral, y Julia se quedó sola. Aún dedico media hora de trabajo al buen insegna antes de recoger sus cosas. Muñoz y César habían insistido en que no volviera a casa durante algunos días, y el anticuario había vuelto a ofrecer la suya. Pero Julia se mantuvo firme, limitándose a cambiar la cerradura de seguridad. Tosuda e incomovible, como había precisado con disgusto César, que telefoneaba a cada momento para saber si todo iba bien. Respecto a Muñoz, Julia sabía, pues al anticuario se le escapó la confidencia, que ambos habían pasado despiertos la noche siguiente al crimen, montando guardia en las inmediaciones de su casa, ateridos de frío, y con la única compañía de un termo de café, y una petaca de coñac que César, previsoramente, llevó consigo. Velaron así durante horas, embosados con abrigos y bufandas, consolidando la curiosa amistad que, a causa de los acontecimientos, aquellos dispares personajes, habían visto cimentarse en torno a Julia. Al enterarse, ella prohibió repetir el episodio, prometiendo a cambio no abrir la puerta a nadie, y acostarse con la de ringer bajo la almohada. Vio la pistola al meter sus cosas dentro del bolso, y con la punta de los dedos, rozó el frío metal cromado. Era el cuarto día, desde la muerte de Menchú, sin nuevas tarjetas, o llamadas telefónicas. Tal vez, se dijo sin convicción, la pesadilla había terminado. Cubrió el buen insegna con un lienzo, colgó la bata en un armario, y se puso la gabardina. En la cara interior de su muñeca izquierda, el reloj de pulsera señalaba las ocho menos cuarto. Iba a apagar la luz cuando sonó el teléfono. Puso el auricular en la horquilla, y se quedó en móvil, conteniendo la respiración, y también el deseo de correr lejos de allí. Un escalofrío, un soplo de aire helado en su espalda, hizo que se estremeciera con violencia, y tuvo que apoyarse en la mesa para recobrar la serenidad pérdida. Sus ojos espantados, no lograban apartarse del teléfono. La voz que acababa de escuchar era irreconocible, asexuada, similar a la que los ventrílocuos, daban a sus inquietantes muñecos articulados. Una voz de resonancias chillonas que le había erizado la piel con un ramalazo de terror ciego. Salado se, Julia, un silencio y una respiración sofocada, tal vez por un pañuelo puesto sobre el teléfono. Salado se, había repetido la voz. El viejo Bruegel añadió tras otro silencio. Después una risa breve y seca, siniestra, y el chasquido del teléfono al colgar. Intentó poner orden en sus atropellados pensamientos, esforzándose en no permitir que el pánico se adueñara de ella. En las batidas, le había dicho una vez César, frente a la escopeta del cazador, los patos asustados son los primeros en caer. César? Cogió el teléfono para marcar el número de la tienda y después el de su casa, sin resultado. Tampoco con Muñoz tuvo éxito. Durante un rato cuya dimensión la hizo temblar, tendría que apañársela sola. Sacó la derringer del bolso y amartilló el percutor. Al menos por ese lado, pensó, ella misma podía llegar a ser tan peligrosa como el que más. De nuevo, las palabras que César le dirigía cuando niña, acudieron a su recuerdo. En la oscuridad, esa era otra de las lecciones. Al contar ella sus miedos infantiles, están las mismas cosas que en la luz. Sólo que no podemos verlas. Salió al pasillo, con la pistola en la mano. A esa hora el edificio estaba desierto, salvo los vigilantes nocturnos que hacían su ronda. Pero ignoraba dónde encontrarlos en aquel momento. Al final del corredor, la escalera descendía tres veces en ángulo recto, con un amplio rellano en cada descansillo. Las luces de seguridad dejaban una penumbra azulada, que permitía distinguir los cuadros de oscura patina en las paredes, la balaustrada de mármol de la escalera y los bustos de patricios romanos que vigilaban desde sus nichos en la pared. Se quitó los zapatos y los metió en el bolso. A través de las medias, el frío del suelo se le metió en el cuerpo. En el mejor de los casos, la aventura de aquella noche iba a zanjarse con un monumental resfriado. Bajo así la escalera, deteniéndose de vez en cuando para mirar por encima de la barandilla, sin ver ni oír nada sospechoso. Por fin llegó abajo y tuvo que plantearse la elección. Uno de los caminos, tras cruzar varias salas destinadas a talleres de restauración, llevaba hasta una puerta de seguridad por la que Julia, usando su tarjeta electrónica, podía acceder a la calle, en las proximidades de la puerta Murillo. Siguiendo el otro camino, al final de un estrecho pasillo, se llegaba a una segunda puerta que comunicaba con las salas del museo. Solía estar cerrada, pero nunca se echaba la llave antes de las diez de la noche, cuando los vigilantes hacían la última inspección por el anexo. Consideró ambas posibilidades al pie de la escalera, descalza, y con la pistola en la mano, sintiendo frío en los pies y en las venas el incómodo bombear de la sangre que le batía muy a prisa. Demasiado tabaco, pensó estúpidamente, poniéndose sobre el corazón la mano que empuñaba la derringer. Irse de allí a toda prisa, o saber que ocurría en la sala doce. La última opción significaba un ingrato recorrido de seis o siete minutos a través del edificio desierto. A menos que tuviera la suerte de encontrar por el camino al guardián de Aklala. Un joven vigilante jurado que, cuando encontraba Julia trabajando en el taller, solía invitarla a café en la máquina de monedas, y bromeaba sobre la belleza de sus piernas, asegurando que constituían la mayor atracción del museo. ¡Qué diablos! se dijo al cabo de un rato de darle vueltas al asunto. Ella, Julia, había matado piratas. Si el asesino estaba allí dentro, era una buena ocasión, quizá la única, para quedar frente a frente y ver su cara. A fin de cuentas era él quien se movía. Mientras que ella, pato prudente, vigilaba con el rabillo del ojo mientras sostenía en la mano derecha 500 gramos de metal cromado, nácar y plomo, que accionados a corta distancia podían, perfectamente, cambiar los papeles en aquella singular partida de casa. Julia era de buena casta, y, aún más importante, lo sabía. Se le dilataron en la penumbra las aletas de la nariz, como si intentase olfatear la dirección del peligro. Apreté los dientes, y evocó en su ayuda la rabia contenida por el recuerdo de Álvaro y Menchu, la decisión de no ser un titerere asustado sobre un tablero de ajedrez, sino alguien muy capaz de devolver, a la primera ocasión, ojo por ojo y diente por diente. Fuera quien fuese, si la quería encontrar, iba a hacerlo. En la sala doce, o en el infierno. por los clavos de Cristo que si franqueó la puerta interior que, como esperaba, encontró abierta. El vigilante nocturno debía de estar lejos, pues el silencio era absoluto. Cruzó una nave entre las inquietantes sombras de estatuas de mármol que la miraban pasar con ojos vacíos e inmóviles. Recorrió después la sala de los retablos medievales, de los que sólo acertó a distinguir, en las oscuras sombras que formaban sobre los muros, algún apagado reflejo sobre los dorados y fondos de pan de oro. Al final de aquella larga nave, a la izquierda, distinguió la pequeña escalinata que conducía las alas de primitivos flamencos, entre las que se contaba la número doce. Se detuvo un atisbando el interior con suma prudencia. En aquella parte el techo era más bajo, y las luces de seguridad permitían distinguir mejor los detalles. En la penumbra azulada, los colores de los cuadros viraban al claro oscuro. Vio, casi irreconocible entre las sombras, el descendimiento de Van der Weyden, que en la irreal tiniebla, tenía un aire de siniestra grandeza, mostrando sólo los colores más claros, como la figura de Cristo, y el rostro de la madre, desmayada, su brazo caído paralelo al exánime del hijo. Allí no había nadie, excepto los personajes de los cuadros, y la mayor parte de ellos, ocultos por la oscuridad, parecían dormir un largo sueño. Sin confiar en la calma aparente, impresionada por la presencia de tantas imágenes creadas por la mano de hombres muertos cientos de años atrás, y que parecían acechar desde sus viejos marcos en las paredes. Julia llegó hasta el umbral de la sala doce. Intentó inútilmente tragar saliva, pues tenía la garganta seca. Miró una vez más a su espalda, sin observar nada sospechoso, y, sintiendo que la tensión anudaba los músculos en sus mandíbulas, respiró hondo antes de entrar en la sala como había visto hacer en las películas. El dedo en el gatillo de la pistola y esta empuñada entre las dos manos, apuntando hacia las sombras. Tampoco allí había nadie, y Julia experimentó un alivio embriagador, infinito. Lo primero que vio, tamizado por la penumbra, fue la genial pesadilla del Jardín de las delicias, que ocupaba la mayor parte de una pared. Se apoyó en la opuesta, y su aliento empañó el cristal que cubría el autorretrato de Durero. Con el dorso de la mano se enjugó el sudor de la frente empapada, antes de avanzar hacia la tercera pared, la del fondo. A medida que lo hacía, los contornos y después los tonos más claros del cuadro de Bruegel se perfilaban ante sus ojos. Aquella pintura, que también podía reconocer, aunque la oscuridad velase la mayor parte de sus detalles, siempre había ejercido sobre ella una peculiar fascinación. El acento trágico que inspiraba hasta la última pincelada, la expresividad de sus infinitas figuras sacudidas por el aliento mortal e inexorable, las numerosas escenas que se integraban en la macabra perspectiva del conjunto, habían durante muchos años, excitado su imaginación. La débil claridad azul del techo destacaba los esqueletos que brotan en tropel de las entrañas de la tierra como un viento vengativo y arrasador. Los incendios lejanos que recortan negras ruinas en el horizonte. Las ruedas de Tántalo que giran en la distancia al extremo de sus pértilas, junto al esqueleto que, alzando la espada, se dispone a descargarla sobre el reo de ojos vendados que ora de rodillas. Y en primer término, el rey sorprendido en mitad del festín, los amantes ajenos a la hora final, la sonriente calavera que bate los timbales del juicio, el caballero que, descompuesto por el terror, aún conserva el coraje suficiente para, en postrer gesto de valor y rebeldía, extraer su espada de la vaina, dispuesto a vender cara a su piel en el último combate sin esperanza, la tarjeta estaba allí, en la parte inferior de la tabla, entre la pintura y el marco, justo sobre el rótulo dorado en el que Julia adivinó, más que leer, las siniestras cinco palabras que constituían el título del cuadro. El triunfo de la muerte. Cuando salió a la calle llovía a cantaros. El resplandor de las farolas isabelinas iluminaba cortinas de agua que brotaban torrenciales de la oscuridad, repiqueteando sobre el empedrado. Los charcos estallaban en infinidad de gruesas salpicaduras, quebrando los reflejos de la ciudad en un atormentado vaivén de luces y sombras. Julia levantó el rostro y dejó que el agua corriese libremente por su cabello y sus mejillas. El frío le endurecía a los pómulos y los labios, y le pegaba a la cara el pelo mojado. Se cerró el cuello de la gabardina, caminando entre los setos y los bancos de piedra sin preocuparse de la lluvia ni de la humedad que invadía sus zapatos. Las imágenes de Bruegel seguían grabadas en su retina, deslumbrada por el resplandor de los la silueta de la joven, proyectada en largas sombras oscilantes que se multiplicaban en los reflejos del suelo. La sobrecogedora tragedia medieval se agitaba ante sus ojos, entre todas aquellas luces que la rodeaban. Y en ella, en los hombres y mujeres sumergidos por el alud de esqueletos vengadores que brotaba de la tierra, Julia podía reconocer perfectamente a los personajes del otro cuadro. Roger de Arras, Fernando Feno, Beatriz de Borgoña, incluso, en segundo término, la cabeza baja, y el gesto resignado del viejo Peter Vanuys. Todo se conjugaba en aquella escena terrible y definitiva, donde iban a parar, sin distinción en la suerte del último dado que rodaba sobre el tapete de la tierra, belleza y fealdad, amor y odio, bondad y maldad, esfuerzo y abandono. La propia Julia se había reconocido, también, en el espejo que fotografiaba con despiada balucidez la ruptura del séptimo sello del apocalipsis. Ella era la joven vuelta de espaldas a la escena, absorta en sus ensueños, aturdida por la música del laud que tañía una sonriente escalavera. En aquel sombrío paisaje ya, no quedaba espacio, para piratas ni tesoros escondidos. Las Wendy serán arrastradas debatiéndose entre la legión de esqueletos, cenicienta y blanca nieves, olían el azufre con ojos desencajados por el miedo, y el soldadito de plomo, o San Jorge olvidado de su dragón, o Roger de herras con la espada, medio fuera de la vaina, ya no podían hacer nada por ellas. Demasiado tenían con intentar inútilmente, por un prurito de mero honor, asestarle un par de estocadas al vacío, antes de enlazar sus manos, como todos los demás, con los descarnados huesos de la muerte que los arrastraba en su danza macabra. Los faros de un automóvil iluminaron una cabina de teléfono. Julia entró en ella y buscó unas monedas en su bolso, moviéndose como entre las nieblas de un sueño. Marcó mecánicamente los números de César y de Muñoz, sin obtener respuesta, mientras su pelo mojado goteaba sobre el auricular. Colgó, apoyando la cabeza en el cristal de la cabina, y se puso entre los labios, cortados e insensibles por el frío, un húmedo cigarrillo. Se dejó envolver por el humo, con los ojos cerrados, y cuando la brasa empezó a quemarle entre los dedos, lo dejó caer al suelo. La lluvia resonaba monotonamente sobre el techo de aluminio, pero ni siquiera allí Julia se sentía a salvo. Sólo se trataba, lo supo con una desconsolada sensación de infinito cansancio, de una insegura tregua que no la protegía del frío, los reflejos y las sombras que la acercaban. Nunca tuvo conciencia del tiempo que permaneció dentro de la cabina. Pero hubo un momento en que introdujo de nuevo las monedas, y marcó un número, esta vez el de Muñoz. Cuando escuchó la voz del jugador de ajedrez, Julia pareció volver lentamente en sí, igual que al regresar, como en efecto había ocurrido, de un viaje muy lejano. Un viaje a través del tiempo, y de sí misma. Con una serenidad que, se fue afianzando a medida que pronunciaba las palabras, explicó lo que pasaba. Muñoz preguntó por el contenido de la tarjeta, y ella se lo dijo. ¡Axp! Alfil por peón. Al otro lado de la línea telefónica, se hizo el silencio, y después Muñoz, con un tono, extraño que jamás, había escuchado en él, le preguntó dónde estaba. Cuando lo dijo, el ajedrecista pidió que, no se moviera de allí. Llegaría lo antes posible. Quince minutos más tarde, un taxi se detenía junto a la cabina telefónica y Muñoz, abriendo la portezuela, la invitaba a subir. Julia echó a correr bajo la lluvia, resguardándose en el interior. Mientras el vehículo arrancaba, el jugador de ajedrez, le quitó la gabardina empapada, y le puso las suyas sobre los hombros. ¿Qué está pasando? Preguntó la joven, que temblaba de frío. Lo sabrá muy pronto. ¿Qué significa alfil por peón? Los destellos cambiantes de las luces exteriores iluminaban a trechos la ceñuda expresión del ajedrecista. Significa, dijo, que la dama negra está a punto de comerse otra pieza. Julia parpadeó, aturdida. Después cogió la mano de Muñoz entre las suyas, heladas, y lo miró con alarma. ¿Hay que avisar a César? Aún tenemos tiempo, respondió el jugador. ¿Dónde vamos? a Pénjamo. Con dos haches. Seguía lloviendo con fuerza cuando el taxi se detuvo frente al club de ajedrez. Muñoz abrió la portezuela, sin soltar la mano de Julia. Venga, dijo. Ella lo siguió, dócil. Subieron la escalera, hasta el vestíbulo. Aún quedaban algunos ajedrecistas en las mesas, pero así fuentes, el director, no se le veía por ninguna parte. Muñoz guió a Julia directamente hasta la biblioteca. Allí, entre trofeos y diplomas, un par de cientos de libros, ocupaban los estantes protegidos por vitrinas. El jugador soltó la mano de Julia, y abrió una de ellas, escogiendo un grueso tomo encuadernado en tela. En el lomo, en letras doradas oscurecidas por el uso y el tiempo, Julia leyó, desconcertada. Semanario de ajedrez. Cuarto trimestre. El año era ilegible. Muñoz puso el tomo sobre la mesa, y ojeó algunas páginas amarillendas, impresas en mal papel. Problemas de ajedrez, análisis de partidas, información sobre tornios, antiguas fotografías de sonrientes ganadores con camisa blanca y corbata, trajes y cortes de pelo de la época. Se detuvo en una doble página llena de fotografías. Mírelas con atención, le dijo a Julia. La joven se inclinó sobre las fotos. Eran de mala calidad, y todas mostraban grupos de ajedrecistas posando ante la cámara. Algunos sostenían copas o diplomas. Leyó el encabezamiento de la página. Y edición del trofeo nacional José Raúl Capablanca. Miró a Muñoz, desconcertada. No comprendo, murmuró. El jugador de ajedrez señaló con el dedo una de las fotografías. Era un grupo de jóvenes, y dos sostenían pequeñas copas en la mano. El resto, otros cuatro, miraban al objetivo con gesto solemne. El pie de foto decía. Finalistas de la modalidad juvenil. ¿Reconoce a alguien? Preguntó Muñoz. Julia estudió los rostros, uno por uno. Solo en el que ocupaba el extremo derecho de la fotografía encontró un vago aire familiar. Era un joven de quince o dieciséis años, peinado hacia atrás, con chaqueta y corbata, y un brazalete de luto sobre el brazo izquierdo. Miraba a la cámara con ojos tranquilos e inteligentes en los que Julia creyó leer un aire de desafío. Entonces lo reconoció. La mano le temblaba cuando puso un dedo sobre él, y al levantar los ojos hacia el ajedrecista, vio que éste asentía. Sí, dijo Muñoz. Es el jugador invisible. Diálogos de salón, si lo he descubierto, es porque lo buscaba. ¿Cómo, acaso esperaba usted encontrarlo? Creí que no era improbable. A con Andoyle la luz de la escalera estaba estropeada, y subieron los peldaños a oscuras. Muñoz iba adelante, guiándose con la mano a lo largo de la barandilla, y al llegar al rellano, se quedaron los dos en silencio, escuchando. Al otro lado de la puerta, no oían ruido alguno, pero una línea de luz, se dibujaba en el umbral, a ras del suelo. Julia no pudo ver las facciones de su acompañante en la oscuridad, pero supo que Muñoz la miraba. Ya no podemos volver atrás, dijo, respondiendo a la pregunta no formulada, y como única respuesta, oyó la tranquila respiración del ajedrecista. Entonces buscó a tiendas el timbre, pulsándolo una vez. En el interior, el sonido se desvaneció como un eco lejano, al extremo del largo pasillo. Tardaron un poco en oír los pasos que se acercaban despacio. El ruido se detuvo un momento y continuó después, más lento y próximo, hasta detenerse por completo. La cerradura giró de forma interminable, abriéndose por fin la puerta para proyectar sobre ellos un rectángulo de claridad que los deslumbró un instante. Entonces Julia miró la silueta familiar que se recortaba en el suave contraluz, mientras pensaba que realmente no quería aquella victoria. Se apartó para dejarlos pasar. No parecía incómodo por la inesperada visita. Sólo mostraba una pise de educada sorpresa, cuyo único indicio visible era la sonrisa de desconcierto que Julia percibió en sus labios cuando cerraba la puerta tras ellos. En el perchero, un pesado mueble eduardiano de nogal y bronce, aún goteaban una gabardina, un sombrero y un paraguas. Los condujo hasta el salón, a través de un largo corredor de alto techo bellamente artesonado, cuyas paredes contenían una pequeña galería de pintura paisajista sevillana del siglo VI. Mientras los precedía entre los cuadros, volviéndose de vez en cuando hacia ellos con gesto de atento anfitrión, Julia buscó en él, en vano, algún raso que delatase al otro personaje que ahora se había oculto en alguna parte, como un fantasma que flotase entre ambos y cuya presencia ocurriera lo que ocurriese en adelante, ya nunca sería posible ignorar. Y sin embargo, a pesar de todo, aunque la luz de la razón iba penetrando hasta en los más recónditos rincones de su duda, aunque los hechos se ajustaban ya como piezas de contornos limpiamente burilados, perfilando sobre las imágenes de la partida de ajedrez el trazo, en luces y sombras, de la otra tragedia, o las diferentes tragedias, que venían a superponerse a la simbolizada en la tabla flamenca, a pesar de todo eso, y de la aguda conciencia de dolor que, poco a poco, desplazaba en sus sentimientos al estupor inicial. Julia era aún incapaz de odiar al hombre que la precedía por el pasillo, vuelto a medias hacia ella con solicita cortesía, elegante hasta en la intimidad, con la bata de seda azul sobre los bien cortados pantalones, y un pañuelo anudado bajo el cuello entreabierto de la camisa, el cabello ligeramente ondulado en la nuca y las sienes, enarcadas las cejas con la displicencia de viejo dandy que, ante Julia, siempre se veía dulcificada, como en aquel momento, por la sonrisa tierna, de suave tristeza, que el anticuario esbozaba en la comisura de sus labios finos y pálidos. Ninguno de los tres dijo nada hasta que llegaron al salón, una amplia estancia que, bajo un techo alto decorado con escenas clásicas, la favorita de Julia siempre había sido, hasta esa noche, un Héctor de relucientes casco despidiéndose de Andrómaca y de su hijo, encerraba, entre paredes cubiertas con tapices y pinturas, las más preciadas posesiones del anticuario. Aquellas que a lo largo de su vida había ido escogiendo para sí, negándose siempre a ponerlas en venta fuera cual fuese el precio ofrecido por ellas. Julia las conocía también, como si fueran suyas, mucho más familiares, incluso, que las que recordaba de casa de sus padres, o las que tenía en su propio hogar. El sofá imperio tapizado en seda sobre el que Muñoz endureció el rostro por una petrea gravedad, con las manos en los bolsillos de la gabardina. No se decidía ahora a sentarse a pesar de que César se lo sugería con un gesto de la mano. El bronce del maestro de esgrima firmado por Steiner, con su espada chinerguido, y ha puesto alta la orgullosa barbilla, dominando la estancia desde su pedestal sobre una mesa escritorio holandesa de finales del XVI, en cuyo tablero César tenía la costumbre de despachar el correo desde que Julia guardaba memoria. La vitrina rincón era Jorge y conteniendo una bella colección de plata punzonada que el anticuario gruñía personalmente una vez al mes. Los cuadros principales, los ungidos de Dios, sus favoritos. Una joven dama atribuida a Lorenzo Loto, una bellísima enunciación, de Juan de Soreda, un nervudo Marte, de Lutagio Ordano, un melancólico atardecer, de Thomas Gainsborough, y la colección de porcelana inglesa, y alfombras, y más tapices, y abanicos. Piezas cuya historia César había individualizado cuidadosamente, agotando hasta la perfección estilos, procedencias, genealogías, en una colección privada tan personal y ligada a sus gustos estéticos y talante. Que él mismo, parecía proyectado en la esencia de todos y cada uno de aquellos objetos. Sólo faltaba el pequeño, trío de porcelana de la comedia de punto arte. La Lucinda, el Octavio y el Scaramouche de Bustelli, que se encontraban en la tienda, en la planta baja del edificio, en su urna de cristal. Muñoz se había quedado en pie, aparentando una taciturna calma exterior, aunque algo en él, tal vez la forma de asentar los pies sobre la alfombra, o los codos separados del cuerpo sobre las manos metidas en los bolsillos de la gabardina, indicaba que se mantenía alerta, dispuesto a hacer frente a lo inesperado. Por su parte, César lo miraba con un interés desapasionado y cortés, y sólo de vez en cuando volvía un momento sus ojos a Julia, como si ella estuviera en su propia casa y fuese Muñoz, a fin de cuentas el único extraño allí, quien debía explicar el motivo por el que se presentaba a tan avanzada hora de la noche. Julia, que conocía a César tan bien como a ella misma, rectificó en el acto, mentalmente. Hasta esa noche, había creído conocerlo tan bien como a ella misma. Supo que el anticuario había comprendido. Apenas abrió la puerta, que la visita aparejaba algo más que un simple recurso al tercer camarada de aventura. Bajo su amistosa indulgencia, en la forma en que sonreía, y, más directamente aún, en la inocente expresión de sus limpios ojos azules, la joven reconoció una cauta expectación, curiosa, y un punto divertida. La misma con que, sosteniéndola sobre sus rodillas, muchos años atrás, aguardaba a que Julia pronunciase palabras que eran mágicas, respuestas a los acertijos infantiles, que a ella tanto, le gustaba que el anticuario planteara. Oro parece, plata no es, oh, anda primero a cuatro patas, luego a dos, y por fin a tres, y el más bello de todos. El enamorado distinguido sabe el nombre de la dama y el color de su vestido, y sin embargo, César seguía mirando a Muñoz. En aquella extraña noche, a la luz tamizada de la lámpara inglesa que, reproduciendo una prensa de libros bajo su pantalla de pergamino, daba escorzos y sombras a los objetos que lo circundaban, los ojos del anticuario, se ocupaban poco de la joven. No, porque rehuyesen su mirada, pues cuando se encontraba con ella la sostenía, aunque brevemente, de forma franca y directa, como si entre ellos no hubiera secretos. Parecía que, apenas Muñoz dijese lo que tenía que decir, y se marchara, todo cuanto fuese a quedar entre ambos, entre César y Julia, tuviera ya adjudicada una respuesta precisa, convincente, lógica, definitiva. Quizá la gran respuesta a todas las preguntas que ella había formulado a lo largo de su vida. Pero era demasiado tarde, y por primera vez Julia no sentía deseos de escuchar. Su curiosidad había quedado satisfecha frente al triunfo de la muerte, de Bruegel el viejo. Y ya no necesitaba a nadie. Ni siquiera lo necesitaba a él. Todo eso había ocurrido antes de que Muñoz abriera el viejo tomo de ajedrez, y señalase una de las fotografías. Así que nada tenía que ver con su presencia aquella noche en casa de César. La movía una curiosidad estrictamente formal. Estética, como habría dicho el propio César. Su deber era hallarse presente, a un tiempo protagonista y coro, actor y público de la más fascinante tragedia clásica, todos estaban allí. Édipo, Orestes, Medea, y los demás viejos amigos, que nunca nadie había creado ante sus ojos. Al fin y al cabo, la representación era en su honor. Aquello era irreal. Lo era tanto que Julia, encendiendo un cigarrillo, se dejó caer en el sofá, y cruzó las piernas, con un brazo sobre el respaldo. Tenía frente a sí y a los dos hombres, ambos de pie, componiendo una escena de proporciones similares a las del cuadro desaparecido. Muñoz a la izquierda, pisando el filo de una antiquísima alfombra pakistánico y yo añejo de colorado no hacía, sino acentuar su belleza rojiza y ocre. El jugador de ajedrez, ahora ambos lo son, meditó la joven con retorcida satisfacción. No se había quitado la gabardina, y miraba al anticuario ladeando un poco la cabeza, con aquel aspecto holmesiano que le confería un aura de peculiar dignidad, en la que tan relevante papel, jugaba la expresión de sus ojos cansados y absortos en la contemplación física del adversario. Pero Muñoz no miraba a César con la suficiencia del vencedor. Tampoco había animadversión en su gesto. Ni siquiera un recelo que cualquiera hubiese justificado, dadas las circunstancias. Había, eso sí, tensión en su mirada y en la forma en que se le marcaban los músculos de la huesuda mandíbula, pero aquello tenía que ver, a juicio de Julia, con la forma en que el ajedrecista estudiaba la apariencia real del enemigo tras haber trabajado tanto tiempo contra su apariencia ideal. Sin duda repasaba viejos errores, reconstruía jugadas, adjudicaba intenciones. Era el gesto obstinado y ausente de alguien a quien, tras haber concluido una partida a base de brillantes maniobras. Lo que realmente le preocupase fuera a averiguar cómo diablos su adversario pudo escamotearle un oscuro peón de alguna irrelevante y olvidada casilla. César estaba a la derecha y con su cabello plateado y el batín de seda parecía uno de los personajes elegantes de las comedias de primeros de siglo. Tranquilo y distinguido, seguro de sí mismo, consciente de que la alfombra que pisaba su interlocutor tenía 200 años, y era suya. Julia vio cómo metía una mano en el bolsillo, sacaba el paquete de cigarrillos de filtro dorado e introducía uno en la boquilla de marfil. La escena era demasiado extraordinaria como para no fijarla bien en su memoria. El decorado de antigüedades de tonos oscuros y amortiguados reflejos, el techo cubierto de esbeltas figuras clásicas, el viejo dandy de elegante y equivocó aspecto, y el desastrado hombre flaco de la gabardina arrugada, frente a frente, contemplándose en silencio, como en espera de que alguien, posiblemente el apuntador, oculto en alguno de los muebles de época, diese el pie de entrada para iniciar el último acto. Julia había previsto, desde que descubrió un aire familiar en el rostro del joven que miraba a la cámara del fotógrafo con toda la gravedad de sus quince o dieciséis años, que aquella parte de la representación iba a ser más o menos así. Era como esa curiosa sensación a la que llamaban Tki, desechos en plena inútil gloria ante los arqueros galeses del rey de Inglaterra. El joven había visto los ataques de sus caballos y alfiles, osados y profundos, movimientos bellos, relucientes como golpes de espada, estrellarse uno tras otro, en heroicas, pero vanas oleadas, contra la cachasuda inmovilidad de su contrario. Y el rey blanco, aquella pieza odiada, al otro lado de su infranqueable fila de plebeyos peones, observaba desde lejos, a salvo, con un desprecio idéntico al reflejado en el rostro del jugador que lo poseía, el desconcierto y la impotencia del solitario rey negro, incapaz de socorrer a sus últimos peones desbordados y fieles que libraban, en un agonizante salvese quien pueda, los movimientos de un combate sin esperanza. En aquel despiadado campo de batalla de fríos cuadros blancos y negros ni siquiera quedaba lugar para el honor en la derrota. Esta lo borraba todo, aniquilando no sólo al vencido, sino también su imaginación, sus ensueños, su propia estima. El joven de la chaqueta gris apoyó el codo sobre la mesa y la frente en la palma de la mano, y cerró los ojos durante un momento, escuchando cómo el rumor de las armas se apagaba lentamente en el valle inundado por las sombras. Nunca más, se dijo. Como los galos vencidos por Roma, que se negaban a pronunciar el nombre de su derrota, así él se negaría, durante el resto de su vida, a recordar lo que descubría ante sus ojos la esterilidad de la gloria. Jamás volvería a jugar al ajedrez. Y ojalá fuese también capaz de borrarlo de su memoria, del mismo modo que, tras la muerte de los faraones, sus nombres serán burilados en los monumentos. Adversario, árbitro y espectadores, aguardaban el próximo movimiento con mal disimulado hastío, pues el final se prolongaba demasiado. El joven miró por última vez su rey acosado, y, con una triste sensación de soledad compartida, resolvió que sólo quedaba el acto piadoso de darle digna muerte por su propia mano, evitando la humillación de terminar encajonado como un perro fugitivo, preso en un rincón del tablero. Entonces alargó los dedos hacia la pieza, y, en un gesto de infinita ternura, abatió despacio al rey vencido, recostándolo amorosamente sobre los escaques desnudos. Final de dama La mía originó mucho pecado, así como pasión, disensiones. Palabras ociosas, sino mentiras, en mí mismo, en mi antagonista, o en ambos. El ajedrez me impulsó a descuidar mis deberes para con Dios, y para con los hombres. Tearle ya mi sella ni cuando César terminó de hablar, lo había hecho en voz baja, mirando un punto indeterminado de la habitación, sonrió de un modo ausente, y giró despacio hasta observar el ajedrez de marfil que estaba sobre la mesa. Después encogió los hombros, como si con aquel gesto diese a entender que nadie es capaz de escoger su pasado. «Nunca me habías contado eso», dijo Julia, y el sonido de su voz le pareció una absurda intrusión, fuera de lugar en aquel silencio. César tardó un poco en responder. La luz de la pantalla de pergamino iluminaba solo parte de su rostro, dejando la otra mitad en sombra. Eso acentuaba las arrugas en torno a los ojos y la boca, realzando el perfil aristocrático, la nariz fina y el mentón del anticuario, como un nítido cuño de medalla antigua. «Mal hubiera podido hablarte de lo que no existía», murmuró con suavidad, y sus ojos, o quizá el brillo de estos amortiguado en la penumbra, se posaron por fin en los de la joven. Durante cuarenta años, me apliqué cuidadosamente a la tarea de creer que así era. La sonrisa adquirió ahora un matiz burlón, dirigido, sin duda, hacia sí mismo. No volví a jugar al ajedrez, ni siquiera solas. Nunca. Julia movió la cabeza, asombrada. A duras penas lograba creer todo aquello. «Tú estás enfermo». La carcajada fue breve y seca. La luz se reflejaba ahora, en los ojos del anticuario, que parecían de hielo. «¿Me decepcionas, princesa? Al menos de ti, esperaba el honor de no caer en recursos fáciles». Miró pensativo su boquilla de marfil. «Te aseguro que estoy cuerdo». «¿Cómo, si no, habría podido construir tan minuciosamente los detalles de esta bella historia? Bella». «Lo miro, estupefacta. Estamos hablando de Álvaro, y de Menchu, bella historia, dices». Se estremeció de horror y desprecio. «Por el amor de Dios». «¿De qué maldita cosa estás hablando?» El anticuario sostuvo su mirada, imperturbable y después, se volvió a muños, como en demanda de auxilio. «Hay aspectos estéticos», dijo. «Factores extraordinariamente originales que no podemos simplificar de modo tan superficial. El tablero no es sólo blanco y negro. Hay planos superiores desde los que contemplar los hechos. Planos objetivos. Los miro con una súbita desolación que parecía sincera. Confiaba en que os habríais dado cuenta. «Sé lo que quiere decir», comentó Muñoz. Y Julia se volvió a mirarlo, sorprendida. El jugador de ajedrez seguía inmóvil, de pie en mitad del salón, con las manos en los bolsillos de la gabardina arrugada. En un extremo de la boca había aparecido aquella vagamueca, su apenas esbozada sonrisa, indefinible y distante. «¿Lo sabe?» exclamó Julia. «¿Qué mierda puede saber usted?» apretó los puños, indignada, conteniendo el aliento que resonaba en sus oídos como el de un animal al término de una larga carrera. Pero Muñoz permaneció imperturbable, y Julia observó cómo César le dirigía una tranquila mirada de agradecimiento. «¡No me equivoqué al escogerlo!» dijo el anticuario. Y lo celebró. Muñoz no quiso responder. Se limitó a mirar a su alrededor, los cuadros, muebles y objetos de la habitación, asintiendo despacio con la cabeza, como si de todo aquello extrajese misteriosas conclusiones. Al cabo de unos instantes señaló a Julia con un gesto del mentón. «Creo que ella tiene derecho a conocer toda la historia. También usted, querido, apuntó César. También yo. Aunque aquí sólo ofició como testigo. No había censura o amenaza en sus palabras. Era como si el jugador de ajedrez conservase una absurda neutralidad. Una neutralidad imposible, pensó Julia, porque habrá un momento, tarde o temprano, en que se agotarán las palabras, y será necesario tomar una decisión. Sin embargo, concluyó, aturdida por la sensación de irrealidad de la que no lograba liberarse, ese momento parecía aún demasiado lejano. «Empecemos, entonces», dijo, y al escuchar, se comprendió, con insospechado alivio, que retornaba la serenidad perdida. Miró a César con dureza. «Háblanos de Álvaro». El anticuario hizo un gesto afirmativo. «Álvaro», repitió, en voz baja. «Pero antes debo referirme al cuadro». Compuso de pronto un moín de fastidio, como si hubiese olvidado algún deber de elemental cortesía. «Aún no os he ofrecido nada, y eso es imperdonable. ¿Tomaréis algo?» Nadie respondió. César fue hasta un antiguo bar con derroble que utilizaba como mueble bar. «Vi ese cuadro por primera vez un día que estuve en tu casa, Julia. ¿Recuerdas? Lo habían llevado unas horas antes, y estabas alegre como una chiquilla. Durante casi una hora, te observé mientras lo estudiabas con todo detalle, explicándome las técnicas que pensabas aplicar para, cito literalmente, convertirlo en el más bello trabajo de tu carrera, al tiempo que hablaba. César escogió un vaso estrecho, de valioso cristal tallado, y puso hielo, ginebra y zumo de limón. Me maravilló verte feliz, y la verdad, princesa, es que yo también lo era». Se volvió con el vaso en la mano, y, tras probar cautamente la mezcla, pareció satisfecho. Pero lo que no te dije en aquel momento, bueno, la verdad, es que incluso, ahora resulta difícil expresarlo con palabras, tú estabas maravillada por la belleza de la imagen, el equilibrio de la composición, el color y la luz. Yo también, pero por causas distintas. Aquel tablero de ajedrez, los jugadores inclinados sobre las piezas, la dama que leía, junto a la ventana, habían despertado en mí el eco dormido de la vieja pasión. Imagina mi sorpresa cuando, creyendo la olvidada, ¡sas!, la vi retornar como un cañonazo. Me sentía un tiempo febril y aterrado. Parecía que acabase de rozarme el soplo de la locura. El anticuario cayó un instante, y la mitad de su boca que permanecía iluminada compuso una mueca maliciosamente íntima, como si hallara especial placer en saborear aquel recuerdo. No se trataba sólo de ajedrez, continuó, sino de la sensación personal, profunda, de ese juego como lazo con la vida y la muerte, entre la realidad y el ensueño, y mientras tú, Julia, hablabas de pigmentos y barnices. Yo escuchaba apenas, sorprendido por el estremecimiento de placer y de exquisita angustia que me recorría el cuerpo, sentado junto a ti en el sofá, mirándonos lo que Peter Vanuys pintó sobre la tabla flamenca, sino lo que aquel hombre, aquel maestro genial, tenía en la mente mientras pintaba. Y resolviste que el cuadro tenía que ser tuyo, César miró a la joven con irónica reconvención. No simplifiques, princesa, bebió un breve sorbo del vaso y esbozó una sonrisa que reclamaba indulgencia. Lo que resolví de pronto fue que me era imprescindible agotar la pasión. No se vive para nada una larga vida como la mía. Sin duda por eso yo capté en el acto, no el mensaje que estaba en clave como después se demostró, sino el hecho cierto de que allí había un enigma fascinante y terrible. Tal vez, fíjate qué idea, el enigma que, por fin, me daba la razón. La razón. Sí. El mundo no es tan simple como quieren hacernos creer. Los contornos son imprecisos. Los matices cuentan. Nada es negro o blanco. El mal puede ser un disfraz del bien o la belleza, y viceversa, sin que una cosa excluya la otra. Un ser humano puede amar y traicionar a la persona amada, sin que por eso pierda realidad su sentimiento. Se puede ser padre, hermano, hijo y amante al mismo tiempo. Víctima y verdugo, pon los ejemplos que gustes. La vida es una aventura incierta en un paisaje difuso, de límites en continuo movimiento, donde las fronteras son artificiales. Donde todo puede acabar y empezar de nuevo a cada instante, o terminar de golpe, como un hachazo inesperado, para siempre jamás. Donde la única realidad absoluta, compacta, indiscutible y definitiva, es la muerte. Donde sólo somos un pequeño relámpago entre dos noches eternas, y donde, princesa, tenemos muy poco tiempo. ¿Y qué tiene que ver eso con la muerte de Álvaro? Todo tiene que ver con todo, César levantó una mano pidiendo paciencia. Además, la vida es una sucesión de hechos que se encadenan unos a otros. A veces, sin que medie la voluntad, miró el contenido del vaso al trasluz, como si flotase allí la continuación de su razonamiento. Entonces, me refiero a aquel día en tu casa, Julia, decidí averiguar todo lo referente al cuadro. Y lo mismo que tú, la primera persona que me vino al pensamiento fue Álvaro, jamás lo quise. Ni cuando estabais juntos ni después. Con la importante diferencia de que yo jamás perdoné a ese miserable haberte hecho sufrir como lo hizo, Julia, que había sacado otro cigarrillo, detuvo el gesto a medio camino, mirando a Cesar con sorpresa. Ese era asunto mío, dijo. No tuyo. Te equivocas. Era asunto mío. Álvaro había ocupado un lugar que yo jamás podría ocupar. En cierta forma, el anticuario vaciló un instante, sonriendo con amargura, era mi rival. El único hombre capaz de apartarme de ti. Todo había terminado entre él y yo. Es absurdo relacionar una cosa con la otra. No tan absurdo. Pero dejemos la cuestión. Yo lo odiaba, y punto. Naturalmente, esa no es razón para matar a nadie. De ser así, te aseguro que, no habría esperado tanto para hacerlo, este mundo nuestro, el del arte y los anticuarios, es muy limitado. Álvaro y yo, habíamos tenido algún contacto profesional, de vez en cuando. Eso era inevitable. Nuestras relaciones no podían calificarse de calidad, por supuesto. Pero a veces, el dinero y el interés, hacen extraños compañeros de cama. La prueba, es que tú misma, al plantearte el problema del Banuis, acudiste a él. El caso, es que fui a verlo, y le pedí un informe del cuadro. No por amor al arte, desde luego. Ofrecí una cifra razonable. Tu ex, que en paz descansé, siempre fue un chico caro. Carísimo. ¿Por qué no me dijiste nada de eso? Hubo varias razones. La primera, es que no deseaba ver reanudarse vuestra relación, ni siquiera en lo profesional. Nunca podemos tener la certeza de que bajo las cenizas no queden rescoldos, pero había algo más. El cuadro se relacionaba con sentimientos demasiado íntimos, señaló con un gesto, el ajedrez de marfil sobre la mesita de juego. Con una parte de mí a la que yo había creído renunciar para siempre. Un rincón en el que a nadie, ni siquiera a ti, princesa, podía permitirle entrar. Eso habría significado abrir la puerta a cuestiones que nunca tendría el valor de discutir contigo, miró a Muñoz, que escuchaba en silencio, manteniéndose aparte. Supongo que nuestro amigo podría ilustrarte bien sobre el tema. No es cierto. El ajedrez como proyección del ego, la derrota como frustración de la libido y cosas así, tan deliciosamente cochinas, esos movimientos largos y profundos, en diagonal, de alfiles deslizándose por el tablero, pasó la punta de la lengua por el filo de su vaso y se estremeció suavemente. En fin, el viejo Sigmund habría tenido mucho que decir sobre eso. Suspiró en homenaje a sus propios fantasmas. Después hizo un lento brindis en dirección a Muñoz y, sentándose en una butaca, cruzó las piernas con desenvoltura. No entiendo, insistió la joven, que tiene que ver todo esto con Álvaro. Al principio, poca cosa, reconoció el anticuario. Yo sólo quería una información histórica sencillita. Algo que, como te he dicho, estaba dispuesto a pagar bien. Pero las cosas se complicaron cuando también tú decidiste acudir a él. Eso no era grave, en principio. Pero Álvaro, haciendo gala de una prudencia profesional digna de encomio, se abstuvo de comentarte mi interés, pues yo había exigido máxima discreción, y no le extraño que tú investigases el cuadro a mis espaldas. En absoluto. Y si fue así, no dijo nada. Tal vez creyó que yo quería darte una sorpresa, aportando datos nuevos, o quizá pensó que yo te preparaba una jugarreta. César reflexionó seriamente. Y ahora que lo pienso, la verdad es que sólo por eso habría merecido que lo mataran. ¿Intentó alertarme? El Vanuys está de moda últimamente, dijo. Infame hasta el final, ¿opno César? Con esa fácil advertencia, se cubría ante ti, sin quedar mal conmigo. No satisfacía a todos, cobraba el dinero, y, además, mantenía una puerta abierta para rememorar tiernas escenas de antaño, enarcó una ceja mientras soltaba una breve risa. Pero te estaba contando lo que ocurrió entre Álvaro y yo. Miró el interior de su vaso. A los dos días de mi entrevista con él, fuiste a decirme que el cuadro tenía una inscripción oculta. Procuré disimularlo mejor que pude, pero me produjo el efecto de una corriente eléctrica. Confirmaba mis intuiciones sobre la existencia de un misterio. Me di cuenta en el acto de que también significaba muchísimo dinero multiplicar la cotización del Vanuys, y recuerdo que así te lo dije. Aquello, unido a la historia del cuadro y sus personajes, habría perspectivas que en ese momento juzgué maravillosas. Tú y yo compartiendo la investigación, adentrándonos en la resolución del enigma. Era como en los viejos tiempos, ¿te das cuenta? Cómo buscar un tesoro, pero esta vez un tesoro real. Para ti la fama, Julia. Tu nombre en publicaciones especializadas, en los libros de arte. Para mí, digamos que eso ya lo justificaba todo. Pero además, adentrarme en aquel juego, suponía un complejo reto personal. Lo que sí te aseguro, es que la ambición, no contaba en esto para nada. ¿Me crees? Te creo. Lo celebro. Porque sólo así podrás interpretar lo que ocurrió después. César hizo tintinear el hielo, y pareció que el sonido le ayudaba a ordenar los recuerdos. Cuando te marchaste, llamé a Álvaro, y quedamos en que yo pasaría por su casa al mediodía. Fui sin malas intenciones. Y confieso que temblaba de pura excitación. Álvaro me contó lo que había averiguado. Comprobé, satisfecho, que ignoraba la existencia de la inscripción oculta, y me guardé muy bien de ponerlo al corriente. Todo fue de perlas hasta que empezó a hablar de ti. Entonces, princesa, el panorama cambió por completo, ¿en qué sentido? En todos. Me refiero a lo que dijo Álvaro de mí. César se movió en el sillón, aparentando incomodidad, y tardó un poco en responder, de mala gana. Tu visita le había causado una fuerte impresión, o al menos eso dio a entender. Comprendí que habías removido peligrosamente viejos sentimientos, y que Álvaro no le hubiera desagradado que las cosas volvieran a ser como antes. Hizo una pausa, y frunció el seño. Reconozco, Julia, que aquello me irritó de un modo que no eres capaz de imaginar. Álvaro había arruinado dos años de tu vida, y yo estaba allí, frente a él, escuchando cómo planeaba descaradamente volver a irrumpir en ella, le dije, sin rodeos, que te dejara en paz. Me miró como si yo fuese una vieja y entrometida mariquita, y empezamos a discutir. Te ahorro detalles, pero fue muy desagradable. Me acusó de meterme en lo que no me importaba. Y tenía razón. No. Tú me importabas, Julia. Me importas más que nada en el mundo. No seas absurdo. Jamás habría vuelto con Álvaro. Yo no estoy seguro de eso. Sé perfectamente lo que ese canalla significó para ti, sonrió burlonamente al vacío, como si el espectro de Álvaro, ya inofensivo, estuviese allí, mirándolos. Entonces, mientras discutíamos, sentí que el viejo odio renacía en mí. Me subía a la cabeza como uno de tus vasos de vodka caliente. Era, hija mía, un odio como no recordaba haber sentido nunca. Un buen y sólido odio, deliciosamente latino. Así que me levanté y creo que perdí un poco la compostura, insultándolo con un escogido repertorio de verdulera, el que reservo para las grandes ocasiones. Primero se mostró sorprendido por mi explosión. Después encendió la pipa y se marrió en la cara. Su relación contigo, dijo, había fracasado por mi culpa. Yo era el responsable de que no te hubieras hecho adulta. Mi presencia en tu vida, que califico de enfermiza y obsesiva, te había impedido siempre volar sola. Y lo peor de todo, añadió con una sonrisa insultante, es que, en el fondo, de quien Julia siempre ha estado enamorada es de ti, que simbolizas el padre que casi no llegó a conocer, y así le va. Después de decir eso, Álvaro metió una mano en el bolsillo del pantalón, le dio unas chupadas a la pipa, y me miró entre bocanadas de humo. Lo vuestro, concluyó, no es más que un incesto no consumado, afortunadamente eres homosexual. Julia cerró los ojos. César había dejado la última frase, flotando en el aire, y guardaba un silencio que la joven, avergonzada y confusa, no se atrevía a romper. Cuando ella reunió el suficiente valor para mirarlo de nuevo, el anticuario hizo un gesto evasivo con los hombros, como si lo que pudiera seguir contando ya no fuese responsabilidad suya. Con esas palabras, princesa, Álvaro firmó su sentencia de muerte, seguía fumando allí tranquilamente, ante mí, pero en realidad ya estaba muerto. No por lo que había dicho, a fin de cuentas una opinión tan respetable como cualquier otra, sino por lo que su juicio me revelaba a mí mismo, como si acabara de descorrer una cortina que, durante años, me hubiese mantenido ausente de la realidad. Quizá, porque confirmaba ideas que yo mantenía alejadas en el rincón más oscuro de mi cabeza, negándome siempre a proyectar sobre ellas la luz de la razón y de la lógica. Se interrumpió, como si hubiera perdido el hilo de lo que estaba diciendo, y miró a Julia y después a Muñoz con aire indeciso. Por fin sonrió de un modo equivoco, tímido y algo perverso a un tiempo, antes de llevarse de nuevo el vaso a los labios en busca de un corto sorbo. Entonces sentí una súbita inspiración, Julia comprobó que el gesto de beber había borrado de sus labios la extraña sonrisa, y ante mis ojos, oh prodigio, como en los cuentos de hadas, apareció todo un plan. Cada pieza de las que se habían estado agitando en desorden encontraba su lugar exacto, el matiz preciso. Álvaro, tú, yo, el cuadro, enlazaba también con la parte oscura de mí mismo, con los ecos lejanos, las sensaciones olvidadas, las pasiones adormecidas, todo se definió en pocos segundos como un gigante escotablero de ajedrez en el que cada persona, cada idea, cada situación, tenía su correspondiente símbolo en cada pieza, su lugar exacto en el tiempo y en el espacio, aquella era la partida con mayúscula, el gran juego de mi vida y de la tuya. Porque todo estaba allí, princesa. El ajedrez, la aventura, el amor, la vida y la muerte. Y al final de todo te guías tú, libre de todo y de todos, bella y perfecta, reflejada en el más puro espejo de la madurez. Tenías que jugar al ajedrez, Julia. Eso era inevitable. Tenías que matarnos a todos para, por fin, ser libre. Santo Dios, el anticuario hizo un gesto negativo con la cabeza. Dios no tiene nada que ver con esto. Te aseguro que cuando me acerqué a Álvaro y le di en la nuca con el cenicero de obsidiana que tenía sobre la mesa, ya no lo odiaba. Aquello no fue otra cosa que un desagradable trámite. Enojoso, pero necesario. Estudió su mano derecha detenidamente, con curiosidad. Parecía evaluar la capacidad de infligir la muerte que, se encerraba en aquellos dedos largos y pálidos, de cuidadas uñas, que con tan elegante indolencia, sostenían en ese momento el vaso de ginebra. ¿Cayó como un fardo? concluyó en tono objetivo, al terminar su examen. Se vino abajo, sin un gemido, claf, todavía con la pipa entre los dientes. Luego, en el suelo, bueno, me aseguré de que estaba debidamente muerto, con otro golpe mejor calculado. Al fin y al cabo, las cosas se hacen bien, o no se hacen, el resto ya lo conoces. La ducha, y todos los demás, fueron simples toques artísticos. «Rewilles les pistes», decía Arsenio Lupin, «aunque Menchu, que en paz descanse, lo habría atribuido, sin duda, a Coco Chanel». La pobre, bebió un corto sorbo a la memoria de Menchu antes de quedarse mirando al vacío. El caso, es que borré mis huellas con un pañuelo, y me llevé el cenicero por si acaso, arrojándolo a un cubo de basura lejos de allí. «Sí, está feo que yo lo diga, princesa, pero para ser primeriza, mi mente funcionó de una forma admirablemente criminal. Antes de irme, recogí el informe sobre el cuadro, que Álvaro pensaba haberte entregado en tu casa, y escribí a máquina la dirección en un sobre. ¿También cogiste un puñado de sus tarjetas de cartulina blanca? No. Ese detalle fue ingenioso, pero se me ocurrió más tarde. Ya no era cosa de volver a por ellas. Así que compré otras iguales en una papelería. Pero eso fue días después. Antes tenía que planificar la partida. Cada movimiento debía ser perfecto. Lo que sí sé, porque estaba citado en tu casa a última hora del día siguiente, fue asegurarme de que recibías el resto del informe. Era imprescindible que conocieras todos los detalles del cuadro. Entonces recurriste a la mujer del impermeable, sí. Y en ese punto, debo confesarte una cosa. No ejerzo de travestí, ni maldita la gracia que me hace, alguna vez, sobre todo cuando era joven, llegué a disfrazarme por pura diversión. Como si se tratara de carnaval, o algo así. Siempre solo, y ante un espejo, en este punto, César hizo un moín de complacida evocación, malicioso e indulgente consigo mismo. A la hora de hacerte llegar el sobre, repetir la experiencia me pareció divertido. Era como un viejo capricho, ¿comprendes? Una especie de desafío, si queremos verlo desde un punto de vista, heroico. Ver, si era capaz de engañar a la gente jugando a decir, en cierto modo, la verdad o parte de ella, así que fui de compras. Un caballero de aire distinguido que adquiere un impermeable, un bolso, zapatos de taco bajo, una peluca rubia, medias y un vestido, no despierta sospechas y lo hace con los modales adecuados, en unos grandes almacenes llenos de gente, indudablemente para su esposa. El resto lo hizo un buen afeitado y maquillaje que, lo confieso sin rubor alguno a estas alturas, de eso sí tenía en casa. Nada exagerado, ya me conoces. Sólo un toque discreto. En la agencia de mensajeros nadie sospechó lo más mínimo. Y reconozco que fue una experiencia divertida e instructiva. Suspiró largamente el anticuario, con estudiada melancolía. Después ensombreció el gesto. En realidad, añadió, y su tono, se había hecho ahora menos frívolo. Todo eso era la parte que podemos considerar lúdica del asunto. Miró a Julia con ensimismada fijeza, como si escogiera las palabras ante un auditorio más solemne e invisible, en el que creyese necesario causar buena impresión. Lo realmente difícil venía ahora. Yo tenía que orientarte del modo adecuado, tanto hacia la resolución del misterio, primera parte del juego, como hacia la segunda, mucho más peligrosa y complicada. El problema residía en que, oficialmente, yo no jugaba al ajedrez. Teníamos que progresar juntos en la investigación del cuadro, pero me encontraba atado de manos para ayudarte. Era horrible. Tampoco podía jugar contra mí mismo. Necesitaba un adversario. Alguien detalla. Así que no tuve más remedio que buscar un virgilio que, te guíase en la aventura. Era la última pieza que me faltaba disponer sobre el tablero. Apuró el resto de la bebida, depositando el vaso sobre la mesa. Después extrajo un pañuelo de seda de la manga de su ratín para secarse con esmero los labios. Por fin miró a Muñoz, dirigiéndole una sonrisa amistosa. Ahí fue donde, previa consulta con mi vecino, el señor Sifuentes, director del club Capablanca, decidí escogerlo a usted, amigo mío. Muñoz movió la cabeza de arriba abajo, una sola vez. Si meditaba sobre lo dudoso de aquel honor, se abstuvo de comentarlo. Sus ojos, a los que las sombras creadas por la escasa iluminación de la pantalla parecían hundir aún más en sus cuencas, miraban con curiosidad al anticuario. «Usted nunca dudó que yo ganaría», apuntó en voz baja. César le dirigió un irónico saludo, quitándose un sombrero imaginario. «Nunca, en efecto», confirmó. «Además de su talento como ajedrecista, que resultó evidente apenas lo vi situarse ante el Banuís, yo estaba dispuesto a suministrarle, queridísimo, una serie de jugosas claves que, correctamente interpretadas, lo llevarían a desvelar el segundo enigma. El del jugador misterioso, chasqueó la lengua complacido, como si paladease un manjar exquisito. Reconozco que usted me impresionó. A decir verdad, me impresiona todavía esa forma tan deliciosamente suya de analizar todos y cada uno de los movimientos, el método de aproximación a base de ir, descartando todas las hipótesis improbables. ¿Sólo puede calificarse de magistral? ¿Usted me abrumá? comentó Muñoz. Inexpresivo. Y Juliás fue incapaz de averiguar si el comentario encerraba sinceridad o ironía. César había echado hacia atrás la cabeza y modulaba una teatral y silenciosa carcajada de placer. Debo decirle, apuntó con mueca equivoca, casi coqueta, que sentirme poco a poco acorralado por usted llegó a convertirse en una genuina excitación, se lo aseguró. Algo casi físico, si me permite el término. Aunque usted no sea exactamente mi tipo, estuvo absorto unos instantes, como si intentase situar a Muñoz en una categoría determinada, y después pareció desistir del intento. Ya en las últimas jugadas, comprendí que me estaba convirtiendo en el único sospechoso posible. Y usted sabía que yo lo sabía. No creo errar si digo que fue a partir de ese momento cuando empezamos a sentirnos más próximos, ¿verdad? La noche que pasamos sentados en un banco frente a la casa de Julia, velando con ayuda de mi petáquer de coñac, mantuvimos una larga conversación sobre los rasgos psicológicos del asesino. Usted ya estaba casi seguro de que su adversario era yo. Lo escuché con suma atención mientras desarrollaba, como respuesta a mis preguntas, la relación de todas las hipótesis conocidas sobre la patología del ajedrez, salvo una, la correcta. Una que usted no mencionó jamás hasta hoy, y que sin embargo, conocía perfectamente. Ya sabe a qué me refiero. Muñoz movió otra vez la cabeza de arriba a abajo, con tranquilo gesto afirmativo. César señaló a Julia. Usted y yo lo sabemos, pero ella no. O al menos no del todo. Habría que explicárselo. La joven miró al jugador de ajedrez. Sí, dijo, sintiéndose cansada y llena de una irritación que incluía a Muñoz. Tal vez debiera usted explicarme de qué están hablando, porque empiezo a estar harta de este maldito compadrío. ¿El ajedrecista mantenía los ojos fijos en César? La índole matemática del ajedrez, respondió, sin inmutarse por el mal humor de Julia, le da a este juego un carácter peculiar. Algo que los especialistas definirían como sadicuanal, ya sabe a qué me refiero. El ajedrez como lucha cerrada entre dos hombres, donde intervienen palabras como agresión, narcisismo, masturbación, homosexualidad. Ganar es vencer al padre o a la madre dominantes, situarse arriba. Perder es caer derrotado, someterse. César levantó un dedo, reclamando atención. Salvo que la victoria, apunto, Cortés, suponga exactamente eso. Sí, combinó Muñoz. Salvo que la victoria consista precisamente en demostrar la paradoja, infligiéndose a sí mismo la derrota, miró un momento a Julia. Belmonte tenía razón, después de todo. La partida, como el cuadro, se acusaba a sí misma. El anticuario le dirigió una sonrisa admirada, casi feliz. Bravo, dijo. Inmortalizarse en la propia derrota, ¿no es cierto, como el viejo Sócrates al beber la cicuta, se volvió hacia Julia con aire triunfal? Nuestro querido Muñoz, princesa, sabía todo esto hace días, y sin embargo, no dijo una palabra a nadie. Ni a ti, ni a mí. Y yo, modestamente, comprendí que mi adversario estaba en el buen camino al verme aludido por omisión. En realidad, cuando se entrevistó con los Belmonte, y pudo por fin descartarlos como sospechosos, ya no le cupo dudas sobre la identidad del enemigo. ¿Me equivoco? No se equivoca. ¿Me permite una pregunta algo personal? Hágala, y sabrá si la contestó o no. ¿Qué sintió al dar con la jugada correcta, cuando supo que era yo? Muñoz reflexionó un momento. Alivio, dijo. Me habría decepcionado que fuera otro. Decepcionado por equivocarse respecto a la identidad del jugador misterioso, no quisiera exagerar mis propios méritos, pero eso tampoco era tan evidente, mi querido amigo. Incluso para usted era muy difícil. A varios de los personajes de esta historia ni siquiera los conocía, y sólo hemos estado juntos un par de semanas. Contaba únicamente con su tablero de ajedrez como instrumento de trabajo, no me ha entendido, respondió Muñoz. Yo deseaba que fuera usted. Me caía bien. Julia los miraba con la incredulidad pintada en el rostro. Celebro veros hacer tan buenas migas, dijo, sarcástica. Luego, si os apetece, podemos irnos a tomar una copa mientras nos damos palmaditas en el hombro unos a otros, contándonos lo mucho que nos hemos reído con todo esto, movió bruscamente la cabeza, intentando recobrar el sentido de la realidad. Es increíble, pero tengo la sensación de estar de más aquí. César le dirigió una mirada de desolado afecto. Hay cosas que tú no puedes entender, princesa. No me llames princesa, y te equivocas del todo. Lo entiendo perfectamente. Y ahora soy yo quien va a hacerte una pregunta. ¿Qué habrías hecho aquella mañana, en el rastro, si yo me hubiera subido al coche para ponerlo en marcha, sin fijarme en el spray, y en la tarjeta, con aquel neumático convertido en una bomba? Eso es ridículo. César parecía ofendido. Yo jamás hubiera dejado que tú a un arriesgo de delatarte. ¿Sabes que sí? Muñoz lo dijo hace un momento. Jamás corriste peligro. Esa mañana todo estaba calculado. El disfraz listo en un pequeño cuartucho con doble salida que tengo alquilado como almacén. Mi cita previa con el proveedor, una cita real, pero que solventé en pocos minutos. Me vestía toda prisa, anduve hasta el callejón, arreglé el neumático y puse la tarjeta y el envase vacío. Después me detuve ante la vendedora de imágenes para que se fijara en mí. Regresé al almacén y, oh, tras el cambio de indumentaria y maquillaje, acudí a mi cita contigo en el café. Convendrás en que todo fue impecable. Asquerosamente impecable, en efecto. El anticuario hizo un gesto de reprobación. No seas vulgar, princesa, la miró con una ingenuidad insólita de pura sincera. Esos horribles adverbios no llevan a ninguna parte. ¿Por qué tanto trabajo para atemorizarme? Se trataba de una aventura, no, era necesario que flotara la amenaza. Imaginas una aventura de la que el miedo esté ausente. Yo no podía ofrecerte ya las historias que te emocionaban cuando niña. Así que inventé para ti la más extraordinaria que pude imaginar. Una aventura que no olvidarás en lo que te queda de vida. De eso no te quepa duda. Misión cumplida. Entonces, lucha de la razón frente al misterio, destrucción de fantasmas que te encadenaban, ¿te parece poco? Y a eso añádele el descubrimiento de que el bien y el mal no están delimitados como en los cuadros blancos y negros de un tablero, miró a Muñoz antes de sonreír de Soslayo, como si se estuviera refiriendo a un secreto que ambos compartían. Todos los escaques son grises, hija mía, matizados por la conciencia del mal como resultado de la experiencia, del conocimiento de lo esteril y a menudo pasivamente injusto que puede llegar a ser lo que llamamos bien. «Recuerdas a mi admirado Setembrini, el de la montaña mágica, la maldad», decía, «es el arma resplandeciente de la razón contra las potencias de las tinieblas y de la fealdad». Julia miraba con atención el rostro del anticuario, iluminado a medias por la lámpara. En ciertos momentos, parecía que sólo una mitad, la visible, o la que estaba en sombra, era la que hablaba, limitándose la otra a asistir como testigo. Y se preguntó cuál de las dos era más real. «Aquella mañana, cuando asaltamos el Ford azul, yo te amaba, César». Instintivamente se había dirigido a la mitad iluminada. Pero la respuesta vino de la parte oscurecida por las sombras. «Lo sé». Y es o basta para justificarlo todo, yo ignoraba que hacía allí aquel coche. Su aparición me intrigaba tanto como a ti, incluso mucho más, por razones obvias. Nadie le había dado vela en el entierro, y valga el dudoso chiste, querida, movió dulcemente la cabeza, evocador. He de reconocer que esos pocos metros, tú con la pistola, y yo con mi patético atizador de chimenea en la mano, y el asalto a aquellos dos imbéciles antes de saber que eran esbirros del inspector jefe feijo agitó las manos, como si le faltasen las palabras. Fue algo maravilloso de verdad. Te miraba caminar en línea recta hacia el enemigo, con el ceño fruncido, y los dientes apretados, valerosa, y terrible como una furia vengativa, y sentía, te lo juro, junto a mi propia excitación, un orgullo soberbio. He aquí una mujer de una pieza, pensé, admirado, si tu carácter hubiera sido otro, inestable o frágil, jamás te habría sometido a esta prueba. Pero te he visto nacer, y te conozco. Tenía la certeza de que ibas a emerger renovada, más dura y fuerte. A un precio muy alto, ¿no crees? Álvaro, Menchú, tú mismo. Así, Menchú, el anticuario hizo memoria, como si le costase recordar a quién se refería Julia. La pobre Menchú, envuelta en un juego que era demasiado complejo para ella, pareció recordar por fin y arrugó la frente. En cierta forma, aquello fue una brillante improvisación, valga la inmodestía. Yo te había telefoneado a primera hora de la mañana, para ver en qué terminaba todo. Fue Menchú quien se puso al teléfono y dijo que no estabas. Parecía tener prisa en colgar, ahora sabemos por qué. Esperaba a Max para realizar el absurdo plan de robo del cuadro. Yo lo ignoraba, naturalmente. Pero apenas dejé el teléfono, vi mi propia jugada. Menchú, el cuadro, tu casa, media hora después llamaba al timbre, bajo la identidad de la mujer del impermeable. Al llegar a ese punto, César hizo un gesto divertido, como si animase a Julia a extraer insólitas facetas humorísticas de la situación que narraba. Siempre te dije, princesa, continuó enarcando una ceja, y parecía que se hubiera limitado a contar, sin éxito, un chiste malo que a tu puerta le hace falta una de esas miras angulares, muy útiles para saber quién llama. Tal vez Menchú no habría abierto a una mujer rubia con gafas de sol. Pero sólo escuchó la voz de César diciendo que traía un mensaje urgente de tu parte. No podía menos que abrir. Y así lo hizo, volvió las palmas hacia arriba, y daba la impresión de disculpar en ese momento pensó que podía echar a piqué su operación con Max, pero la inquietud se convirtió en sorpresa al ver una mujer desconocida en el umbral. Tuve tiempo de observar la expresión de sus ojos, asombrados y muy abiertos, antes de darle un puñetazo en la tráquea. Estoy seguro de que murió sin saber quién la mataba. Cerré la puerta y me dispuse a prepararlo todo cuando, y eso sí que no me lo esperaba, escuché el ruido de una llave en la cerradura. Era Max, dijo innecesariamente Julia. En efecto, era ese guapo proxeneta que subía por segunda vez, eso lo comprendí después, cuando te lo contó todo en la comisaría, para llevarse el cuadro y preparar el incendio de tu casa. Lo que, insisto, era un plan absolutamente ridículo, muy propio, eso sí, de Menchu, y de ese imbécil. Pude haber sido yo quien abría la puerta. ¿Pensaste en eso? Confieso que, cuando oí la cerradura, no pensé en Max, sino en ti. ¿Y qué habrías hecho? ¿Pegarme también un puñetazo en la tráquea? La miró otra vez con la expresión dolorida de alguien maltratado injustamente. Esa es una pregunta, dijo, buscando la proporcionada y cruel. No me digas. Pues si te digo. Ignoro cuál habría sido mi reacción exacta, pues lo cierto es que durante un momento me sentí perdido. Sin tiempo para pensar en otra cosa que no fuera esconderme, corrí al cuarto de baño y contuve el aliento, intentando encontrar la forma de salir de allí. Pero a ti no te iba a pasar absolutamente nada. La partida habría terminado antes de tiempo, a la mitad. Eso es todo. Julia adelantó el labio inferior, incrédula. Sentía escocerle las palabras en la boca. No puedo creerte, César. Ya no. Que me creas, oh no, queridísima, no cambia las cosas. Hizo un gestor resignado, como si la conversación empezara a fatigarlo. Y a estas alturas da lo mismo. Lo que cuenta, es que no eras tú, sino Max. Lo oí a través de la puerta de baño, diciendo Menchu, Menchu, aterrado, pero sin atreverse a gritar, el infame. Para entonces, yo había recobrado la serenidad. Llevaba en el bolso un estilete que tú conoces, el de Segini. Y si Max llega a husmear por las habitaciones, se lo habría encontrado de la forma más tonta en mitad del corazón, chas, de golpe y por raso, apenas abriese la puerta del baño, sin darle tiempo a decir esta boca es mía. Por suerte para él, y también para mí, le faltó valor para fisgonear, y prefirió salir corriendo escaleras abajo. Mi héroe se detuvo para suspirar, sin jactancia. A eso le debes seguir vivo, el cretino, añadió, levantándose del sillón, y se diría que lamentaba el buen estado de salud de Max. Una vez en pie, miró a Julia, y después a Muñoz, que seguían observándolo en silencio, y se movió un poco por la habitación, sobre las alfombras que amortiguaban el sonido de sus pasos. Yo habría debido hacer lo que Max irme de allí a escape, pues ignoraba si estaba a punto de aparecer la policía. Pero se impuso lo que podríamos llamar mi pundonor de artista, así que arrastré a Menchu hasta el dormitorio, y, bueno, ya sabes, arreglé un poco el decorado, seguro de que la factura se la iban a pasar a Max. Apenas me llevó cinco minutos. ¿Qué necesidad tenías de hacerlo de la botella? Fue algo innecesario. Asqueroso y horrible. El anticuario chasqueó la lengua. Se había detenido ante uno de los cuadros colgados en la pared, el Marte de Luca Giordano, y lo contemplaba como si el Dios, enfundado en los brillantes elitros de su anacrónica armadura medieval, fuera quien debiese dar una respuesta. Lo de la botella, murmuró sin volverse hacia ellos, fue un detalle complementario, una inspiración de última hora. Que nada tenía que ver con el ajedrez, apuntó Julia, y su voz sonaba cortante como una navaja de afeitar, más bien un ajuste de cuentas. Con todas nosotras. El anticuario no dijo nada. Seguía mirando el cuadro en silencio. No he oído tu respuesta, César, y solías tener respuestas para todo. Se volvió despacio hacia ella. Esta vez su mirada no reclamaba indulgencia ni apuntaba ironía, sino que era lejana, inescrutable. Después, dijo por fin en tono ausente, y parecía no haber escuchado a Julia, tecle la jugada en tu máquina de escribir, envolví el cuadro embalado por Max, y salí con él bajo el brazo. Eso es todo. Había hablado con voz neutra, desprovista de entonación, como si la conversación ya careciese de interés para él. Pero Julia estaba lejos de considerar zanjado el asunto. ¿Por qué matar a Menchu? Entrabas y salías de casa con toda libertad. Hubo otras mil formas de robar el cuadro. Aquello devolvió una chispa de animación a los ojos del anticuario. Te veo empeñada, princesa, en darle al robo del Banu y su importancia desmedida. En realidad no fue sino un detalle más, porque en todo esto unas cosas se complementan con otras. Algo así como rizar el rizo, reflexionó buscando los términos adecuados. Menchu debía morir por varias razones. Algunas no vienen ahora, a cuento, y otras sí. Digamos que van desde las puramente estéticas. Y ahí nuestro amigo Muñoz descubrió de modo asombroso la relación entre el apellido de Menchu y la torre comida en el tablero, hasta otras causas de índole más profunda. Yo lo había organizado todo para liberarte de ataduras e influencias perniciosas, para cortar todos tus vínculos con el pasado. Menchu, para su desgracia, con su estupidez innata y su vulgaridad, era uno de esos vínculos, como también lo había sido Álvaro. Y quien te atribuyó el poder de distribuir a tu antojo la vida y la muerte. Sonrió mefistofélico el anticuario. Me lo atribuyo solo por mi cuenta. Y disculpa, si eso suena a impertinencia, pareció recordar la presencia del ajedrecista. En cuanto al resto de la partida, tenía poco tiempo, Muñoz olfateaba como un sabueso tras mi pista. Un par de jugadas más, y me señalaría con el dedo. Pero estaba seguro de que nuestro querido amigo no iba a intervenir hasta hallarse absolutamente convencido. por otra parte, él ya tenía la certeza de que no corrías peligro. ¿También es un artista? A su modo. Por eso me dejó hacer, mientras buscaba pruebas que confirmasen sus conclusiones analíticas. Voy bien, amigo Muñoz. El jugador movió despacio la cabeza, como única respuesta. César se había acercado a la mesita donde estaba el ajedrez. Después de observar las piezas, cogió la reina blanca delicadamente, como si se tratase de frágil cristal, y la miró largo rato. Ayer por la tarde, continuó, mientras trabajabas en el taller del Prado, llegué al museo diez minutos antes de que se rasen. Remoloné un poco por las alas de la planta baja, y puse la tarjeta en el cuadro de Bruegel. Después me fui a tomar un café, hice tiempo, y te llamé por teléfono. Nada más. Lo único que no pude prever, es que Muñoz desempolvaría esa vieja revista de ajedrez en la biblioteca del club. Ni yo mismo recordaba su existencia. Hay algo que no encaja, dijo de pronto Muñoz, y Julia se volvió hacia él, sorprendida. El ajedrecista miraba fijamente a César con la cabeza inclinada sobre un hombro, y en sus ojos brillaba una luz inquisitiva, como cuando se le veía concentrado sobre el tablero en pos de un movimiento que no acababa por convencerlo del todo. Usted es un jugador brillante. En eso estamos de acuerdo. O más bien tiene condiciones para hacerlo. Sin embargo, no creo que haya podido jugar esa partida del modo en que lo ha hecho. Sus combinaciones fueron demasiado perfectas, inconcebibles en alguien que ha estado sin tocar un tablero durante cuarenta años. En ajedrez lo que cuenta es la práctica, la experiencia. Así que estoy seguro de que nos ha mentido. O durante estos años jugo mucho, a solas, o alguien le ha ayudado en esto. Lamento atentar contra su vanidad, César, pero usted tiene un cómplice. Nunca, entre ellos, había surgido un silencio tan largo y denso como el que siguió a esas palabras. Julia los miraba desconsortada, incapaz de dar crédito al jugador. Pero cuando estaba a punto de abrir la boca para gritar que aquello era una gigantesca tontería, vio cómo César, cuyo rostro se había convertido en máscara impenetrable, enarcaba por fin una ceja con ironía. La sonrisa que después apareció en sus labios era una mueca de reconocimiento y admiración. Entonces el anticuario cruzó los brazos antes de suspirar profundamente, mientras hacía un gesto afirmativo con la cabeza. Amigo mío, dijo despacio, arrastrando las palabras. Usted merece algo más que ser un oscuro jugador de fin de semana en un club de barrio. hizo un movimiento de la mano derecha hacia un lado, como si indicase la presencia de alguien que hubiese estado todo el tiempo junto a ellos, en los rincones en sombras de la habitación. Tengo un cómplice, en efecto. A decir verdad lo tengo, aunque en este caso él puede considerarse a salvo, lejos de cualquier acción de la justicia. ¿Quiere saber su nombre? Espero que no creo que mi delación lo perjudique mucho. Sonrío de nuevo, más ampliamente esta vez. Espero que no se ofenda usted por reservarme esa pequeña satisfacción, mi respetado amigo. Constituye, créame, un placer comprobar que usted no ha sido capaz de descubrirlo todo. ¿No adivina de quién se trata? Confieso que no. Pero estoy seguro de que no es nadie a quien yo conozca. En eso tiene razón. Se llama Alfa PC 1212 y es un ordenador personal que trabaja con un complejo programa de ajedrez de 20 niveles de juego. Lo compré al día siguiente de matar a Álvaro. Por primera vez desde que lo conocía, Julia vio el asombro pintado en el rostro de Muñoz. El brillo de sus ojos se había apagado y la boca estaba entreabierta en un rictus de estupor. ¿No dice nada? Preguntó el anticuario, observándolo con divertida curiosidad. Muñoz le dirigió una larga mirada, sin responder, y al cabo de un instante la deó la cabeza hacia Julia. Deme un cigarrillo, dijo, en tono opaco. Ella ofreció su paquete, y el ajedrecista le dio vueltas entre los dedos antes de extraer un pitillo y llevárselo a los labios. Julia se le acercó con un fósforo encendido, y el inhalo humo despacio y profundamente, llenándose los pulmones. Parecía hallarse a miles de kilómetros de allí. Es duro, ¿verdad? Apuntaba Cesar, riendo suavemente. Durante todo este tiempo, usted ha estado jugando contra un simple ordenador. Una máquina desprovista de emoción y sentimientos, convendrá conmigo en que se trata de una deliciosa paradoja, muy adecuada para simbolizar los tiempos en que vivimos. El prodigioso jugador de Maelcel tenía dentro un hombre oculto, según Ayampo y recuerda. Pero las cosas cambian, amigo mío. Ahora, es el hombre quien esconde al automata, levantó la reina de marfil amarillento que tenía en la mano, mostrándosela, burlón. Y todo su talento, su imaginación, su extraordinaria capacidad para el análisis matemático, querido señor Muñoz, tienen su equivalencia, como el reflejo irónico en un espejo que devolviese la caricatura de lo que somos, en un sencillo disquete de plástico que cabe en la palma de la mano, mucho me temo que, igual que Julia, después de esto ya, no volverá usted a ser el que era. Aunque en su caso, reconoció con una mueca reflexiva, dudo que salga ganando en el cambio. Muñoz no respondió. Se limitaba a permanecer allí de pie, otra vez con las manos en los bolsillos de la gabardina, y colgándole de los labios el cigarrillo, cuyo humo le hacía entornar los ojos inexpresivos, como un desalineado detective de película en blanco y negro que se parodiase a sí mismo. Lo siento, concluyó César, y parecía sincero. Después devolvió la reina al tablero, con el aire de quien está a punto de concluir una grata velada, y miró a Julia. Para terminar, dijo, os enseñaré algo. Se acercó a una arquimesa de caoba, y abrió uno de los cajones, sacando un sobre, grueso y lacrado, y las tres figurillas en porcelana de Bustellí. Tuyo es el premio, princesa, sonrió a la joven con un brillo de malicia en los ojos. Una vez más has logrado desenterrar el tesoro. Ahora puedes hacer con él lo que gustes. Julia miraba las porcelanas y el sobre, sus picas. No comprendo. Lo comprenderás enseguida. Porque durante estas semanas, he tenido también tiempo para ocuparme de tus intereses. En este momento, la partida de ajedrez está en el lugar adecuado. La caja de seguridad de un banco suizo, alquilada por una sociedad anónima que no existe más que sobre el papel y está domiciliada en Panamá. Los abogados y banqueros suizos son gente algo aburrida, pero muy formal, que no hace preguntas mientras se respete la legislación de su país y se abonen los debidos honorarios. Puso el sobre encima de la mesa, cerca de Julia. De esa sociedad anónima, cuyos títulos están ahí dentro, tú tienes el 75% de las acciones. Un abogado suizo de quien alguna vez me has oído hablar, Demetrius Siegler, viejo amigo mío, se ha encargado de todos los trámites. Y nadie, excepto nosotros, y una tercera persona de la que luego hablaremos, sabe que en esa caja de seguridad, durante algún tiempo, permanecerá bien embalado el cuadro de Peter Vanuys. Mientras tanto, la historia habrá convertido en el mayor acontecimiento artístico. Todo el mundo, medios informativos, revistas especializadas, explotará el escándalo hasta la saciedad. En un primer cálculo podemos prever una cotización internacional que alcanzará varios millones de dólares, naturalmente. Julia miró el sobre y después a Cesar, desconcertada e incrédula. Dará igual lo que llegue a valer, murmuró, pronunciando con dificultad las palabras. No puede venderse un cuadro robado. Ni siquiera en el extranjero. Depende a quién y cómo, respondió el anticuario. Cuando todo esté a punto, digamos un par de meses, el cuadro saldrá de su escondite. Hará aparecer, no en una subasta pública, sino en el mercado clandestino de obras de arte. Terminará colgado en secreto en la lujosa mansión de uno de los numerosos coleccionistas millonarios brasileños, griegos o japoneses que se lanzan como tiburones sobre las obras valiosas, para renegociarlas a su vez, o para satisfacer íntimas pasiones relacionadas con el lujo, el poder y la belleza. También es una buena inversión a largo plazo, pues en ciertos países la legislación sobre obras de arte robadas, hace prescribir el delito a los veinte años de producirse el hecho, y tú eres aún deliciosamente joven. ¿No es maravilloso? De todas formas, ese ya no será asunto tuyo. Lo que importa es que ahora, en los próximos meses, durante el itinerario secreto del Banuis, la cuenta bancaria de tu flamante sociedad panameña, abierta hace dos días en otro honorable banco de Zurich, se verá engrosada en algunos millones de dólares, tú no tendrás que ocuparte de nada, pues alguien realizará todas esas inquietantes transacciones por ti. De eso me he asegurado bien, princesa. Sobre todo de la imprescindible lealtad de esa persona. Una lealtad mercenaria, dicho sea de paso. Pero tan buena como cualquier otra. Incluso mejor. Desconfía siempre de las lealtades desinteresadas. ¿Quién es? ¿Tu amigo suizo? No. Si Egler es un abogado metódico y eficiente, pero no domina hasta ese punto el tema. Por eso he recurrido a alguien con los contactos adecuados, con una espléndida ausencia de escrúpulos, y lo bastante experto para moverse con soltura en ese complicado mundo subterráneo. Paco Montegrifo. Estás de broma. Yo no bromeo en cuestiones de dinero. Montegrifo es un curioso personaje que, dicho sea de paso, está un poco enamorado de ti, aunque eso no tenga nada que ver con el asunto. Lo que cuenta es que ese hombre, que es al mismo tiempo un perfecto sinvergüenza y un individuo extraordinariamente hábil, no te jugará jamás una mala pasada. No veo por qué. Si tiene el cuadro, adiós muy buenas. ¿Montegrifo es capaz de vender a su madre por una acuarela? Sí. Pero a ti no puede. En primer lugar, porque entre Demetrius Siegler y yo le hemos hecho firmar una cantidad de documentos que no tienen valor legal si se hacen públicos, pues todo este asunto constituye un flagrante delito, pero que son suficientes para probar que eres completamente ajena a todo esto. También para involucrarlo a él, si se va de la lengua o juega sucio, hasta el punto de que le caiga encima una busca y captura internacional que no lo deje respirar durante el resto de su vida. Por otra parte, estoy en posesión de ciertos secretos cuya publicidad perjudicaría su reputación, creándole gravísimos problemas con la justicia. Entre otras cosas, que yo sepa, Montegrifo se ha encargado, al menos en dos ocasiones, de sacar del país, y vender ilegalmente objetos del patrimonio artístico, que llegaron a mis manos, y yo puse en las suyas como intermediario. Un redablo del siglo XV, atribuido a Perioyer, y robado en Santa María de Cascades en 1978, y aquel famoso Juan de Flandes desapareció, hace cuatro años de la colección Olivares, ¿recuerdas? Sí. Pero nunca imaginé que tú. César hizo una mueca indiferente. Así es la vida, princesa. En mi negocio, como en todos, la acrisolada honradez es el camino más seguro para morirse de hambre, pero no estábamos hablando de mí, sino de Montegrifo. Por supuesto, intentará quedarse con todo el dinero que pueda. Eso es inevitable. Pero se mantendrá dentro de límites que no perjudiquen el beneficio mínimo garantizado para tu sociedad panameña, cuyos intereses cuidará Siegler como un Doberman. Una vez concluido el negocio, Siegler trasvasará automáticamente el dinero de la cuenta bancaria de la sociedad anónima a otra cuenta privada cuyo discreto número te pertenece, y disolverá aquella para borrar los rastros, destruyendo también toda la documentación menos la referente al pasado turbio de Montegrifo. Esa la conservará para garantizarte la lealtad de nuestro amigo el subastador. Aunque estoy seguro de que, a esas alturas, tal precaución será superflua, por cierto. Mi buen Siegler tiene instrucciones expresas para desviar un tercio de tus beneficios hacia diversos tipos de inversiones seguras y rentables que blanqueen ese dinero y garanticen, aun en el caso de que te dediques a derrochar alegremente, la solvencia económica para el resto de tu vida. Deja que asesorar sin reservas, porque Siegler eres un buen hombre a quien conozco hace más de veinte años. Honrado, calvinista y homosexual. Te descontará escrupulosamente, eso sí, su comisión y los gastos. Julia, que había escuchado inmóvil, se estremeció. Todo encajaba a la perfección, como las piezas de un increíble rompecabezas. César no había dejado ni un solo cabo suelto. Tras dirigirle al anticuario una larga mirada, dio unos pasos por la habitación, intentando asimilar todo aquello. Demasiado para una sola noche, pensó mientras se detenía ante Muñoz, que la miraba imperturbable, aun con la colilla casi consumida en la boca. Posiblemente, también demasiado para una sola vida. «Veo», dijo la joven, volviéndose de nuevo hacia el anticuario que, «¿No has previsto todo, o casi todo? ¿También has pensado en don Manuel Belmonte? Quizá te parezca un detalle sin importancia, pero es el propietario del cuadro. También he pensado en eso. Naturalmente, tú puedes tener una loable crisis de conciencia, y decidir que no aceptas mi plan. En ese caso no tienes más que decírselo a Siegler, y el cuadro aparecerá en el lugar adecuado. A Montegrifo le dará un soponcio, pero tendrá que fastidiarse. A fin de cuentas, las cosas quedarían como antes. El cuadro revalorizado con el escándalo, y Claymore manteniendo el derecho a la subasta, pero en caso de que te inclines por el sentido práctico de la vida, tienes argumentos para tranquilizar tu conciencia. Belmonte se desprende del cuadro por dinero. Así que, excluido el valor sentimental, queda el económico. Y este se ve cubierto por el seguro. Además, nada te impide, de forma anónima, hacerle llegar la indemnización que juzgues oportuna. Tendrás dinero de sobra para eso. En cuanto a Muñoz, pues sí, dijo el jugador de ajedrez. La verdad es que tengo curiosidad por saber qué pasa conmigo. César lo miro, socarrón. A usted, queridísimo, le ha tocado la lotería. No me diga. Pues sí se lo digo. En previsión de que el segundo caballo blanco sobreviviese a la partida, me tomé la libertad de vincularlo documentalmente a la sociedad, con el 25% de las acciones. Lo que, lo que, entre otras cosas, le permitirá a usted comprarse camisas limpias y jugar al ajedrez, digamos en las Bahamas, si le apetece. Muñoz se llevó la mano a la boca y cogió entre los dedos el resto del cigarrillo que se había apagado. Lo contempló brevemente para dejarlo caer después, con gesto deliberado, sobre la alfombra. Lo encuentro muy generoso por su parte, dijo. César miró la colilla en el suelo, y después al ajedrecista. Es lo menos que puedo hacer. De algún modo, hay que comprar su silencio. Y además se lo ha ganado con creces. Digamos que es mi modo de compensar la jugarreta del ordenador. Y se le ha ocurrido pensar que yo puedo negarme a participar en esto. Pues sí. La verdad es que se me ha ocurrido. Es un tipo extraño, considerándolo bien. Pero ese ya no es asunto mío. Usted y Julia son ahora socios, así que arreglenlo solos. Yo tengo otras cosas en que pensar. ¿Qué das tú, César? dijo Julia. Yo. ¿El anticuario sonrió? Dolorosamente, creyó verla joven. Mi querida princesa, yo tengo muchos pecados que purgar y muy poco tiempo disponible, señaló el sobrelacrado sobre la mesa. Ahí tienes también una detallada confesión en la que figura toda la historia de Cabo Arrabo, excepto, naturalmente, nuestra combinación suiza. Tú, Muñoz, y de momento Monte Grifo, quedáis limpios como una patena. En cuanto al cuadro, explico con todo detalle su destrucción por razones personales y sentimentales. Estoy seguro de que, tras su sudo examen de esa confesión, los psiquiatras de la policía dictaminarán mi peligrosa esquizofrenia. ¿Piensas irte al extranjero? Ni hablar. Lo único que hace deseable tener un sitio a donde ir, es que eso permite hacer un viaje. Pero yo soy demasiado viejo. Por otra parte, tampoco me seduce la cárcel, o un manicomio. Debe de ser algo incómodo, con todos esos enfermeros corpulentos y atractivos dándole a uno duchas frías y cosas así. Me temo que no, querida. Tengo cincuenta años largos, y ya no estoy para ese tipo de emociones. Además, hay otro pequeño detalle. Julia lo miro, sombría. ¿Qué detalle? ¿Has oído hablar? César hizo una mueca irónica, de una goza que, se llama síndrome de no sé cuántos adquirido, algo que parece estar grotescamente de moda, pues lo mío es un caso terminal. Dicen. ¿Estás mintiendo? En absoluto. Te aseguro que lo llaman así. Terminal, como esas lóbregas estaciones del metro. Julia cerró los ojos. De repente, todo cuanto había alrededor pareció desvanecerse, y en su conciencia, sólo quedó un sonido apagado y sordo, como el de una piedra al caer en el centro de un estanque. Cuando volvió a abrirlos, sus párpados estaban llenos de lágrimas. ¿Estás mintiendo, César? Tú no. Dime que mientes. Ya quisiera yo, princesa. Te aseguro que, me encantaría poder decirte que todo ha sido una broma de mal gusto. Pero la vida es muy capaz de gastarle a uno esa clase de faenas. ¿Desde cuándo lo sabes? El anticuario desdeñó la pregunta con un languido gesto de la mano, como si el tiempo hubiese dejado de importarle. Dos meses, más o menos. Empezó con la aparición de un pequeño tumor en el recto. Algo bastante desagradable. Nunca me dijiste nada. ¿Por qué había de hacerlo? Disculpa, si parezco poco delicado, querida, pero mi recto siempre ha sido cosa mía. ¿Cuánto te queda? No demasiado. Seis o siete meses, creo. Y dicen que se adelgaza una barbaridad. Entonces te mandarán a un hospital. no irás a la cárcel. Ni siquiera al manicomio, como tú dices. César movió la cabeza, con serena sonrisa. No iré a ninguno de esos tres sitios, queridísima. ¿Te imaginas qué horror, morir de semejante vulgaridad? Ah, no. Ni hablar. Me niego. Ahora, a todo el mundo, le ha dado por irse de lo mismo. Así que rey víndico, al menos, el derecho a hacer mutis dándole un cierto toque personal al asunto. Debe de ser terrible llevarse como última imagen de este mundo un frasco de suero intravenoso colgado sobre tu cabeza, con las visitas, pisándote el tubo de oxígeno o algo por el estilo. Miró a su alrededor, los muebles, tapices y cuadros de la habitación. Prefiero reservarme un final florentino, entre los objetos que amo. Una salida así, discreta y dulce, va más con mis gustos y mi carácter. ¿Cuándo? Dentro de un rato. Cuando tengáis la bondad de dejarme solo. Muñoz aguardaba en la calle, apoyado en la pared y con el cuello de la gabardina subido hasta las orejas. Parecía absorto en secretas reflexiones. Y cuando Julia salió del umbral y llegó a su lado, tardó en levantar la mirada hacia ella. ¿Cómo piensa hacerlo? Preguntó. Ha sido prúsico. Tiene una ampolla guardada desde hace años. Sonrió amargamente. Dice que un pistoletazo es más heroico, pero que le dejaría en la cara una desagradable expresión de sobresalto. Prefiere tener buen aspecto. Comprendo. Julia encendió un cigarrillo. Lo hizo despacio, con deliberada lentitud. Hay una cabina telefónica aquí cerca, a la vuelta de la esquina, miró a Muñoz con expresión ausente. Me ha pedido que le concedamos diez minutos antes de llamar a la policía. Echaron a andar por la acera, el uno junto al otro, bajo la luz amarillenta de las farolas. Al final de la calle desierta, un semáforo cambiaba alternativamente del verde al ámbar, y después al rojo. El último destello iluminó a Julia, marcándole sombras irreales, y profundas en el rostro. ¿Qué piensa hacer ahora? Preguntó Muñoz. Había hablado sin mirarla, manteniendo la vista fija en el suelo, ante sí. Ella se encogió de hombros. Depende de usted. Entonces, por primera vez, Julia oyó reír a Muñoz. Era una risa profunda y suave, algo nasal, que parecía brotarle de muy adentro. Durante una fracción de segundo, la joven tuvo la impresión de que era uno de los personajes del cuadro, y no el jugador de ajedrez, quien la hacía sonar junto a ella. Su amigo César tiene razón, dijo Muñoz. Necesito camisas limpias. Julia acarició con los dedos las tres figuras de porcelana. Octavio, Lucinda Iscaramoguche, que llevaba en el bolsillo de la gabardina, junto al sobre lacrado. El frío de la noche le cortaba los labios, helando lágrimas en sus ojos. Dijo algo más antes de quedarse solo. Preguntó Muñoz. Ella se encogió otra vez de hombros. Nexumadeo en Formis, no soy tan feo. Me he visto últimamente en la orilla, cuando el mar estaba sereno. Había sido muy propio de César citar a Virgilio, cuando ella se volvía por última vez, ya en el umbral, para abarcar con una mirada el salón en penumbra. Los tonos oscuros de los viejos cuadros en las paredes. El tenue reflejo tamizado por la pantalla de pergamino sobre la superficie de los muebles. El marfil amarillento, el dorado en los lomos de los libros. Y César en contraluz, de pie en el centro del salón, sin poderse distinguir ya sus facciones. Silueta delgada y nitida como el perfil de una medalla o un camafeo antiguo, y su sombra proyectada sobre los árabescos rojos y ocres de la alfombra, casi rozando los pies de Julia. Y el carillón que sonó en el mismo instante en que ella cerraba la puerta como si fuese la losa de una tumba, igual que si todo estuviera previsto de antemano, y cada uno hubiese interpretado a conciencia el papel asignado en la obra, que concluía sobre el tablero a la hora exacta, cinco siglos después del primer acto, con la precisión matemática del último movimiento de la dama negra. No, murmuró en voz baja, sintiendo que la imagen se alejaba despacio, hundiéndose en la profundidad de su memoria. En realidad no dijo nada. Muñoz levantó el rostro, como un perro flaco y desgarbado que husme hace el cielo oscuro sobre sus cabezas, y sonrió con retorcido afecto. Lástima, dijo. Habría sido un excelente jugador de ajedrez. El eco de sus pasos resuena en el claustro vacío, bajo las bóvedas que ya inundan las sombras. Los últimos rayos de sol poniente llegan casi horizontales, amortiguados por las celosías de piedra, tiñendo de resplandor rojizo los muros del convento, las hornacinas vacías, las hojas de hiedra que amarillea el otoño enroscadas en los capíteles, monstruos, guerreros, santos, animales mitológicos bajo los graves arcos góticos que circundan el jardín invadido por la maleza. El viento, que anuncia los fríos que vienen del norte precediendo al invierno, ululas fuera, al ascender por la ladera de la colina, agitando ramas en los árboles, y arranca sonidos de piedra centenaria a las gárgolas y aleros del tejado, balanceando los bronces del campanario, donde una veleta chirriante y oxidada, señala contumaz hacia un surquisa luminoso, lejano e inaccesible. La mujer enlutada, se detiene junto a una pintura mural desconchada por el tiempo y la humedad, de cuyos colores originales apenas quedan algunos restos. El azul de una túnica, el ocre del dibujo, una mano truncada a la altura de la muñeca cuyo índice señala un cielo inexistente, un Cristo cuyas facciones se confunden con el yeso desmenuzado de la pared, un rayo de sol o de luz divina, ya, sin origen ni destino, suspendido entre cielo y tierra, segmento de claridad amarilla absurdamente congelado en el tiempo y en el espacio, al que los años y la intemperie hacen desvanecerse poco a poco hasta extinguirlo o borrarlo, como si jamás hubiese estado allí. Y un ángel de boca inexistente y ceñó fruncido, como el de un jueso o un verdudo, del que sólo se adivinan, entre los restos de pintura, unas alas manchadas de cal, un fragmento de túnica y una espada de contornos imprecisos. La mujer enlutada aparta las tocas negras que le cubren la parte superior del rostro y mira durante largo rato los ojos del ángel. Desde hace dieciocho años, se detiene aquí cada día a la misma hora y observa los estragos con los que el tiempo roe los rasgos de esa pintura. Así ha ido viéndola borrarse poco a poco, como una lepra que arranque la carne a trozos, que haga desvanecerse los contornos del ángel, fundiéndolos con el yeso sucio de la pared, con las manchas de humedad que abolsan los colores, cuartean y desprenden las imágenes. Allí, donde ella vive no hay espejos. La regla en que profesó, o tal vez, la obligaron a profesar, su memoria tiene cada vez más espacios en blanco, como la pintura de la pared, los prohíbe. Hace dieciocho años que no ve su propio rostro, y para ella es aquel ángel, que sin duda alguna vez poseyó bellos rasgos, la única referencia exterior del paso del tiempo en sus facciones. Pintura desconchada, en lugar de arrugas, trazos desvaidos, en vez de piel marchita. A veces, en momentos de lucidez que llegan como una ola, lamiendo la arena de una playa, y a los que se aferran con desesperación, intentando fijarlos en su memoria confusa, atormentada por fantasmas, cree recordar que tiene cincuenta y cuatro años. De la capilla llega, amortiguado por el espesor de los muros, un coro de voces que cantan las alabanzas de Dios antes de dirigirse al refectorio. La mujer enlutada tiene, dispense de asistir a algunos oficios, y a esa hora se la deja pasear sola por el claustro desierto, como sombra oscura y silenciosa. De su cintura pende un largo rosario de madera enegrecida que hace tiempo no desgrana. El lejano cantor religioso se confunde con el silbar del viento. Cuando reanuda su camino y llega junto a la ventana, el sol agonizante es una mancha de claridad rojiza comprimida en la distancia, bajo las nubes color de plomo que bajan del norte. Al pie de la colina hay un lago ancho y gris, con reflejos de color acero. La mujer apoya las manos, secas y huesudas, en el alféizar de la ventana, una ventana ojival. Otra vez, como cada tarde, los recuerdos retornan sin piedad, y siente como el frío de la piedra asciende por sus brazos, y se le aproxima lenta, peligrosamente, al gastado corazón. La acomete un tos desgarrada que sacude su cuerpo frágil, minado por la humedad de tantos inviernos, atormentado por la reclusión, la soledad y la intermitente memoria. Ya no escucha los cantos de la capilla, ni el sonido del viento. Ahora es la música monótona y triste de una mandolina que emerge entre las brumas del tiempo, y el horizonte hostil y otoñal se desvanece ante sus ojos para dibujar, como en la pintura de un cuadro, otro paisaje. Una suave llanura ondulada de la que emerge en la distancia, recortándose en el cielo azul como trazada por delicado pincel, la fina silueta de un campanario. Y de pronto, le parece escuchar el rumor de dos hombres sentados a una mesa, el eco de una risa. Y piensa que, si se vuelve a mirar atrás, se verá a sí misma sentada en un escabel con un libro en el regazo, y al levantar los ojos encontrará el destello de un gorjal de acero y de un toizón de oro. Y un anciano de barba gris le sonreirá mientras, con un pincel en la mano, traza sobre una tabla de roble, con la parcimonia y la sabiduría de su oficio, la imagen eterna de aquella escena. Por un instante, el viento desarra la capa de nubes, y un postre reflejo de luz, al reverberar en las aguas del lago, ilumina el rostro envejecido de la mujer, deslumbrando sus ojos claros y fríos, casi apagados. Después, al extinguirse, el viento parece aullar con más fuerza y mueve las tocas negras, que se agitan como alas de un cuervo. Entonces vuelve a sentir ese dolor punzante que le roe las entrañas, junto al corazón. Un dolor que paraliza medio cuerpo, y ningún remedio consigue aliviar. Que le hiela los miembros, la respiración. El lago ya no es, sino una mancha, opaca bajo las sombras. Y la mujer enlutada, que en el mundo, se llamó Beatriz de Borgoña, sabe que ese que llega del norte será su último invierno. Y se pregunta si, en el lugar oscuro al que se dirige, habrá misericordia suficiente para borrarle los últimos girones de la memoria. La Navata Abril de 1990 Fin ¿Qué? La Navata